Suma y narración de los incas, que los indios llamaron Capacuna, que fueron señores de la ciudad del Cusco, y de todo lo a ella sujeto. Juan de Betanzos. Sinopsis. La obra difunde de manera natural, la historia de las culturas desarrolladas en los territorios andinos, desde milenios atrás, y también narra la reunión con los españoles. Escrita entre 1542 y 1557, muy poco después de haber sido conquistado el imperio inca, a partir de las testificaciones orales de ancianos, que custodiaban la memoria del pasado. Su escritor, Juan de Betanzos, al casar con la esposa principal de Atahualpa, le posibilitó relacionarse con los superiores indígenas, y comprender las leyes y el orden social del mundo incaico. Desde que por los años de 1607, el erudito dominico Fray Gregorio García, dio noticia en el proemio y episodio 7, del libro último de su origen de los indios, de la historia hecha por Juan de Betanzos del principio, descendencia y sucesión de los incas, y de sus guerras y sucesos hasta la entrada de los españoles en el Perú, añadiendo que la tenía en su poder, y le había ayudado mucho para aquel su escrito, no creo que nadie se haya ocupado en ella, ni dado cuenta de su paradero con. Posterioridad a la muerte de García, acaecida en su convento de Baeza. Salvo la ligera mención que les merece a León Pinelo y Nicolás Antonio, y esa de referencia a lo que dijo el dominico, el libro de Betanzos no vuelve a sonar hasta nuestros días, citado dos o tres veces, y no con distinción, por Prescott en su conquista del Perú, entre los materiales de que se sirvió para recomponer o fantasear el pasado de aquella vastísima monarquía. Pero el título bajo el cual hace sus cortas citas, demuestra que el manuscrito que tuvo a la mano no es el de Fray Gregorio, original o copia, sino un traslado de la que existe en el mismo Códice LJ5 de la Biblioteca del Escorial que guarda anónima la segunda parte de la Crónica del Perú de Cieza de León, y que el célebre historiador norteamericano recibiría probablemente con otro traslado de esa segunda parte, endosada por quien lo sacó de los papeles del Lord Kimboroug a Juan de Sarmiento, y remitido de Londres por M. R. Rich, y a la copia del libro de Betanzos existente en el Escorial, le falta mucho, por desgracia, para estar completa. Por lo menos, tal como yo la hallé el verano de 1875 en un grueso volumen encuadernado largos años atrás y con todos sus folios, y presumo que de igual suerte la hallaría el que sacó la copia para Kimboroug, constaba solamente de los principios y de los 18 primeros episodios, el último incompleto. Y no es eso lo peor, sino que, en mi entender, dicho fragmento, aunque considerable, es lo único que hoy se conoce de la suma y narración de los incas. El silencio de los bibliófilos y de los cronistas dominicanos, por una parte, y por otra el ningún resultado de mis gestiones en busca del MS, que tuvo y aprovechó Fray Gregorio, y que seguramente legaria al convento donde murió, son indicios de mal agüero. Ahora, lo que conviene examinar, con vista de estas fatales presunciones, es si aquellos principios y episodios valen la pena de ser publicados antes y con tiempo, o si será preferible esperar a que parezca lo restante, y, con todo junto, formarse cabal idea de la importancia de la obra y mérito del autor y decidir entonces si merecen el honor de la estampa. No negaré que en estas cosas, como buen español, peco de impaciente, pero, y si Betanzos tuviera que aguardarse por los siglos, que bien pudiera suceder. Además, por lo que hace a los restos de su tratado, yo los creo de verdadera importancia y de no poca utilidad para el estudio de las antigüedades peruanas, y no tan sólo por las noticias únicas que en ellos se consignan, y por la inestimable circunstancia de haberse recogido y averiguado todos los datos que contienen desde los primeros años de la conquista hasta el de 1551, sino muy especialmente por su estilo, que los hace sin par. Nadie como Betanzos, al referir las obras, hechos, acciones y pasiones, de los indios peruanos, retrata con más verdad el carácter de esta gente, su flema, su calma, y los súbitos arranques de crueldad, alegría, tristeza o miedo que con ella contrastan, las cosas, en su historia, suceden a lo indio, no como en Cieza y Garcilaso y otros las leemos, a la española, o quizá a la romana y a la griega. Cuando habla un personaje habla y se produce como en su tierra, discurriendo prolijamente, remachando los conceptos, repitiendo, sin necesidad, unas mismas frases, escaseando los sinónimos bien se le puede creer a Betanzos lo que dice en la dedicatoria a don Antonio de Mendoza, que para hacer su historia verdadera tuvo que traducir cómo ello pasaba y guardar la manera y orden de hablar de los naturales. Pues un trabajo de estas condiciones no debe continuar inédito. En cuanto a lo que atañe a la personalidad de su autor, siquiera no fuese más que porque se sepa que compuso antes que la suma y narración de los incas una doctrina cristiana y dos vocabularios quichuas, los primeros, quizás, que sean escrito, era buen pretexto la publicación de aquella, supliendo así las omisiones de Pinelo, Nicolás Antonio, del mismo Fray Gregorio, que es lo más extraño, y del erudito bibliógrafo gallego don Manuel Murguía, el cual da como sentado que Betanzos es paisano suyo, fundándose, sin duda, en el apellido, que no siempre es fundamento bastante en ese género de deducciones. Lo cierto y averiguado acerca de la persona de este escritor oscurecido, es que pasó a la conquista del Perú con Francisco Pizarro, y que habiéndose consagrado, sin descuidar otros intereses, al estudio del idioma quichua, fue nombrado lengua o intérprete oficial del gobernador y después de la audiencia y de los vireyes sucesivos. Avecindose en el Cusco, aunque no de los primeros, y tenía sus casas al barrio de Carmenca, no lejos de las que fueron de Diego de Silva, hijo del famoso novelista Feliciano de Silva. Muerto el marqués don Francisco Pizarro, casó con una de sus mancebas, llamada Añas, según creo, en su gentilidad, y al bautizarse doña Angelina, ñusta o princesa real, hermana de Atahuaypa y madre de don Francisco Pizarro, tercero hijo del marqués y único que murió sin legitimar. Este casamiento y su reputación de gran lenguaraz le valieron ser nombrado el año de 1558 por el marqués de Cañete, intérprete y negociador con Fray Bautista García en la conversión y reducción de Inca Sayri Tupac Yupanqui, retirado en los Andes, las cuales se llevaron a cabo felicísimamente. También hubo de intervenir después, en tiempo del gobernador Lope García de Castro, en las primeras negociaciones que se entablaron con el otro inca rebelde Titucusi Yupanqui. Ignoro cuando Betanzos falleció, solo sé que su muerte, y antes la del Viré y Mendoza, que le mandó escribir la suma y narración de los incas, terminada en el año de 1551, impidieron que este libro se publicase. Al hacerlo yo, sigo la misma norma que he adoptado en la edición de la segunda parte de la crónica de Cieza, esto es, limitarme a la restauración del MS, que es de la misma letra y calidad que el otro, y excusar en lo posible observaciones críticas tocantes al fondo del tratado, así porque su extensión las haría impropias de unas notas, como porque semejante trabajo tendría que ser, por fuerza, defectuoso, a causa de hallarse inéditos todavía o muy mal traducidos, otros libros donde sé. Historia largamente de los antiguos monarcas peruanos y las cosas de su monarquía. Majestad Jiménez de la Espada. Suma y narración de los incas. Que los indios llamaron Capatcuna, que fueron. Señores en la ciudad del Cusco, y de todo Loa. Ellas sujeto, que fueron mil leguas de tierra. Las cuales eran desde el río de Maule, que es. Delante de Chile, hasta de aquella parte de la. Ciudad del Quito, todo cual poseyeron y señorearon. Hasta que el marqués don Francisco Pizarro. Lo ganó e conquistó e puso debajo del yugo. E dominio real de su majestad, en la cual. Suma se contiene la vida y hechos de los incas. Capatcuna pasados. Agora nuevamente. Traducido e recopilado de lengua india. De los naturales del Perú por Juan. De Betanzos, vecino de la gran. Ciudad del Cusco. La cual. Suma y historia va. Dividida en dos. Partes. Tabla. De los incas y Capatcuna, señores que fueron de estas provincias del Perú. Primero, Mango Capac, Manco Capac. Segundo, Chincheroca, Sinchirroca, su hijo. Tercero, Yoke Yupanque, Yoke Yupanqui, su hijo. Cuarto, Capac Yupanque, Capac Yupanqui, su hijo. Quinto, Maitacapac, su hijo. Sexto, Ingaroca Inga, Incaroca Inca, su hijo. Séptimo, Yaguar Huaca Kinga Yupanque, Yaguar Huaca Kinga Yupanqui, hijo mayor. Octavo, Viracocha Inga, Huiracocha Inca, su hijo. Noveno, Yanga Yupanque Pachacuti Yancea, Inca Yupanqui Pachacute Kinka, hijo menor. Décimo, Yamque Yupanqui, Inca Yupanqui. Undécimo, Topa Inga Yupanqui, Tupac Inca Yupanqui. Duodécimo, Huayna Capac, Huayna Capac. Décimo tercero, Atahualpa, Atahualpa, su hermano. Los que después de la muerte de Atahualpa nombró el marqués Ingas, Topahualpa, Tupacuaypa, Mango YANGA, Manco Inca. El que nombraron los capitanes de Mango Inga, Sayre Topa, Sayre Tupac, que agora está en las montañas. Al illustre y excelentísimo señor don Antonio de Mendoza, Visorey y Capitán General por su majestad en estos reinos y provincias del Pirú. Ilustrísimo y excelentísimo señor, acabado de traducir y recopilar un libro que doctrina cristiana se dice, en el cual se contiene la doctrina cristiana y dos vocabularios, uno de vocablos, y otro de noticias y oraciones enteras y coloquios y confisionario, quedó mi juicio tan fatigado y mi cuerpo tan cansado, en seis años de mi mocedad que en el gasté, que propuse, y había determinado entre mí, de no componer ni traducir otro libro de semejante materia en lengua india, que tratase de los hechos y costumbres de estos indios naturales del Perú, por el gran trabajo que dello vi que se me ofrecia y por la variedad que hallaba en el informarme de estas cosas, y ver cuán diferentemente los conquistadores hablan de ello, y muy lejos de lo que los indios usaron, y esto creo yo ser, porque entonces, no tanto se empleaban en sabello, cuanto en sujetar la tierra y adquirir, y también, porque, nuevos en el trato de los indios, no sabrían inquirillo y preguntallo, faltándoles la inteligencia de la lengua, y los indios, recelándose, no sabrían dar entera relación. Fácil cosa podría parecer escribir semejantes libros, y muy difícil contentar al lector, porque los ojos, contentanse con que sea bien legible la letra, más, el delicado, y experimentado juicio de vuestra ilustrísima señoría requería estilo gracioso y elocuencia suave, lo cual ya, para presente y servicio que yo a vuestra excelencia hiciese, en mi falta, y la historia de semejante materia no da lugar, pues para ser verdadero y fiel traducidor, tengo de guardar la manera y orden del hablar de los naturales. Y viniendo al propósito, digo, que en esta presente escritura algunos ratos empleará vuestra excelencia a los ojos para le ella, la cual, aunque no sea volumen muy alto, ha sido muy trabajoso, lo uno, porque no le traduje y recopilé siendo informado de uno solo, sino de muchos, y de los más antiguos y de crédito que hallé entre estos naturales, y lo otro, pensando que había de ser ofrecida a vuestra excelencia. A me he sido también muy penosa, por el poco tiempo que he tenido para ocuparme en ella, pues para el otro libro de la doctrina era menester todo, y sobre todo, añadiose al trabajo haber de dar fin a este libro en breve, ahora que vuestra excelencia me lo mandó. Los nombres de los ingas que los indios llamaron Kapatkuna, que a su entender quiere decir, que mayor no lo hay ni puede haber, he cuyos hechos y vidas aquí escribo, la tabla de los cuales se hallará en fin de este prólogo, si alguno me quisiera redarguir que en la materia de este libro hay algo superfluo o que dejé algo de decir por olvido, será sin motivo, dicho de indios comunes que hablan por antojo o por sueños, que en sí lo suelen hacer, o porque a los tales reprendedores les parecia, cuando se informaban, que los indios comunes querían decir lo que ellos ahora afirman contando estas cosas, no lo entendiendo retamente. Ni aún las lenguas, en los tiempos pasados, no sabían inquirir y preguntar lo que ellos pretendían saber y ser informados. Bien veo ser niñerías y vanidades lo que estos indios usaban y yo escribo aquí, mas, relatarlas yo siendo mandado, tengo de traducir cómo ello pasaba, y por tanto este libro reciba favor de vuestra excelencia. Excelentísimo Señor, la vida y estado de vuestra excelencia, nuestro Señor prospere con mucha felicidad. Episodio I. Que trata del Conti Cibiracocha, que ellos tienen que fue el hacedor, e de cómo hizo el cielo e tierra e las gentes indios de estas provincias del Perú. En los tiempos antiguos, dicen ser la tierra e provincia del Perú escura, y que en ella no había lumbre ni día. Que había en este tiempo cierta gente en ella, la cual gente tenía cierto Señor que la mandaba y a quien ella era subjeta. Del nombre de esta gente y del Señor que la mandaba no se acuerdan. Y en estos tiempos que esta tierra era toda noche, dicen que salió de una laguna que es en esta tierra del Perú en la provincia que dicen de Coyasuyo, un Señor que llamaron Conti Cibiracocha, el cual dicen haber sacado consigo cierto número de gentes, del cual número no se acuerdan. Y como éste hubiese salido de esta laguna, fuese de allí a un sitio que es junto a esta laguna, que está donde hoy día es un pueblo que llama Antia Guanaco, en esta provincia ya dicha del Coyao, y como allí fuese él y los suyos, luego allí en improviso dicen que hizo el sol y el día, y que al sol mandó que anduviese por el curso que anda, y luego dicen que hizo las estrellas y la luna. El cual Conti Cibiracocha, dicen haber salido otra vez antes de aquella, y que en esta vez primera que salió, hizo el cielo y la tierra, y que todo lo dejó escuro, y que entonces hizo aquella gente que había en el tiempo de la oscuridad ya dicha, y que esta gente le hizo cierto de servicio a este Viracocha, y como de ella estuviese enojado, tornó esta vez postrera y salió como antes había hecho, y a aquella gente primera y a su Señor, en castigo del enojo que le hicieron, hizo los que se tornasen. Piedra luego. Así como salió y en aquella misma hora, como ya hemos dicho, dicen que hizo el sol y día, y luna y estrellas, y que esto hecho, que en aquel asiento de Tiaguanaco, hizo de piedra cierta gente y manera de dechado de la gente que después había de producir, haciéndolo en esta manera, que hizo de piedra cierto número de gente y un principal que la gobernaba y señoreaba y muchas mujeres preñadas y otras paridas y que los niños tenían en cunas, según su uso, todo lo cual ansí hecho de piedra, que lo apartaba a cierta parte, y que él luego hizo otra provincia allí en Tiaguanaco, formándolos de piedras en la manera ya dicha, y como los hubiese acabado de hacer, mandó a toda su gente que se partiesen todos los que él allí consigo tenía, dejando solos dos en su compañía, a los cuales dijo que mirasen aquellos bultos y los nombres que les había dado a cada género de aquellos, señalándoles y diciéndoles, estos se llamarán los tales y saldrán de tal fuente en tal provincia, y poblarán en ella, y allí serán aumentados, y estos saldrán de tal cueva, y se nombrarán los fulanos, y poblarán en tal parte, y así como yo aquí los tengo pintados y hechos de piedras, ansían de salir de las fuentes y ríos, y cuevas y cerros, en las provincias que ansíos he dicho y nombrado, e iréis luego todos vosotros por esta parte, señalándoles hacia donde el sol sale, dividiéndoles a cada uno por sí y señalándoles el derecho que deba de llevar. Episodio 2 ¿En qué se trata cómo salieron las gentes de esta tierra por mandado de Viracocha y a sí mismo de aquellos sus Viracochas que para ello enviaba, y cómo el Contici Viracocha en sí mismo se partió, e los dos que le quedaron, a hacer la misma obra, y cómo se juntó, al fin de haber esto acabado, con los suyos, y se metió por la mar, a donde nunca más le vieron. E ansí se partieron estos Viracochas que habéis oído, los cuales iban por las provincias que les había dicho Viracocha, llamando en cada provincia, ansí como llegaban, cada uno de ellos, por la parte que iban a la tal provincia, los que el Viracocha en Tiaguanaco les señaló de piedra que en la tal provincia habían de salir, puniéndose cada uno de estos Viracochas allí y junto al sitio do les era dicho que la tal gente de allí había de salir, y siendo ansí, allí este Viracocha decía en altavoz. Fulano, salí de poblar esta tierra que está desierta, porque ansí lo mandó el Contici Viracocha, que hizo el mundo. Y como estos ansí los llamasen, luego salían las tales gentes de aquellas partes y lugares que ansí les era dicho por el Viracocha. Y ansí dicen que iban estos llamando y sacando las gentes de las cuevas, ríos y fuentes e altas sierras, como ya en el episodio antes de este habéis oído, y poblando la tierra hacia la parte do el sol sale. He como el Contici Viracocha hubiese ya despachado esto, y ido en la manera ya dicha, dicen que los dos que allí quedaron con él en el pueblo de Tiaguanaco, que los envió a sí mismo a que llamasen y sacasen las gentes en la manera que ya habéis oído, dividiendo estos dos en esta manera, que envió el uno por la parte y provincia de Condesuyo, que es, estando en este Tiaguanaco las espaldas do el sol sale, a la mano izquierda, para que ansí mismo fuesen hacer lo que habían ido los primeros, y que ansí mismo llamasen los indios y naturales de la provincia de Condesuyo, y que lo mismo envió el otro por la parte y provincia de Andesuyo, que es a la otra manderecha, puesto en la manera dicha, las espaldas hacia do el sol sale. Y estos dos ansí despachados, dicen que él ansí mismo se partió por el derecho hacia el Cuzco, que es por el medio de estas dos provincias, viniendo por el camino real que va por la sierra hacia Caxamalca, por el cual camino iba él ansí mismo llamando y sacando las gentes en la manera que ya habéis oído. Y cómo llegase a una provincia que dicen Cacha, que es de Indios Canas, la cual está dieciocho leguas de la ciudad del Cuzco, este Viracocha, como hubiese allí llamado estos Indios Canas, que luego cómo salieron, que salieron armados, y cómo viesen al Viracocha, no lo conociendo, dicen que se venían a él con sus armas todos juntos al ematar, y que él, como los viese venir ansí, entendiendo a lo que venían, luego improviso hizo que cayese fuego del cielo y que viniese quemando una cordillera. De un cerro hacia do los Indios estaban. Y cómo los Indios viesen el fuego, que tuvieron temor de ser quemados y arrojaron las armas en tierra, y se fueron derechos al Viracocha, y cómo llegasen a él, se echaron por tierra todos, el cual, como ansí los viese, tomó una vara en las manos y fue do el fuego estaba, y dio en él dos o tres varazos y luego fue muerto. Y todo esto hecho, dijo a los Indios como él era su hacedor, y luego los Indios Canas hicieron en el lugar do él se puso, para que el fuego cayese del cielo y de allí partió a Matalles, una suntuosa huaca, que quiere decir huaca adoratorio o ídolo, en la cual huaca ofrecieron mucha cantidad de oro y plata estos y sus descendientes, en la cual huaca pusieron un bulto de piedra esculpido en una piedra grande de casi cinco varas en largo y de ancho una vara o poco menos, en memoria de este Viracocha. Y de aquello allí subcedido, lo cual dicen estar hecha esta huaca desde su antigüedad hasta hoy. Y yo he visto el cerro quemado y las piedras de él, y la quemadura es de más de un cuarto de legua, y viendo esta admiración, llamé en este pueblo de Chaca a los Indios e principales más ancianos, e pregunteles que hubiese sido aquello de aquel cerro quemado, y ellos me dijeron esto que habéis oído. Y la huaca de este Viracocha está en derecho de esta quemadura un tiro de piedra de ella, en un llano y de la otra parte de un arroyo que está entre esta quemadura y la huaca. Muchas personas han pasado este arroyo y han visto esta huaca, porque han oído lo ya dicho a los Indios, y han visto esta piedra, que preguntando a los Indios que qué figura tenía este Viracocha cuando ansí le vieron los antiguos, según que de ello ellos tenían noticia, y dijeronme que era un hombre alto de cuerpo y que tenía una vestidura blanca que le daba hasta los pies, y que esta vestidura traía ceñida, y que traía el cabello corto y una corona hecha en la cabeza a manera de sacerdote, y que andaba destocado, y que traía en las manos cierta cosa que a ellos les parece el día de hoy como estos breviarios que los sacerdotes traían en las manos. Y esta es la razón que yo de esto tuve, según que los Indios me dijeron. Y preguntéles cómo se llamaba aquella persona en cuyo lugar aquella piedra era puesta, y dijeronme que se llama Contisibiracocha Pachayachachic, que quiere decir en su lengua, Dios Hacedor del Mundo. Y volviendo a nuestra historia, dicen que después de haber hecho en esta provincia de Cacha este milagro, que pasó adelante, siempre entendiendo en su obra, como ya habéis oído, y como llegase a un sitio que ahora dicen el tambo de Urcos, que seis leguas de la ciudad del Cusco, subióse a un cerro alto y sentose en lo más alto de él, de donde dicen que mandó que produciesen y saliesen de aquella altura los indios naturales que allí residen el día de hoy. Y porque este viracocha allí se hubiese sentado, le hicieron en aquel lugar una muy rica y suntuosa huaca, en la cual huaca, porque se sentó en aquel lugar este viracocha, pusieron los que la edificaron un escaño de oro fino, y el bulto que en el lugar de este viracocha pusieron, le sentaron en este escaño, el cual bulto de oro fino, en la parte del Cusco que los cristianos hicieron cuando le ganaron, valió o pesó, dieciséis o dieciocho mil pesos. Y de allí el viracocha se partió y vino haciendo sus gentes, como ya habéis oído, hasta que llegó al Cusco, donde llegado que fue, dicen que hizo un señor, al cual puso por nombre Alcabiza, y puso nombre en sí mismo a este sitio, do este señor hizo, Cusco, y dejando orden como después que él pasase produciese los orejones, se partió adelante haciendo su obra. Y como llegase a la provincia de Puerto Viejo, se juntó allí con los suyos que ante él enviaba en la manera ya dicha, donde como allí se juntasen, se metió por la mar juntamente con ellos, por do dicen que andaba él y los suyos por el agua así como si anduvieran por tierra. Otras muchas cosas hubiera aquí más escripto de este viracocha, según que estos indios me han informado de él, sino, por evitar prolijidad y grandes idolatrías y bestialidad, no las puse, donde le dejaremos y hablaremos del producimiento de los orejones de la ciudad del Cusco, que en sí mismo van, usan, y siguen la bestialidad e idolatría gentílica y bárbara que ya habéis oído. Episodio 3. En que trata del sitio y manera en, así, que tenía el lugar de hora dicen y llaman la gran ciudad del Cusco, y del producimiento de los orejones y según que ellos tienen que producieron y salieron de cierta cueva. En el lugar y sitio que hoy dicen y llaman la gran ciudad del Cusco, en la provincia del Perú, en los tiempos antiguos, antes que en él lo viese señores orejones, incas, capatcuna, que ellos dicen reyes, había un pueblo pequeño de hasta treinta casas pequeñas pajizas y muy ruines, y en ellas había treinta indios, y el señor y cacique de este pueblo se decía Alcabiza, y lo demás de entorno de este pueblo pequeño, era una ciénaga de junco, y, hierba cortadera, la cual ciénaga causaban los manantiales. De agua que de la sierra y lugar do agora es la fortaleza salían, y esta ciénaga era y se hacía en el lugar do agora es la plaza y las casas del marqués don Francisco Pizarro, que después esta ciudad ganó, y lo mismo era en el sitio de las casas del comendador Hernando Pizarro, y asimismo era ciénaga el lugar y sitio do es en esta ciudad, de la parte del arroyo que por medio de ella pasa, el mercado o tianguez, plaza de contratación de los mismos naturales indios. Al cual pueblo llamaban los moradores del desde su antigüedad Cusco, y lo que quiere decir este nombre Cusco no lo saben declarar, más de decir que ansí se nombraba antiguamente. Y viviendo y residiendo en este pueblo Alcabiza, abrió la tierra una cueva siete leguas de este pueblo, doyámano y pacaritambo, que dice casa de producimiento, y esta cueva tenía la salida de ella cuanto un hombre podía caber saliendo o entrando a gatas, de la cual cueva, luego que se abrió, salieron cuatro hombres con sus mujeres, saliendo en esta manera. Salió primero el que se llamó Ayar Cache y su mujer con él, que se llamó Mama Huaco, y tras éste salió otro que se llamó Ayar Oche, y tras él su mujer, que se llamó Cura, y tras éste salió otro que se llamó Ayar Auka, y su mujer, que se llamó Rawa Okyo, y tras ésto salió otro que se llamó Ayar Mango, a quien después llamaron Mango Kapak, que quiere decir el rey Mango, y tras éste salió su mujer que llamaron Mama Okyo, los cuales sacaron en sus manos, de dentro de la cueva, unas alabardas de oro, y ellos salieron vestidos de unas vestiduras de lana fina tejida con oro fino, y a los cuellos sacaron unas bolsas, ansimismo de lana y oro, muy labradas, en las cuales bolsas sacaron unas ondas de niebos. Y las mujeres salieron asimismo vestidas muy ricamente, con unas mantas y fajas, que ellos llaman chumbis, muy labradas de oro, y con los prendederos de oro muy fino, los cuales son unos alfileres largos de dos palmos que ellos llaman topos, y ansimismo sacaron estas mujeres el servicio con que habían de servir y guisar de comer a sus maridos, como son ollas y cántaros pequeños, y platos y escudillas y vasos para beber, todo de oro fino. Los cuales, como fuesen de allí hasta un cerro que está legua y media del Cozco, Guanacaure, y descendieron de allí, a las espaldas de este cerro, a un valle pequeño que en él se hace, donde como fuesen allí, sembraron unas tierras de papas, comida de estos indios, y subiendo un día al cerro Guanacaure para de allí mirar y de visar donde fuese mejor asiento y sitio para poblar, y siendo ya encima del cerro, hallar Cache, que fue el primero que salió de la cueva, sacó una onda y puso en ella una piedra y tiróla a un cerro alto, y del golpe que dio, derribó el cerro y hizo en él una quebrada, y ansimismo tiró otras tres piedras, y hizo de cada una una quebrada grande en los cerros altos, los cuales tiros eran y son, desde donde los tiró hasta donde el golpe hicieron, según que ellos lo fantasean, espacio de legua y media y de una legua. Y viendo estos tiros de onda a los otros tres sus compañeros, pararonse a pensar en la fortaleza de este hallar Cache, y apartaronse de allí un poco aparte, y ordenaron de dar manera como a que el hallar Cache se echase de su compañía, porque les parecía que era hombre de grandes fuerzas y valerosidad, y que los mandaría y subjetaría andando el tiempo, y acordaron de tornar desde allí a las cuevas donde habían salido, y porque ellos al salir habían dejado muchas riquezas de oro y ropa y del más servicio. Dentro de la cueva, ordenaron, sobre cautela, que tenían necesidad de este servicio, que volviese a los sacar a Yar Cache, el cual dijo que le placia, y siendo ya a la puerta de la cueva, a Yar Cache entró agatado, bien así como había salido, que no podían entrar menos, y como le viesen los demás dentro, tomaron una gran losa, y cerraronle la salida y puerta por do entró, y luego, con mucha piedra y mezcla, hicieron a esta en toda, entrada, una gruesa pared, de manera que cuando volviese a salir, no pudiese y se quedase allá. Y esto acabado, estuviéronse allí hasta que dende a cierto rato oyeron como daba golpes en la losa de dentro a Yar Cache, y viendo los compañeros que no podía salir, tornaronse al asiento de Guanacaure, donde estuvieron los tres juntos un año y las cuatro mujeres con ellos, y la mujer de Yar Cache, que ya era quedado en la cueva, dieron la a Yar Mango, para que le sirviese. Episodio 4 ¿En qué trata cómo a Yar Mango se descendió de los altos de Guanacaure a vivir a otra quebrada, donde, después de cierto tiempo, de allí se pasó a vivir a la ciudad del Cuzco, en compañía de Alcabiza, dejando en el cerro Guanacaure a su compañero Ayaroche hecho ídolo, como por la historia más largo lo contará? Y el año cumplido que allí estuvieron, pareciéndoles que aquel sitio no era cual les convenía, pasaronse de allí media legua más hacia el Cuzco, a otra quebrada, que estuvieron otro año, y desde encima de los cerros de esta quebrada, la cual se llama Matagua, miraban el valle del Cuzco y el pueblo que tenía poblado Alcabiza, y parecioles que era buen sitio aquel do estaba poblado aquel pueblo de Alcabiza, y descendidos que fueron al sitio y ranchería que tenían, entraron en su acuerdo, y parecioles que el uno de ellos se quedase en el cerro de Guanacaure hecho ídolo, y que los que quedaban, fuesen a poblar con los que vivían en aquel pueblo y que adorasen a este que Ansi quedase hecho ídolo, y que hablase con el sol, su padre, que los guardase y aumentase y diese hijos, y los enviase buenos temporales. Y luego se levantó en pie Ayaroche y mostró unas alas grandes y dijo que él había de ser el que quedase allí en el cerro de Guanacaure por ídolo, para hablar con el sol su padre. Y luego subieron el cerro arriba, y siendo ya en el sitio do había de quedar hecho ídolo, dio un vuelo hacia el cielo el Ayaroche, tan alto, que no lo devisaron, y tornóse allí, y díjole a Ayar Mango, que de allí se nombrase Mango Capac, porque él venía de donde el sol estaba, y que Ansi lo mandaba el sol que se nombrase, y que se descendiese de allí y se fuese al pueblo que habían visto y que le sería fecha buena compañía por los moradores del pueblo, y que poblase allí, y que su mujer cura. Que se la daba para que le sirviese, y que él llevase consigo a su compañero Ayarauca. Y acabado de decir esto por el ídolo Ayaroche, tornóse piedra así como estaba, con sus alas, y luego se descendió Mango Capac y Ayarauca a su ranchería, y descendidos que fueron, vinieron donde el ídolo estaba muchos indios de un pueblo de allí cercano, y como vieron el ídolo hecho piedra, que le habían visto cuando el vuelo dio en lo alto, tiraronle una piedra y de esta piedra le quebraron al ídolo una ala, de donde, como ya le hubiesen quebrado una ala, no pudo volar ya más, y como le viesen hecho piedra, no le hicieron más enojo. Y volviéndose estos indios que esto hicieron Ansi a su pueblo, Mango Capac y su compañero Ayarauca salieron de sus rancherías, llevando consigo sus cuatro mujeres ya nombradas, y caminaron para el pueblo de El Cozco, donde estaba Alcabiza. Y antes que llegasen al pueblo, dos tiros de arcabuz, estaba poblado un pueblo pequeño, en el cual pueblo había Coca y Ají, y la mujer de Ayaroche, el que se perdió en la cueva, llamada Mamahuaco, dio a un indio de los de este pueblo de Coca un golpe con unos a ellos y matóle y abrióle de pronto y sacóle los bofes y el corazón, y a vista de los demás del pueblo, hinchó los bofes soplándolos, y visto por los indios del pueblo aquel caso, tuvieron gran temor, y con el miedo que habían tomado. Luego en aquella hora se fueron huyendo al valle que llaman el día de hoy Guaya, de donde han procedido los indios que el día de hoy benefician la Coca de Guaya. Y esto hecho, pasaron adelante Mango Capac y su gente, y hablaron con Alcabiza, diciéndole que el sol los enviaba a que poblasen con él allí en aquel pueblo del Cozco, y el Alcabiza, como le viese tan bien aderezado a él ya su compañía, y las alabardas de oro que en las manos trallan, y el demás servicio de oro, entendió que eran sí y que eran hijos del sol, y díjoles que poblasen donde mejor les pareciese. Y el Mango Capac agradecióselo, y pareciéndole bien el sitio y asiento do agora es en esta ciudad del Cusco la casa y convento de Santo Domingo, que antes solía ser la casa del sol, como adelante la historia lo dirá, hizo allí el Mango Capac y su compañero, y con el ayuda de las cuatro mujeres, una casa, sin consentir que gente Alcabiza les ayudase, aunque los querían ayudar, en la cual casa se metieron ellos dos y sus cuatro mujeres. Y esto hecho, donde a cierto tiempo el Mango Capac y su compañero con sus cuatro mujeres, sembraron unas tierras de maíz, la cual semilla de maíz dicen haber sacado ellos de la cueva, a la cual cueva nombró este señor Mango Capac, Pacarictambo, que dice, casa de producimiento, porque, como ya habéis oído, dicen que salieron de aquella cueva. Su sementera hecha, holgábanse y regocijábanse Mango Capac y Alcabiza en buena amistad y en contentamiento. Episodio 5, en que trata cómo murió Ayarauca, compañero de Mango Capac, y cómo hubo un hijo Mango Capac, el cual se llamó Sinchirroca, y cómo murió Mango Capac, y cómo murió después de esto Alcabiza después, y de los señores que de este Sinchirroca sucedieron hasta Viracocha Inca, y de los casos y cosas que acaecieron en los tiempos de estos hasta Viracocha Inca. Dende a dos años que allí vino Mango Capac, murió su compañero Ayarauca, y quedó la mujer en compañía de las demás de Mango Capac, sin que en ella hubiese habido hijo ninguno de Ayarauca, y así, quedó sólo Mango Capac con su mujer y las otras tres de sus compañeros ya dichos, y sin que tuviese que ver con ninguna de ellas para en cuanto a tenelas por mujeres propias, sino con la suya propia, en la cual, Dende a poco tiempo hubo un hijo, al cual hizo llamar Sinchirroca. Y siendo ya Sinchirroca mancebo de hasta quince o dieciséis años, murió su padre Mango Capac, sin dejar otro hijo si no fue este Sinchirroca. Edende cinco años que murió Mango Capac, murió Alcabiza. Y cómo fuese ya de edad de veinte años este Sinchirroca, hijo de Mango Capac, usó por mujer una señora llamada Mama Coca, hija de un cacique señor de un pueblo que está a una legua del Cuzco, que llaman Zanyu, en la cual señora hubo Sinchirroca un hijo llamado Yoke Yupanqui. Este Yoke Yupanqui nació con dientes, y luego que nació, anduvo, y nunca quiso mamar, y luego habló cosas de admiración, que a mi parecer debió de ser otro Merlin, según que las fábulas dicen. Y así como éste nació, que tomó una piedra en las manos y tiróla a otro muchacho descendiente de Alcabiza, que al presente por allí pasaba, el cual iba por agua a una fuente con cierta vasija en las manos, de la cual Pedrada Yoke Yupanqui, el recién nacido, quebró una pierna al muchacho de Alcabiza ya dicho, del cual caso los agoreros dijeron, que los que descendieren de este Yoke Yupanqui serían grandes señores, y que señorearían aquel pueblo, y que los descendientes de los de Alcabiza serían echados de aquel pueblo por los descendientes de Yoke Yupanqui, lo cual así fue, como la historia lo dirá adelante, según que lo dijeron los que dieron razón de ello. Y porque este Yoke Yupanqui no hizo cosas más notables que esta ya dicha, en el tiempo que vivió, le dejaremos. Y después de los días de éste sucedió en su lugar un hijo suyo, que se llamó Capac Yupanqui, del cual se dice no haber procurado más ser que su padre Yoke Yupanqui le dejó. Y después de los días de éste, sucedió en su lugar un hijo suyo que se dijo Maita Capac, el cual dicen no haber procurado más ser que sus pasados. Y después de los días de éste, sucedió en su lugar un hijo suyo que se dijo Inca Roca Inca, del cual dicen haber habido en seis mujeres que tuvo, treinta hijos y hijas. Y después de los días de éste, sucedió en su lugar un hijo suyo y mayor de los otros, que se llamó Yaguar Huacac Inca Yupanqui. De éste dicen que nació llorando sangre, y por eso le llamaron Yaguar Huacac, que dicen, llorar sangre. De éste dicen que tuvo veinte mujeres, en las cuales hubo cincuenta hijos y hijas, del cual dicen no haber procurado más ser que le dejaron sus pasados. Y después de los días de éste, sucedió en su lugar un hijo suyo que llaman Viracocha Inca, porque era muy amigable a los suyos y afable y los gobernaba en mucha quietud, dándoles siempre dádivas y haciéndoles mercedes. Y como éste fuese ansí, amábanle los suyos con gran voluntad, y levantándose un día por la mañana, salió alegre a los suyos, y preguntándole los suyos que de que se regocijaba, dicen que les respondió que el Viracocha Pachayachachic le había hablado aquella noche, diciendo que Dios le había hablado aquella noche, así, y luego se levantaron todos los suyos y le llamaron Viracocha Inca, que quiere decir, Rey y Dios, y desde allí se nombró este nombre. Episodio 6. ¿En qué trata de cómo había muchos señores en la redondez del Cuzco, que se intitulaban reyes y señores en las provincias donde estaban, y de cómo se levantó de entre estos un señor chanca que llamaron Uscovilca, y cómo hizo guerra él y sus capitanes a los demás señores, y los sujetó, y cómo vino sobre el Cuzco, teniendo noticia de Viracocha Inca, y de cómo Viracocha Inca le invió a dar obediencia, y después se salió Viracocha Inca a cierto peñol, llevando consigo todos los de la ciudad. En el tiempo de este Viracocha Inca había más de doscientos señores caciques de pueblos y provincias, cincuenta y sesenta leguas en la redondez de esta ciudad del Cuzco, los cuales se intitulaban y nombraban en sus tierras y pueblos Capac Inca, que quiere decir señores y reyes, y lo mismo hacía este Viracocha Inca, e intitulábase, como arriba díximos, Dios, de donde vieron los demás señores ya dichos, que se intitulaba de más ser que ninguno de ellos. Y cómo un señor de estos, de nación chanca, que se decía Uscovilca, el cual era señor de mucha suma de gente etenia seis capitanes muy valerosos, sus sujetos, que se llamaron Malma, y otro Rapa, y otro Yanavilca, y otro Teclovilca, y otro Guamanguaraca, y otro Tomei Guaraca, y este Uscovilca, como tuviese noticia que en el Cuzco residía Viracocha Inca y que se intitulase de mayor señor que él, siendo el más poderoso de gente e intitulándose el señor de toda la tierra, pareciéndole bien ver que poder era el de Viracocha Inca, y para ver esto, estando este Uscovilca en el pueblo de Paucaray, que es tres leguas de parcos, entró en consulta con los suyos qué orden debiesen tener para este hecho, y viendo que su poder era grande, acordaron en su acuerdo que debían ir sus capitanes a descubrir por las partes de Condesuyo e provincias, e ansimismo por la parte de Andesuyo a lo mismo, y que él ansimismo, con dos capitanes de los suyos y con la gente que le quedase, fuese por medio de estas dos provincias derechamente a la ciudad del Cuzco, y que de esta manera sería señor de toda la tierra, y que él de su mano sujetaría a Viracocha Inca. Y ansí, salió de su acuerdo, y desquehobo salido, mandó que para un día señalado se juntase toda su gente en aquel lugar ellano de Paucaray, donde él era natural, y ansí se juntaron todos los suyos el día que les fue mandado. Y siendo ansí juntos, mandó a sus capitanes que hiciesen tres partes toda aquella gente, y siendo ya apartados y hechas las tres partes, mandó los proveer de armas a todos, que fueron lanzas, alabardas y hachas, y porras, y ondas y a ellos y rodelas, de las cuales, siendo ya proveídos de este menester, mandóles proveer de muchos mantenimientos para su camino, como es carne seca, y maíz, y pescado seco y de las demás comidas, haciéndoles la gracia y merced de todo el despojo que en la guerra. Obiesen de ganado, ropa y oro y plata e mujeres y otras piezas e anaconas que ansí en la guerra obiesen. Y dando una parte de estas gentes a los capitanes de los suyos, que se llamaron Malma y Irapa, a los cuales mandó que luego se partiesen, y que fuesen conquistando por la provincia de Condesullo hasta donde gente no hallasen que conquistar pudiesen. Y ansí se fueron estos dos capitanes ya dichos, llevando la gente ya dicha, y al tiempo que se despidieron del Señor, dieronle grandes gracias y loores, ansí los capitanes como la demás gente, por la merced que les fue hecha del despojo. Y ansí fueron conquistando estos dos capitanes Malma y Irapa por la provincia de Condesullo, llevando gran poder de gente, y fue tanta la aventura de estos dos capitanes, que ganaron y sujetaron yendo desde el pueblo de Paukaray por la provincia de Condesullo, hasta llegar a las dichas cincuenta leguas más allá de los charcas. Dejaremos estos capitanes y hablaremos de los otros dos que invió a sí mismo Uscovilca por la parte de Andesullo, los cuales se llamaron Yana Vilca y Toquello Vilca, a los cuales como les diese su señor Uscovilca la otra parte de gente, partieron de allí de Paukaray, a los cuales, al partir, les fue mandado por Uscovilca que no llegasen al Cuzco con diez leguas, sino que pasasen apartados de él, porque el Uscovilca quería esta empresa del Cuzco para sí. Y ansí, se apartaron estos dos capitanes, metiéndose por la provincia de Condesullo, ganando y conquistando provincias hasta llegar a los Chiriguanes, donde los dejaremos y hablaremos de Uscovilca. El cual, como hubiese despachado sus cuatro capitanes en la manera que ya habéis oído, y tuviese gran voluntad de por su persona ir a sujetar al Cuzco y al Viracocha Inca, tomando la otra tercia parte de gente que le quedó, dejando su tierra y pueblo con el recaudo y guarda necesaria, para que si alguno sobre él se viniese le avisasen para volver en su guarda y reparo, e ansí, ya hecho esto y proveído, se partió con su gente, y llevando consigo sus dos capitanes, en busca y demanda de Viracocha Inca. El cual estaba muy quieto de aquella zozobra, porque él no hacía guerra a nadie ni procuraba tomar ni quitar a nadie lo suyo. Y estando ansí quieto de esta guerra que sobre él venía, llegaron a él dos mensajeros que le enviaba Uscovilca, por los cuales le enviaba a decir que la diese obediencia, como a señor que era, donde eneo, que se aparejase, que él le iba a hacer guerra, e que pensaba dalle batalla e sujetalle, que le hacía saber que él quedaba en Vilcacunga, que siete leguas de la ciudad del Cuzco, y que sería bien breve con él. Y como Viracocha Inca viese la tal embajada que el Uscovilca le invió, y que traía gran poder, y que todo lo que atrás dejaba a él quedaba sujeto, inviole a decir que le placia de le dar obediencia, y que quería comer y beber con él. Y salidos que fueron estos mensajeros de la ciudad del Cuzco con esta embajada de Viracocha Inca, hizo juntar sus principales y entraron en su acuerdo para ver lo que debían hacer, porque fueron tan breves los mensajeros de Uscovilca, que no le dieron lugar a que con los suyos tomase parecer en lo que debía responder, y ansí, respondió lo que habéis oído, y después entró, y estando en ella, consideraron que Uscovilca venía con gran poder de gente, y que venía soberbio y que, dándosele ansí tan fácilmente, que serían tenidos en poco, y acordaron, para con el mejor capitular las cosas que más les hacían a su conservación, y aunque quedasen subjetos, no quedarían tanto cuantos si fácilmente se diesen, de se salir de esta ciudad del Cuzco el Viracocha con toda la gente de la ciudad, y con los más de los comarcanos que seguirlos quisiesen, irse a un peñol que está a siete leguas de esta ciudad del Cuzco, por cima de un pueblo que se dice Calca, el cual peñol y fuerte se llama Kakasaki-Sawana. Viracocha Inca en esta sazón tenía siete hijos, tenía uno de ellos menor de todos, el cual se llamaba Inca Yupanqui, y en aquel tiempo que Viracocha Inca se quería salir del Cuzco, este su hijo Inca Yupanqui, aunque era menor, era mancebo de gran presunción y hombre que tenía en mucho su persona, y pareciéndole mal que su padre Viracocha Inca hacía de desmamparar su pueblo y quererse dar a subjetación, así como ya se había ofrecido, parecióle que era mal caso y gran infamia para las gentes que de esto tuviesen noticia, y viendo que estaba acordado por su padre y los demás señores del Cuzco de se salir, presupuso en sí de no salir él y juntar la gente que pudiese, y ya que Uscovilca viniese, el no darle tal obediencia, sino morir antes que decir que vivía en subjeción, y que por ventura podría juntar tanta gente y su ventura ser tal que venciese al Uscovilca, y así se libertaría su pueblo. Y presuponiendo lo que ansía había pensado, fuese en busca de tres mancebos, hijos de señores y amigos suyos, y hijos de aquellos señores con quien su padre había entrado en consulta para se salir y dar obediencia al Chanca, los nombres de los cuales mancebos eran, el uno Bicakirao, y el otro Apomaita, y el otro Quilescachi Urkoguaranga, y juntándose Inca Yupanqui con estos tres mancebos señores, consultó con ellos lo que tenía pensado, y díjoles que antes se debía presuponer y holgar de recibirse la muerte, que no vivir en tal subjeción e infamia, no habiendo sido nacidos sujetos. Y estando todos cuatro ansí y juntos, los mancebos holgaron de que Inca Yupanqui les dijese aquello, y dieronle palabra de hacer lo que él hiciese, y siendo todos cuatro de una opinión y parecer, Viracocha Inca salía ya de la ciudad para su peñol llevando consigo la gente del Cuzco, y la más de los comarcanos que pudo llevar consigo. Inca Yupanqui y los tres señores mancebos ya dichos, quedaronse en la ciudad con cada sendos criados que quedarse quisieron con ellos, los cuales criados se llamaban Patayupanqui, y Muruguanca, y Apoyupanqui, Uxutaurco-Huaranga, los cuales quedaron solos, que no quedó con ellos otra persona más de estos criados suyos. Y visto por Viracocha Inca que su hijo Inca Yupanqui se quedaba con aquel propósito, ríose mucho y no hizo caso de él, porque llevó consigo sus seis hijos, y con ellos el mayor y más querido suyo, que se llamaba Inca Urco, en quien pensaba dejar el lugar y nombre de su persona. Episodio 7 ¿En qué trata cómo después de quedado Inca Yupanqui en la ciudad, Uscovilca envió sus mensajeros a Viracocha Inca como supo que se había retraído al Peñol, y como a sí mismo, sabido que Inca Yupanqui se quedaba en la ciudad y al fin que se quedaba, y cómo le envió sus mensajeros a sí mismo al Inca Yupanqui, y cómo Inca Yupanqui envió a pedir socorro a su padre y a las demás provincias en torno de la ciudad, y lo que entre ellos pasó. Sabido que fue por el Chanca Uscovilca lo que había hecho Viracocha Inca, acordó dele enviar un capitán suyo que se decía Guamenguaraca, para que con el Viracocha Inca concertase lo que le pareciese y bien le tuviese, el cual capitán llegó, y el Viracocha Inca le recibió muy bien en el Peñol de O estaba. Y despachado este capitán por Uscovilca a Viracocha Inca, supo cómo se había quedado en el Inca Yupanqui con los tres señores ya dichos, y con cada un criado que le sirviese, y con el propósito de morir en o ser sujetos, y sabida esta nueva por Uscovilca, holgose mucho, porque le pareció, que venciendo a este Inca Yupanqui, hijo de Viracocha Inca y a los tres señores que con él eran, que podría triunfar, y más tomándolos dentro en el Cuzco, a donde él venía encaminado. Y un capitán de este Uscovilca, llamado Tomay Huaraca, sabida la nueva de este propósito de Inca Yupanqui, pidió a Uscovilca, su señor, que le hiciese merced de esta empresa, que él quería ir al Cuzco y prender y matar a Inca Yupanqui y a los que con él eran. Y Uscovilca le respondió, que semejante empresa que aquella, que para sí la quería, y que por su mano la quería él acabar, y luego envió un mensajero suyo a Inca Yupanqui, por el cual le envió a decir que se holgaba mucho de saber que con él quisiese probar sus fuerzas y ánimo de mancebo, que se aderezase él y los suyos que con él estaban, que de allí a tres meses se quería ir a ver con él, que porque de él no se quejase, le quería dar espacio de tres meses para que con él mejor se pudiese ver, y a sí mismo aderezarse de las armas y gente que le pareciese. ¿Por qué, como el Uscovilca hubiese sabido que Viracocha Inca se había salido huyendo de la ciudad del Cuzco, y llevado consigo toda su gente, y la más que pudo llevar de los demás pueblos comarcanos a la ciudad del Cuzco, tuvo este Uscovilca que no le acudiría nadie al Inca Yupanqui que parte fuese a resistir el poder que él traía. Y visto por Inca Yupanqui lo que le enviaba a decir Uscovilca, respondióle que él era presto de morir peleando antes de ser sujeto, porque el libre había nacido y señor, y si su padre daba obediencia, que la podía dar por sí y por los que con él tenía ya en el Peñoldo estaba, y que él no estaba en aquello, sino que si él había de ser señor del Cuzco e intitularse de tal, que peleando con él y venciéndole, ternia la tal nombradía, y que se holgaba que su padre hubiese desmamparado la ciudad del Cuzco y salidose de ella, siendo de opinión de ese rendir, lo cual el Cuzco nunca tal había hecho ni sido vencido por nadie, desde que Mango Capac lo había fundado. Y oída su embajada y respuesta, se salió del Cuzco, y fue a su señor Uscovilca, que estaba en aquella sazón holgándose con los señores que traía consigo, allí en el asiento de Vilcacunga, y oído por Uscovilca la respuesta que Inca Yupanqui le enviaba con su mensajero, holgose de ella, porque pensaba triunfar del Cuzco, como ya habéis oído. El Changa entró en su acuerdo con los tres señores que consigo tenía, y acordaron de enviar cierto mensajero a Viracocha Inca su padre, por el cual le enviase a decir, que mirase la deshonra que le venía y que el Cuzco nunca había sido sujeto desde que Mango Capac lo había poblado, que le parecía, si a él le pareciese, que debían de defender su ciudad, y que no permitiese que de él se dijese semejante cosa que hubiese desmamparado su pueblo, y después se diese y rindiese a sus enemigos, que se viniese a su ciudad, que él le prometía, como su hijo que era, de morir delante de su persona, si él ansí volviese, y defendella, porque él tenía presupuesto de morir antes que de él se dijese que se había dejado sujetar siendo señor y habiendo nacido libertado. Y luego fue uno de los cuatro mozos que allí tenían, al cual se le dijo que llevase la embajada que ya habéis oído, el cual mensajero se partió y llegó donde estaba Viracocha Inca, y díjole su embajada de parte de Inca Yupanqui. Y oído por Viracocha Inca lo que su hijo le enviaba a decir, ríose mucho de la tal embajada y dijo, siendo yo hombre que comunico y hablo con Dios, y sabido por él he sido avisado que no soy parte para resistir a Uscovilca, y siendo ansí avisado me salí del Cuzco para mejor poder dar orden como Uscovilca no me haga deshonra y a los míos maltratamiento, y ese muchacho Inca Yupanqui quiere morir y presumir que yo he sido mal acordado. Volved y decid de que me rió de su mocedad, y que se venga él y los suyos que consigo tiene, y si no lo quiere hacer, que me pesa, porque es mi hijo y quiera morir de esa manera. El mensajero le respondió a estas palabras que le decía Viracocha Inca, que su señor tenía presupuesto aquello, y que en ninguna manera dejaba de morir o vencer él y los que con él estaban antes que venir en su objeción. Y a esto le respondió Viracocha Inca, que se volviese, y pues era aquella la opinión de su señor y voluntad suya, que pelease e hiciese todo su poder, que lo que entendía que había de ser al fin de su batalla, que sería ser preso e muerto mozo y sin entendimiento, e que les dijese a sus señores, que él no pensaba ir allí y que en ninguna manera le tornase a enviar con embajada semejante. Y esto oído por el mensajero, se partió con su respuesta a donde su señor estaba, y llegado que fue, díjole lo que su padre Viracocha Inca le enviaba a decir en respuesta de su mensaje. Todo lo cual oído por Inca Yupanqui, recibió pesar de la tal respuesta, porque pensó que su padre le enviara algún socorro, y que como viesen los comarcanos de los pueblos que están en torno de la ciudad del Cuzco que su padre Viracocha Inca le socorría con algún favor y ayuda, que a sí mismo le acudirían y darían favor los tales comarcanos. Y estando así triste él y los suyos por lo que ya habéis oído, parecióle que era bien enviar sus mensajeros a los caciques de los pueblos comarcanos, haciéndole saber en la necesidad en que estaba y como había enviado sus mensajeros a su padre, el cual no le había querido enviar ningún socorro, que les rogaba que le favoreciesen con sus poderes y gente. Y esto así pensado por Inca Yupanqui, llamó a aquellos cuatro mozos que allí tenía, a los que les mandó, y a cada uno por sí, que fuesen con la embajada que habéis oído a los caciques y señores que en sí eran en torno de la ciudad en espacio de tres leguas, y siendo divididos, así, por Inca Yupanqui estos mensajeros, se partieron cada uno por sí a los pueblos y caciques con la embajada que ya habéis oído, donde, como hubiesen llegado a los caciques y señores, do su señor los enviaba, y oído por los tales caciques la embajada y ruego que les enviaba Inca Yupanqui, respondieronles a estos mensajeros en esta manera, volved, hermanos, y decida vuestro señor Inca Yupanqui, que nos llamamos de corazón y voluntad, e que holgaremos dele hacer esa ayuda que nos pide y socorrerle con nuestras gentes y poder, más, que nos pareste que el poder de Uscovilcachanka, que sobre él y sobre nos viene, que es mucho y muy grande, y que como él, no, tenga más gente de a su persona y a sus compañeros, y que el poder que ellos le podían dar y ayudar era en sí mismo poco, y que no le podían socorrer, y que si acaso fuese a que ellos le socorriesen, no teniendo el más poder del que hasta allí tenía, sería echarse a perder él y ellos, porque en sí mismo ellos estaban en dar obediencia al chanca, como su padre pensaba hacer, cada y cuando que por el chanca se les fuese pedida, lo cual hasta allí no les había sido por el chanca enviado a pedir cosa, más que lo, que, ellos harían con él era, que como él, buscase de alguna parte o por alguna vía tuviese algún tanto de poder de gente, que ellos en sí mismo estaban prestos de le ayudar en semejante necesidad de resistencia que quería hacer, cosa que no solamente a él solo tocaba, sino a ellos en sí mismo, ya cada uno por sí, y que en sí mismo enviarían a las demás provincias y pueblos que con cada uno confinaba, a pedir sus socorros y favor, y que con sus gentes y con las tales ayudas, aquellos le prometían de le ayudar y socorrer. Cada y cuando aquellos viesen que él tenía alguna parte de gente para ponerse en la tal resistencia, la cual le agradecían y rogaban que en sí lo hiciese, que ellos en sí mismo lo harían lo que dicho tenían. Todo lo cual oidó por los mensajeros, se volvieron donde su señor estaba, al cual dijeron la respuesta que ya habéis oído. Y oidó por Inca Yupanqui, recibió muy grande pena por verse solo, viendo la voluntad y ofrecimientos que los caciques le hacían, considerando en sí que tenían junto y pedían lo que era razón, que él tuviese alguna gente, con la cual la de los tales caciques y ayuda que le fuese hecha, se juntase. Y estando en esta pena, dicen que sería ya hora del sol puesto y que ya oscurece a la noche, y como fuese anochecido, que dijo a sus compañeros y a los demás sus criados, que se quedasen todos allí y juntos como estaban, e que ninguno saliese con él, y ansí se salió del aposento solo sin llevar otro ninguno consigo. Episodio 8 En que trata del ser y virtudes de Inca Yupanqui, e de como, apartado que fue de sus compañeros, se puso en oración, e como tuvo, según dicen los autores, revelación del cielo, e como fue favorecido y dio batalla a Uscovilca y le prendió y mató en ella, y de otros casos y cosas que acaecieron. Inca Yupanqui era mancebo muy virtuoso y afable en su conversación, era hombre que hablaba poco para ser tan mancebo, e no se reía en demasía de manera, sino con mucho tiento, y muy amigo de hacer bien a los pobres, y que era mancebo casto, que nunca le oyeron que hubiese conocido mujer, y que nunca le conocieron los de su tiempo decir mentira e que pusiese cosa que dejase de cumplir. E como él tuviese estas partes de virtud y valeroso señor, aunque mancebo, y fuese de grande ánimo, considerando su padre a este ser de Inca Yupanqui su hijo, reinó envidia en él y aborresciale, porque quisiera que un hijo mayor suyo, que se decía Inca Urco, tuviese este ser de Inca Yupanqui, y como él viese que esta virtud reinase en Inca Yupanqui, no consentía que se pusiese delante de él, ni daba ocasión para que nadie conociese del que le amaba, porque, como viese que tenía tan grandes partes. Temía que después de sus días los señores del Cuzco el además comunidad le alzasen a este por tal señor, e que aunque él dejase a Inca Urco por tal señor, los tales señores le privarían de este estado, por ver en el que era algo simple e que no reinaba en él aquella capacidad de ser que en Inca Yupanqui, al cual amaban todos de gran voluntad, como ya habéis oído. E como el Viracocha quisiese a Inca Urco dejarle en su lugar después de sus días, hacía que le hiciesen los señores de la ciudad del Cuzco y la demás gente aquel acatamiento y respeto que hacían a su persona, y así, le hacía servir e que le sirviesen los señores del Cuzco con las insignias reales que a su persona hacían, que eran, que delante de él no parecía ninguno, por señor que fuese, ni ninguno de sus hermanos, con zapatos en los pies, sino descalzos y las cabezas bajas todo el tiempo que delante de él estuviesen hablando o que le trujesen algún mensaje, comía solo, sin que nadie osase meter mano en el plato que él comía, traíase en andas y hombros de señores, si salía a la plaza, sentábase en asiento de oro, tenía tirasol hecho de pluma de avestruces teñidas de colorado, bebía envasos de oro, y ansimismo eran las demás vasijas del servicio de su casa, de oro, tenía muchas mujeres, de todo lo cual era muy ajeno Inca Yupanqui, por ser, como ya habéis oído, aborrecido de su padre, y tener amor a Inca Urco. Y ansí, cuando vido Viracocha Inca que se había quedado Inca Yupanqui en la ciudad del Cuzco, holgóse de ello, pensando que allí acabaría sus días, y cuando le invió a pedir el socorro que ya habéis oído, no lo quiso socorrer. E apartándose Inca Yupanqui de sus compañeros la noche que ya la historia os ha contado, dicen que se fue a cierta parte do ninguno de los suyos le viesen, espacio de dos tiros de onda de la ciudad, e que allí se puso en oración al hacedor de todas las cosas, que ellos llaman Viracocha Pachayachachic, y que estando en su oración, que decía en esta manera, Señor Dios que me hiciste y diste ser de hombre, socórreme en esta necesidad en que estoy, puesto eres mi padre, y tú me formaste y diste ser. Y forma de hombre, no permitas que yo sea muerto por mis enemigos, dame favor contra ellos, no permitas que yo sea sujeto de ellos, y pues tú me hiciste libre y sólo a ti sujeto, no permitas que yo sea sujeto de estas gentes que ansí me quieren sujetar y meter en servidumbre, dame, Señor, poder para pod ellos resistir, y haz de mí a tu voluntad, pues soy tuyo. He cuando estas razones decía, las decía llorando de todo corazón. He que estando en su oración, se cayó dormido, siendo vencido del sueño, y que estando en su sueño, vino a él el Viracocha en figura de hombre, y que le dijo, hijo, no tengas pena, que yo te enviaré, el día que a batalla estuvieres con tus enemigos, gentes con que los desbaratar y quedes victorioso. He que Inca Yupanqui, entonces, recordó de este sueño que sería ya hora que quería amanecer, y como estuviese de este sueño alegre, tomó ánimo, y que se fue a los suyos, y que les dijo que estuviesen alegres, porque él lo estaba, he que no tuviesen temor que no serían vencidos de sus enemigos, que el ternia gente cuando menesterla obviese, y no les quiso decir más, ni otras cosas de qué, ni de cómo, ni de dónde, aunque ellos se lo interrogaron. Y que de allí adelante, cada noche se apartaba de sus compañeros ese iba al sitio do su oración había hecho, a do siempre la continuó a hacer ni más ni menos que la primera vez lo hizo, y no para que le viniese cada noche el sueño que la primera. Más de que, la postrer noche, que estando él en su oración, que tornó a él el viracocha en figura de hombre, y estando despierto, y que le dijo, hijo, mañana te vernan los enemigos a dar batalla, y yo te socorreré con gente, para que los desbarates y quedes victorioso. Y otro día de mañana, dicen que descendiendo Uscovilca con su gente por Carminga, Carmenca, abajo, que es un cerro que estaba a la descendida a la ciudad del Cuzco, yendo de la ciudad de los reyes, y como descendiese este Uscovilca con todo su poder y gente, que asomaron veinte escuadrones de gente no vista ni conocida por Inca Yupanqui ni los suyos, la cual gente asomó por la parte de Coyasuyo, y por el camino de Hacha, y por el camino de Conde Suyo, y como llegase esta gente a Do Inca. Yupanqui estaba, el cual estaba mirando con sus compañeros como descendían a él sus enemigos, y que como a él llegasen los que en su favor venían, que le tomaron en medio diciéndole, Apucapáquinka aukakkata atipuyakchai mikkankina, punchaupi, que dice, vamos, solo rey, y venceremos a tus enemigos, que hoy en este día ternas contigo prisioneros, y que ansí se fueron a la gente de Uscovilca que venía con todo hervor los cerros abajo, y encontrándose, trabaron su batalla y pelearon desde la mañana, que fue la hora que se juntaron, hasta mediodía, y fue de tal suerte la batalla, que de la gente de Uscovilca murió muy mucha cantidad de gente, y ninguno fue tomado a mano que no muriese. En la cual batalla el Uscovilca fue preso y muerto, y como los suyos le viesen muerto y viesen la gran matanza que en ellos se hacía, no acordaron de aguardar más, y dando la vuelta por el camino por do habían venido, huyeron hasta llegar al pueblo de Saquixaguana, donde se tornaron a recoger y rehacer. Y escapando de este desbarate algunos capitanes de Uscovilca, enviaron a hacer saber esta nueva luego a su tierra, y que les enviasen socorro, y ansimismo enviaron a hacer saber esta nueva a los capitanes mal Mayrapa, capitanes que habían ido conquistando por las provincias de Condesullo hasta la de los Chichas, como ya la historia lo ha contado, los cuales volvían ya victoriosos y triunfando de las provincias que en esta jornada habían sujetado y conquistado, y venían muy prósperos, y trallan grandes despojos. Y ansimismo enviaron sus mensajeros los capitanes desbaratados que en Saquixaguana hacían junta, a los otros dos capitanes que ansimismo había enviado Uscovilca desde su pueblo de Paukaray a descubrir y conquistar las provincias y pueblos que hallasen, los cuales habían entrado por la provincia de los Andes y habían ido conquistando hasta aquella parte de los Chichiguanáes, que es doscientas leguas y más, a donde llegaron desde este Paukaray, los cuales capitanes se llamaban Yana Vilca y Teclo. Vilca, a los cuales toparon los mensajeros, que venían ya de vuelta victoriosos y con grandes, despojos. Y como los unos y los otros supiesen la muerte de su señor Uscovilca, y como le hubiesen desbaratado y de la manera, diéronse toda la más brevedad que pudieron, ansí los unos como los otros, con los capitanes que del desbarate de Uscovilca habían escapado, que hacían juntas en Saquixaguana, como ya habéis oído, donde siendo ya todos juntos, los dejaremos y volveremos a hablar de Inca Yupanqui, que estaba victorioso. Episodio 9 En que trata cómo Inca Yupanqui, después de haber desbaratado y muerto a Uscovilca, tomó sus vestidos y ensinias de señor que traía, e los demás capitanes prisioneros que había traído, y las llevó a su padre Viracocha Inca, y las cosas que pasó con su padre, e como ordenó el padre de lo matar, y como se volvió Inca Yupanqui a la ciudad del Cuzco, e como desde cierto tiempo murió Viracocha Inca, y de las cosas que entre ellos pasaron en este medio tiempo, e de una costumbre que estos señores tenían en honrar los capitanes que de la guerra venían victoriosos. El cual, después de haber muerto a Uscovilca, mandó tomar sus vestiduras e insignias que en la guerra traía, ansí de oro y plata, y, joyas que sobre él traía, como de ropa de plumas, plumajes y armas y arreos de su persona, y metiéndose en unas andas, se partió para dos su padre Viracocha Inca estaba, llevando consigo a sus amigos, los tres que con él habían quedado, como ya la historia os lo ha contado, Bikakirao, Apumaita y Kiliskachi Urkohuaranga, y dos mil hombres de guerra que guardaban su persona. ¿Dónde, llegado que fue a donde su padre estaba, le hizo el acatamiento que a su señor y padre debía, y ansimismo le puso delante las insignias, armas y vestidos del chanca Uscovilca, que él había ya vencido y muerto, y rogóle que se las pisase aquellas insignias del enemigo que había vencido, y ansimismo le rogó que le pisase ciertos capitanes de Uscovilca que presos él allí llevaba, haciéndoselos echar por tierra. ¿Por qué, habrán de saber, que tenían una usanza estos señores, que cuando algún capitán y capitanes venían victoriosos de la guerra, trallan las insignias y adornamentos de los tales señores que en la guerra mataban y prendían, y como entrasen los tales capitanes por la ciudad del Cusco victoriosos, he trallan delante de sí las insignias y prisioneros, he poniéndolas delante de sus señores, y los señores, viendo el tal despojo e insignias y prisioneros delante de sí, levantábase el tal señor, he pisábalo. He daba un paso por encima de los tales prisioneros. Y esto hacían los tales señores, en señal de que recibían los tales que lo trallan triunfo y favor del señor, y era acetado en servicio el trabajo que ansía habían pasado en sujetar y vencer los tales enemigos. Y ansimismo, el señor a quien era pedido que pisase las tales cosas y prisioneros, recibía llavia, haciendo aquello, posesión y señorío de las tales tierras que ansí eran ganadas y vasallos que en ellas vivían. Y al fin de aquesto, queriendo tener Inca Yupanqui todo respeto a su padre, aunque no le había querido dar favor, le trujo delante de él todas las cosas que habéis oído, para que su padre de él recibiese aquel servicio y aprendiese la posesión de los tales enemigos por sus vasallos, sujetados por capitán suyo. El cual, como viese las tales insignias delante de sí, y los capitanes que ansí le trae a presos en señal de su victoria, y que él le pide a que se los pisase como tal su señor y padre, en esta sazón tenía consigo el Viracocha Inca un principal de Luscovilca que le había sido enviado por el Luscovilca, para que con él concertase de la manera que se le había de dar y las condiciones que con él quería poner, y como hasta aquella hora no hubiese dado orden, teníale él consigo, y no habiendo él sabido. Lo que le había pasado con el Luscovilca, Viracocha Inca no tuvo por cierto ser aquello que el Inca Yupanqui trae delante de él, de Luscovilca, y que él le hubiese muerto y desbaratado, y como él no estuviese satisfecho de lo que vía, mandó que pareciese allí delante aquel principal que con él estaba, el cual se llamaba Huamen Guaraca, que es el que Luscovilca enviaba para hacer los conciertos, como ya habéis oído, y como cosa que tenía por sueño, preguntó el Viracocha Inca al Huamen Guaraca. Dime, ¿tú conoces estos vestidos y insignias que sean de tu señor Luscovilca? Y como los viese el Huamen Guaraca, y conociese y viese los capitanes de su señor echados por tierra, puso los ojos en el suelo y comenzó a llorar, y echose allí en tierra con ellos. Y como esto viese Viracocha Inca que era verdad que hubiese habido victoria de sus enemigos Inca Yupanqui, su hijo, tomó gran pesar y envidia de ello, por gran odio que le tenía, como ya os he contado, todo lo cual conoció en el Inca Yupanqui su hijo, con gran pesar. Y no teniendo respeto a aquello, sino a que era su padre y señor, tornóle a rogar Inca Yupanqui que le pisase como su señor y padre, a lo cual respondió Viracocha Inca, que lo mandase meter en cierto aposento y que lo pisase primero su hijo Inca Urco, que era el hijo que él más quería, en quien él pensaba dejar después de sus días su estado y lugar de su persona, como ya hemos contado. A lo cual respondió Inca Yupanqui, que a él, como a su padre, rogaba que se lo pisase, que él no había ganado victoria para que se lo pisase en semejantes mujeres como eran Inca Urco y los demás hermanos, que se lo pisase él como persona a quien él tenía por su señor es su padre, sino que se iría. Y estando en esto, hizo llamar Viracocha Inca un señor de los que consigo tenía, y hablándole a solas, le dijo que sacase secretamente la gente de guerra que consigo tenían, y que la llevase a cierta quebrada de monte y paja alta donde estuviese secretamente, y que tan de mientras que él iba, que el ternia en palabras a Inca Yupanqui en cierto aposento, mientras él emboscase allí a la gente, y que dentro del aposento, si él pudiese, a manos le mataría, y que si de allí escapase, que le matase él en la quebrada del monte por do había de tornar a volver el Inca Yupanqui. Y esto concertado, salióse aquel señor a hacer lo que le mandaba Viracocha Inca. Viracocha Inca volvióse a Inca Yupanqui y comenzóle de hablar con buenas palabras y a mostrarle rostro alegre. Ya que le pareció que habría hecho aquel capitán suyo lo que le había mandado, levantóse el Viracocha Inca y rogó a Inca Yupanqui que metiese aquellas cosas que llevaba de Uscovilca dentro del aposento do antes le había rogado que las mandase meter, para que las pisase su hijo Inca Urco y que luego se las pisase él. Tornóle a responder Inca Yupanqui que las pisase él, si quisiese, y si no que se iría, como ya le había dicho. Y viendo Viracocha Inca que no podía acabar con el que las pisase Inca Urco, pensando dele matar dentro del aposento, dijo que lo mandase meter dentro del aposento, que estando ellos solos, lo pisaría delante de él. Y estando en esta porfía, llegáronse a Inca Yupanqui sus tres buenos amigos, y sospechando la traición que Viracocha Inca quería hacer, no consintieron que Inca Yupanqui entrase en el aposento. Y estando en esto, llegó a Inca Yupanqui un capitán suyo de los que él con la gente de guarda traía, y díjole que habían visto salir cierta gente de guerra de allí del peñol, los cuales habían salido uno a uno y de dos en dos, y que era mucha cantidad de gente la que había salido, y que algunos de ellos llevaban lanzas y alabardas, y que iban por el camino do ellos habían venido, que sospechaba que a que estos fuesen a tomar algún paso para desquevolviesen, o que fuesen a tomar y robar lo que ellos en la ciudad del Cuzco tenían, y a tomársela. Y como a que esto le dijese a que él su capitán delante de sus tres buenos amigos, ríose Inca Yupanqui de ver que su padre le quería matar de aquella manera, y de conocer que reinaba envidia en él, y estándole él rogando que se sirviese de todo ello y que se lo acetase en servicio. Y como hubiese oído lo que aquel capitán le decía, dijo a los dos de aquellos sus tres amigos que tomasen la mitad de la gente que él en su guarda allí había traído, y que así como habían salido los del peñol a le hacer traición, que así los enviasen ellos uno a uno o dos a dos, los cuales fuesen en seguimiento de los que por Viracocha eran enviados, y que mirasen si los tales se emboscasen en algunos montes o quebradas, y si iban al Cuzco, y con lo que ansí viesen y entendiesen, volviesen a él ale avisar de lo que ansí pasaba, para que él, teniendo entendimiento y siendo avisado de lo que era, diese orden en lo que había de hacer con los que quedaban, es y caso fuese que los tales tuviesen hecha alguna emboscada, que allí no tuviesen razón y entendimiento de ello, hiciesen alto, no avisando ni poniéndose de manera que los enemigos tuviesen entendimiento que los habían entendido, y que se fuesen luego con toda brevedad, porque él concluiría en breve con su padre, y con lo que ansí hiciesen luego se volverían. Y ansí, sus buenos dos amigos, rogándole, rogaronle, que por ninguna vía entrase a solas en el aposento con su padre, porque no le matasen en alguna traición, y lo mismo encargaron a Apumaita, que quedaba con él, que mirase por su señor, y ansí salieron estos dos señores y mandaron entrar dentro do Inca Yupanqui estaba doscientos indios con sus hachas en las manos, a los cuales mandaron que se pusiesen en torno de donde Inca Yupanqui estuviese, y que le mirasen y guardasen, no le fuese hecha. Alguna traición. Al además gente que allí quedaba, mandaron que se quedase a la puerta do Inca Yupanqui estaba, y que si sintiesen algún estruendo de gente dentro, entrasen de golpe todos, y que mirasen por su señor. Y esto hecho, tomaron la gente que Inca Yupanqui les había mandado, y echando delante cincuenta indios, uno a uno, dos a dos, cubiertas sus mantas, así, muy disimuladamente, bien así como habían salido los que había mandado Viracocha Inca que delante saliesen, los cuales cincuenta indios fueron descubriendo y mirando por sus enemigos. Y como fuesen derramados y grande espacio unos de otros, un indio de estos que delante iba, ya que llegaron junto a la quebrada de la leña y arroyodó la paja alta era, vio los enemigos que estaban emboscados, los cuales, como los viesen asomar, dejaronse todos caer sobre la paja, pensando que los habían visto. Y este indio, como los viese, sentose en el suelo y hizo que se pasaba a atar cierta atadura de sus zapatos, la cual disimulación era seña y aviso para sus compañeros que detrás del venían, al cual, como le viesen en la manera que habéis oído, de uno en otro volvió la nueva a los dos señores que detrás de ellos venían, los cuales, como entendieron que era emboscada, mandaron a todos los suyos que se recogiesen y juntasen allí do la voz les había tomado, excepto a los cincuenta que delante habían salido, a los cuales mandaron que se anduviesen por allí mirando y descubriendo a los que estaban en la emboscada si salían o pasaban delante, y avisasen al que ataba los zapatos, llegando un indio bajamente a él, el cual le dijese que mostrase que ataba y desataba sus zapatos y otras cosas de su traer, con lo cual mostrase disimulación de lo que allí entendía. Y dejando esto en este estado, volvamos a Inca Yupanqui, el cual, como hubiese proveído en lo que habéis oído, rogó a su padre que le pisase aquellas insignias de prisioneros que allí le había traído de Uscovilca, al cual respondió Viracocha Inca, que no quería, si no lo pisaba primero Incaurco, y a esto dijo Inca Yupanqui, que por ser él su padre y por le tener respeto y dalle obediencia como a tal su señor, había él venido allí a su pueblo a que le pisase aquello, y ansimismo a le rogar que se volviese a su pueblo e ciudad del Cusco, pues él, como su padre y en su nombre le había ganado aquel empresa, que quisiese salir de allí e irse a la ciudad del Cusco y entrase triunfando con aquellos capitanes y cosas de Uscovilca, porque aquella había sido su intención e a lo cual había venido allí, que otra manera, que no tenía él que traer lo que él había ganado a que lo pisase semejante Incaurco, su hijo mayor. Y acabado de decir esto Inca Yupanqui a su padre Viracocha Inca, mandó tomar las vestiduras y lo demás de Uscovilca, y mandó levantar los prisioneros del suelo, que hasta aquella hora habían estado tendidos en tierra, e ansí se salió Inca Yupanqui, enojado y corrido de que su padre no hubiese querido pisarle sus prisioneros en lo que ya habéis oído. Y pesávale que su padre mostraba estar tan mal con el que le quisiese matar e procurar la muerte, viendo él en sí que no le había dado causa para que de él hubiese enojo e de él tuviese malquerencia, sino que antes procuraba y había procurado hacerle todo servicio, y hacerle todo placer y contentamiento, y como conociese que el enojo y pasión que de él tenía era por envidia de ver que le excedía a todos sus hermanos, tenía algún tanto de pasión por ello. En ansí se salió de donde su padre estaba, considerando estas y otras muchas cosas, y como llegase a dos sus dos buenos amigos estaban con su gente esperándole y tiniéndole avisado de la traición que le tenían armada, pensando dele tomar descuidado, dijo allí a sus capitanes que hiciesen tres partes aquella gente, y que las dos de ellas fuesen divididas, la una por la parte del camino, y la otra por la otra, y la otra que fuese allí con él, y que estas dos partes que ansí iban divididas, fuesen encubiertas lo más que ser pudiesen, y que él entraría por el camino y por medio del monte, y que diesen por do la emboscada, y como sus capitanes dijesen, cacayachayaque, que dice, a ellos, a ellos, que luego su gente saliese, la que ansí iba acercando el monte, y que diesen en los enemigos, y que sin tener respeto a ninguno, no dejasen ninguno a vida. Y esto ansí hecho y proveído, partió esta gente de guarda en la manera que ya habéis oído, e inca Yupanqui con la que ansí quedó, yendo por el camino derecho, y llegando a la quebrada, inca Yupanqui, do el monte estaba y la emboscada le era hecha, ya que iba al medio de ella, llevando su gente apercibida y avisada de lo que sospechaban, tiraronle de dentro de la montaña una piedra a inca Yupanqui y no le acertaron, más de que dieron a uno de los que las andas llevaban, y visto esto por inca. Yupanqui y sus tres buenos amigos, dijeron en altavoz, a ellos, a ellos, y como su gente, que ya tenían el monte cercado, oyesen la voz, dieron en los de la emboscada de tal manera, que no se les escapó hombre. Y llegado que fue inca Yupanqui a la ciudad del Cuzco, mandó a su amigo Bicakirao que volviese a su padre Viracocha Inca, y que le dijese que viniese a su ciudad, que le tenía guardadas las cosas ya dichas para que de ellas triunfase, y ansí mandó que saliesen con el tres mil hombres que le guardasen y acompañasen. Y ansí, se partió Bicakirao, y llegado que fue al peñol do Viracocha Inca estaba, halló lo que estaba en grande yanto él y los suyos por la muerte de los que Inca Yupanqui les matara en la emboscada, en la cual habían sido muertos muchos señores principales de los que con él tenía, y como tuviese nueva Viracocha Inca que de hacia el Cuzco venía gran golpe de gente de guerra, tenía que volvía a su hijo sobre él a le matar a él y a los suyos que consigo tenía, y entró allí en breve consulta con los suyos, en la cual acordaron, que si de guerra venía su hijo sobre él y caso fuese que a plática viniesen de algún concierto u otra cosa en que fuese pedille vasallaje, que hiciese todo aquello que por él le fuese pedido he demandado. He para saber quién venía, o en qué demanda venía el que allí venía, mandó Viracocha que saliese un señor de los que con él estaban puesto de luto y llorando, y que ansí mismo con él otros diez indios en la misma manera, he que saliesen del peñol uno en pos de otro, y que este señor fuese delante y que los indios que detrás del iban, mirasen de qué arte los recibían la gente que ansí venía, si les prendía o hacían algún enojo, y de lo que ansí viesen le volviesen a avisar. Y ansí, salió este señor en la manera ya dicha, y como llegasen a Dovika Kirao venía y llegasen a él, hizo su acatamiento, y lo mismo a él Vika Kirao, y como le viese ansí venir llorando preguntóle que qué pasión había habido, aunque él bien sospechaba lo que era, porque él le había muerto por sus manos un hermano suyo en la emboscada. El señor le dijo que lloraba por un hermano suyo que en la emboscada había muerto, todo lo cual el Vika Kirao le riñó y le dijo ser mal hecho y acordado. El señor le respondió que él no era culpante en ello, y que Viracocha Inca lo había proveído sin darles parte. A esto le respondió Vika Kirao, que si Viracocha Inca lo había proveído, que lo que de allí había ganado que lo guardase, que no restituía tan haina los amigos y deudos que allí había perdido. El señor dijo que ya aquello era hecho, y que en ello no había que hacer ni hablar, que en acuerdo loco lo había proveído Viracocha Inca, que le rogaba que le dijese que a que volvía y que era su demanda. Vika Kirao se lo dijo, y entonces aquel señor le dijo a Vika Kirao el arma que les había dado y acuerdo que habían tenido, y lo que en el tal acuerdo se había acordado, y a lo que él había salido. Todo lo cual oído por Vika Kirao, le tomó muy gran risa a él y a los suyos que allí estaban en torno, y fue tan de gana este reír, que aquel señor se rió con ellos. Ansi, todos juntos se fueron a do estaba Viracocha Inca, y como Ansi fuese en un espacio, este rogó a Vika Kirao que le dejase ir delante, para asegurar a Viracocha Inca, que le había dejado alborotado a él y a todos los suyos con temor de lo que ya le había dicho, y Ansi se fue este señor a do Viracocha estaba y le dijo a lo que Vika Kirao iba. Y dende a poco, llegó Vika Kirao a do el Viracocha Inca, y hízole su acatamiento, y díjole la embajada que de parte de Inca Yupanqui le llevaba que ya habéis oído, al cual respondió Viracocha Inca que lo holgara de acello si no entendiera que volver a el Cuzco, habiendo salido de él huyendo, le era cosa afrentosa, y que no estaría a él bien entrar en la ciudad, habiéndola desamparado y habiendo habido victoria un muchacho, como era su hijo Inca Yupanqui, que allido estaba en aquel peñol de Cayuca. Saquixaguana, pensaba hacer un pueblo con la gente que consigo tenía, y allí pensaba morir, y que más no le esperasen en el Cuzco, que no pensaba entrar más en él en sus días. Y así lo hizo Viracocha Inca, que pobló en aquel peñol, por cima de Calca, siete leguas del Cuzco, y hizo un pueblo las más de las casas de cantería. Y como entendiesen y conociesen todos los más que con Viracocha estaban en el peñol, que Inca Yupanqui era tan guerrero y tan amigable a todos, lo cual le conocían desde su niñez, y tenían que siendo señor, como era, y habiendo acabado una empresa tan grande, que no podría dejar de hacer grandes mercedes a los que a él se llegasen y le quisiesen servir, y considerando esto, muy mucha gente, de la que allí consigo tenía Viracocha Inca, se fue a la ciudad del Cuzco. Inca Yupanqui los recibió con rostro alegre, y disculpábansele los tales que ansí iban y decíanle, que si le habían desmamparado, que su padre los había llevado, y él los respondía a esto que le decían, que no tenía enojo contra ellos, que si habían ido con su padre, que habían hecho como buenos, que su padre era su señor y de todos ellos. Ansi, como llegaban do él estaba viniéndose de donde su padre estaba, los recibía bien, y daba les tierras, mujeres, y casas, y ropa, y nunca quitó a ninguno cosa de las que allí había dejado, cuando con su padre saliera, como eran casas, tierras, depósitos de comida, y ropas que en sus casas ansí habían dejado, antes les decía a los tales, que él había quedado en guarda de sus haciendas, que como entendiese de ellos que se habían ido a recrear con su padre, que él había quedado en guarda de sus haciendas todas, que cada uno mirase si le faltaba alguna cosa de su casa, que él como guarda que había quedado de ellas, les daría cuenta de ello, y que a ninguno le faltaría cosa. Todo lo cual él había hecho proveer, y mandó a ciertos señores que no consintiesen que entrase nadie en ninguna casa que ansí habían dejado despoblada, porque siempre tuvo que los tales moradores de ellas, constándoles a cada uno por sí su gran magnificencia, se volvería cada uno ansí a su casa, y ansí se volvían, como ya habéis oído. Etornando a hablar de Bicaquirao, que había quedado con Viracocha Inca persuadiéndole y rogándole que se quisiese venir a su ciudad, lo cual nunca pudo acabar con él, y pasados los tres días que allí estuvo en su compañía, constándole que Viracocha Inca estaba en no querer volver al Cusco, se volvió Bicaquirao. Llegado a la ciudad del Cusco, dijo a Inca Yupanqui la respuesta que Viracocha Inca le dijera, que ya habéis oído, y lo demás que con él pasara, todo lo cual oído por Inca Yupanqui, pesóle, por ver que su padre no quisiera venir a ser señor como lo era antes. Episodio X, en que trata de cómo Inca Yupanqui hizo juntar su gente y les repartió el despojo, y lo que se hizo de la gente que el Viracocha le diera por la oración que a él hiciera, y cómo tuvo nueva de la gente que hacían los capitanes de Uscovilca, y de cómo fue sobre ellos y los venció, y cómo, después de esto, tornó otra vez a partir el despojo que en esta batalla hubieron, y de las cosas que en este tiempo pasaron. Y viendo aquello, mandó juntar toda su gente la que con él al presente era, que dicen sería más de cincuenta millómbres de guerra, y estos eran los que los señores comarcanos quedaron de le dar, si gente tuviese, que como viesen la multitud de gente que en favor de Inca Yupanqui venían, y como hubiesen quedado de le ayudar, lanzaronse ellos con toda su gente a le ayudar, con la gente que ansí venía en favor de Inca Yupanqui, e, ansí le dieron favor estos comarcanos. Y dicen que acabada de dar la batalla a Uscovilca, y ha habido vitoria por Inca Yupanqui, que la gente que el Viracocha le enviara, que luego se le desapareciera y que no los que mezclaron los comarcanos entre la gente que habéis oído. Y haciendo Inca Yupanqui juntar su gente, mandó que antes y trujesen todo el despojo de la batalla, tomando de ello lo mejor que le pareció, para hacer de ello sacrificio al Viracocha, por el favor y vitoria que le diera de sus enemigos, y todo lo demás del despojo dio y repartió a todas sus gentes, conforme a su calidad y servicios. Y sabido que fue por la redondez y comarca de esta ciudad la gran magnificencia del nuevo Señor y cómo sabía gratificar los servicios, hubo en toda la redondez gran contentamiento, y ansí se le vinieron muchos caciques y gente a se le ofrecer de todas partes y tener por Señor. Y estando Inca Yupanqui en esta manera que ya habéis oído, vino a él un mensajero de un capitán suyo, que al presente estaba en guarda de la ciudad, dos leguas de ella, procurando saber de sus enemigos lo que hacían en la junta dos se juntaban, por el cual le invió a decir, que los capitanes que se escaparon de la batalla huyendo do matose a Uscovilca, que ya habéis oído, que estaban ya rehechos en Saquixaguana y confederados con los naturales de ella, y que de su tierra les había venido mucha gente y socorro, y que ansimismo eran ya llegados allí los otros cuatro capitanes de Uscovilca que de Paukaray él les enviara a descubrir por las provincias de Condesuyo y Andesuyo, que ya la historia os ha contado, que como ya fuesen todos juntos, partían otro día por la mañana a ledar la batalla y a vengar la muerte de su señor Uscovilca. Sabida la nueva por Inca Yupanqui, mandó a los tres sus buenos amigos y a los demás caciques y señores que en su corte y servicio habían venido, que luego juntasen la gente de guerra y la sacasen a cierto campo, cada uno con sus armas, y que los contasen todos uno a uno. Y sacados y contados, hallaron de número cien mil hombres de guerra, la cual gente se le había juntado por la gran fama que de él se publicó. Y dicen que los enemigos que eran casi doscientos mil hombres. Y así, mandó Inca Yupanqui que fuesen hechos cuatro escuadrones de esta su gente, mandando que cada cacique señor de los indios que allí eran, fuesen caudillos de su gente, y así repartidos, nombró, por generales de los tres escuadrones a sus tres buenos amigos, tomando para sí el uno de ellos, y proveídos todos ellos de las armas necesarias, mandó marchar su campo en busca de sus enemigos, los cuales, como supiesen que eran salidos del Cuzco, tornaronse a volver a Saquixaguana, donde le esperaron. Y el Inca Yupanqui con su gente, el día de la batalla, como se viese a vista de sus enemigos, y para romper y frontar con ellos, dicen que volvió la cara atrás a ver su gente e escuadrones, los cuales estaban divididos y cada uno por sí, y, dicen que vio tanta gente que se le habían llegado en aquella sazón para le ayudar, que no se pudo contar, y afrontose con sus enemigos tomándolos en medio y dándoles por todas partes, que fue tan cruel y tan reñida esta batalla, que la comenzaron ya alto. El sol, que sería a la hora de las diez, según ellos señalan, y ahora de vísperas fue conocida victoria de ella por Inca Yupanqui, donde fueron muertos de la parte de Inca Yupanqui más de treinta mill hombres, y de los chancas, que eran los enemigos, no quedó hombre a vida, entre los cuales se hallaban que se habían metido los naturales de Saquixaguana, y se habían hecho inciensar los cabellos. Y conocida la victoria y vencida la batalla, apartaronse a una parte todos los de Saquixaguana, y todos juntos fueron delante de Inca Yupanqui, y echáronsele por tierra, a los cuales los de Inca Yupanqui quisieran matar por haber visto la muerte de los suyos. Inca Yupanqui se lo defendió, diciendo que no los matasen, que si con los chancas se habían hallado, que sería por haber sido la junta en su tierra, e que no podían hacer otra cosa, y ellos an sí mismo decían las mismas palabras y daban la misma satisfacción. Y luego mandó Inca Yupanqui, que por cuanto eran orejones, que luego les fuesen trasquilados sus cabellos, y an sí ellos mismos se trasquilaron todos, viendo la voluntad del Inca y viendo qué les hacía merced en aquello, y por qué el traje de Inca Yupanqui y de los del Cusco era andar atusados. Y esto hecho, mandóles que se fuesen todos a su pueblo, y que viviesen en paz, y mandó a sus capitanes que no consintiesen que a que estos de Saquixaguana nadie les hiciese enojo ninguno ni les tomasen cosa, y si alguna cosa de sus haciendas en aquel despojo les fuese tomada, luego se la hiciesen volver. Y luego mandó que todos los prisioneros fuesen traídos delante de sí, a los cuales, como allí fuesen, les preguntó qué había sido la causa, constándoles que era su poder grande, que con él hiciesen otra vez batalla. Y siendo allí entre los prisioneros que allí fueron habidos los cuatro capitanes de Uscovilca que habían ido a descubrir, como ya la historia os ha contado, dijeron, respondieron, que la causa que les movió hacer la junta que hicieron en dar aquella batalla, que fue haber visto que su ventura era grande en las jornadas que habían andado e tierras que habían conquistado, dándole allí razón de las batallas y recuentros que en tal jornada cada uno de ellos había habido, y que en ninguna de ellas. Nunca habían habido desgracia, sino que siempre habían sido victoriosos, y como esto les hubiese acaestido, teniendo que siempre su victoria estaba en pie, que habían querido dar aquella batalla, pensando restaurar aquella pérdida de su señor y vengar su muerte. A lo cual respondió Inca Yupanqui, que lo habían mirado mal, e que si fueran gentes de entendimiento, que habían de presumir, que si habían habido victoria por la tierra que le decían que habían andado, que habían de considerar que la habían habido en ventura de su señor Uscovilca, que en la tal demanda los había enviado, y que como viesen y hubiesen sabido que su señor era desbaratado y muerto, que habían de presumir que ya les era acabada la ventura, y que él ni ellos no la tenían ya, y que para que ellos fuesen castigados y otros mirasen y oyesen, que en aquel sitio serían castigados ellos y todos los demás, e porque no fuesen otra vez, a, hacer gente, la cual a él le desasosegase y fuesen causa ellos de que otros que estaban inocentes deseallar en semejantes casos por donde perdiesen las vidas, como había sido muy muchos que ellos, a, aquella junta habían hecho juntar, que en aquel sitio serían castigados. Y así, los mandó llevar de delante de sí, y que en el sitio do la batalla se diera, y para que de ella hubiese memoria, en presencia de todos los de su campo mandasen hincar muchos palos de los cuales fuesen ahorcados, y después de aderezados, ahorcados, les fuesen cortadas las cabezas y puestas en lo alto de los palos, y que sus cuerpos fuesen allí quemados y hechos polvos, y desde los cerros más altos fuesen aventados por el aire, para que de esto hubiese en memoria. Y ansí mismo mandó que ninguno fuese osado de enterrar ningún cuerpo de los enemigos que ansí habían muerto en la batalla, porque fuesen comidos de zorros y aves y los gusanos, huesos, de los tales fuesen allí vistos todo el tiempo. Todo lo cual fue hecho generalmente en la manera que habéis oído. Y esto acabado, mandó a hacer Inca Yupanqui que se recogiese todo el despojo y joyas de oro y plata que en el tal despojo se había habido. Todo lo cual fue fecho, y traído delante de él y visto por él, mandó que ansí junto como estaba, lo llevasen a la ciudad del Cusco, donde lo pensaba repartir y dar a sus amigos. Todo lo cual fue ansí llevado a él y se partió juntamente con ello para la ciudad del Cusco, donde, llegado que fue, dio y repartió el tal despojo a los suyos, dando a cada uno lo que le pareció que le bastaba y conforme a la calidad de su persona. Y esto hecho y repartido, mandó que de su ropa e grandes ganados que en la ciudad había, e, de otros bastimentos, mandó, así, que le fuese allí traído cierta cantidad, la que a él le parecía que a todos bastase. Todo lo cual ansí traído, mandó a sus capitanes que lo repartiesen entre toda su gente, todo lo cual fue repartido. Y hechas estas mercedes y otras muy muchas más que a sus capitanes él hizo, mandó que se fuesen a sus tierras a descansar, y agradecióles el favor y ayuda que le habían dado, y ansí se fueron todos, e Inca Yupanqui quedó en su ciudad con los suyos. He al tiempo que de él se despedían los tales señores para se ir a sus tierras, le rogaron que los quisiese recibir debajo de su amparo y merced y por sus tales vasallos, e que querían tomarse la borla del estado y ser de Inca, todo lo cual les agradeció Inca Yupanqui y respondióles, que al presente era vivo su padre y señor, y que no era justo que mientras su padre viviese, él tomase la borla del estado, que si al presente estaba allí, que era porque él era capitán de su padre, y que les rogaba. Dos cosas que por él hiciesen, que era la una, que de allí, ansí como iban, fuesen a dos su padre estaba y le respetasen y hiciesen lo que él les mandase como tal señor que era, y ellos dijeron que ansí lo harían. He que la otra era, que le tuviesen a él por su tal amigo y hermano, y que cada y cuando que por él les fuese enviado a les rogar, que lo hiciesen, y ellos dijeron que ellos no tenían otro señor sino era él, y como a sus tales vasallos, de ellos podía hacer aquello que bien le estuviese, y él se lo agradeció. Y ansí, se partieron, y Inca Yupanqui se quedó en la ciudad, y los tales señores caciques se fueron de allí derechos do Viracocha Inca estaba, y después de le haber hecho su debido acatamiento, como Inca Yupanqui se lo había mandado, le dijeron como Inca Yupanqui los enviaba allí a que viesen en qué era servido que ellos le sirviesen, y como Viracocha Inca los viese delante de sí y tan gran multitud de señores y de tanto poder, holgo sé mucho de ello, porque de ellos tenía gran necesidad al presente, para que le favoreciesen con algún tanto de sus rentas, para edificar aquel pueblo que allí quería hacer, y díjoles que fuesen muy bienvenidos, y levantóse de su asiento y abrazólos a todos y tornóse a sentar en su silla, y mandólos a todos que Ansí se sentasen, y mandó que sacasen muchos vasos de chicha, y que les diesen a beber, y luego les hizo sacar mucha cantidad de coca, una hierba preciada que ellos siempre traen en la boca, la cual hierva la historia adelante dirá. Y Ansí repartida entre aquellos señores, levantóse en pie Viracocha Inca, y, considerando, que pues su hijo le enviaba a aquellos señores y ellos tanto le amaban y le querían por señor, que era justo que él ansimismo en ello les animase, les hizo cierta oración, por la cual él de su parte les agradecía lo que por él y por su hijo habían hecho, y que ya sabían y habían oído decir que él hasta allí había sido señor del Cuzco, y que él se había salido de él por causas que para ello le movieron, y que de allí adelante Inca Yupanqui, su hijo, había de ser señor en la ciudad del Cuzco, y que a él obedeciesen y respetasen, como su tal señor, y que él desde allí se desestia de la insignia y borla real y la ponía en la cabeza de su hijo Inca Yupanqui. Todo lo cual oído por los señores, se levantaron en pie, y uno a uno fueron a él y le dieron grandes gracias, y mostraron que recibían en gran merced ellos el hecho del tal desistirse de la tal dignidad y darla a su hijo Inca Yupanqui, que ellos tanto amaban y querían por señor, y esto hecho, se tornaron a sentar. Y Viracocha Inca les rogó, que por cuanto él quería allí en el Peñoldo estaba edificar un pueblo, y que para ello tenía necesidad de su ayuda y gente, que les rogaba que tuviesen por bien de darle aquella ayuda, a lo cual le respondieron aquellos señores, que ellos habían venido allí para que él viese lo que ellos le pudiesen hacer algún servicio, como su señor Inca Yupanqui se lo había mandado, y que aquello y otra cualquier cosa que él mandarles quisiese estaban prestos de lo hacer, que les dijese el tiempo y mes en que quería comenzar, a, hacer su obra, para que ellos inviasen allí sus principales e indios para que entendiesen el hacer y hiciesen los tales edificios, y que él, entre tanto, diese la traza del tal pueblo, y hiciese hacer de barro la figura de los tales edificios, que ellos le enviarían allí maestros que los supiesen bien hacer, ansí de cantería, como de la manera que él los quisiese. Y Viracocha Inca su hijo, así, se lo agradeció a todos ellos, y luego mandó sacar muchas cosas, como fueron ondas y petacas de coca, y ciertas piezas de ropa fina y otras muchas cosas entre ellos muy preciadas, todas las cuales fueron traídas delante de él, y siendo, él allí mismo por sus manos las dio y repartió a aquellos señores, y esto hecho, mandó les dar a beber, y que así mismo les fuese repartida cierta cantidad de coca. Y esto hecho, Viracocha Inca se levantó en pie y les agradeció la voluntad y amor que a él y a su hijo le mostraban y tenían, y díjoles el mes y tiempo en que habían de enviarle sus indios y gentes para que edificase en su pueblo, e ansí, los señores se levantaron en pie, e quedando con él de se los enviar, como dicho tenían, le hicieron su acatamiento, e ansí se despidieron de él, donde le dejaremos, y hablaremos de Inca Yupanqui. Episodio 11 ¿En qué trata de cómo Inca Yupanqui hizo la Casa del Sol y el Bulto del Sol, y de los grandes ayunos, idolatrias y ofrecimientos que en ello hizo? Salidos que fueron aquellos señores caciques de donde Inca Yupanqui estaba, y fueron a Do Viracocha Inca estaba, como ya la historia os ha contado, e Inca Yupanqui quedase solo en su ciudad con los suyos, después de haber reposado dos días, parecióle que tenían ya ociosidad, e había tomado por recreación el ejercer de su persona, e ansí, salió un día de mañana de la ciudad del Cuzco, e llevando consigo los señores que allí consigo tenía, anduvo aquel día todas las tierras que en torno de la ciudad eran, y lo mismo hizo otro día siguiente, y, después de las haber bien visto y mirado, vio la mala repartición e arte que el tiempo que allí su padre estuvo ellas tenían. El tercero día, también ansimismo anduvo mirando, juntamente con los señores, el sitio donde la ciudad del Cuzco estaba fundada, todo lo cual, o lo más de ello, eran ciénagas y maniantales, como ya la historia os lo ha contado, y las casas de los moradores de ella eran pequeñas y pajizas e mal edificadas y sin proporción de arte de pueblo que Calle estuviese, y bien ansí como es el día de hoy junto a esta ciudad un pueblo que llaman Callaucachi, era en aquel tiempo las casas y pueblo que ahora es la gran ciudad del Cuzco. Y como Inca Yupanqui viese tan mal parado este pueblo del Cuzco, e ansimismo las tierras de labranzas que en torno de él eran, parecióle, viendo que tenía tiempo y gran aparejo para de nuevo reedificarla, y que primero que en el pueblo hiciese casa, ni el reparto de las tierras, que sería bien hacer y edificar una casa al sol, en la cual casa pusiesen y fuese puesto un bulto en el lugar do el sol reverenciasen y hiciesen sacrificios, porque, aunque ellos tienen que haya uno que es el Hacedor, a quien ellos llaman Viracocha Pachayachachic, que dice Hacedor del Mundo, y ellos tienen que éste hizo el sol y todo lo que es criado en el cielo y tierra, como ya habéis oído, careciendo de letras, y siendo ciegos del entendimiento en el saber, casi muchos varían en esto en todo y por todo, que unas veces tienen al sol por Hacedor, y otras veces dicen que el Viracocha, y por la mayor parte, en toda la tierra y en cada provincia de ella, como el demonio les traiga ofuscados, y en cada parte que se les demostraba les decía mil mentiras y engaños, y ansí los traía engañados y ciegos, y en los tales lugares do ansí le vían ponían piedras en su lugar, a quien ellos reverenciaban y adoraban. Y como les dijese unas veces que era el sol, y a otros en otras partes decía que era la luna, y a otros que era su Dios y Hacedor, y a otros que era su lumbre que los calentaba y alumbraba, y que ansí lo verían en los volcanes de Arequipa, en otras partes decía que era el Señor que había dado el ser al mundo, y que se llamaba Pachacama, que dice, dador de ser al mundo, y ansí los traía, como tengo dicho, engañados y ciegos. Y volviendo a nuestra historia, este señor Inca Yupanqui, como quisiese hacer casa y adoratorio a quien él reverenciase y los demás de su pueblo, queriéndolo hacer a reverencia y semejanza del que había visto antes de su batalla, y considerando el que el que ansí viera, a quien él llamaba Viracocha, que le vio con gran resplandor, según ellos dicen, y en tanta manera que le pareció que todo el día era allí delante de él y su lumbre, lo cual viendo delante de sí, dicen que hubo gran pavor, y que nunca le dijo quien fuese, considerando él en sí, cuando esta casa quería edificar, que aquel que viera, según la lumbre que en él había visto, que debía de ser el sol, y que como llegase a él y la primera palabra que le dijese hijo, no tengas temor, y ansí los suyos, como la historia os ha contado, le llamaron después hijo del sol, y teniendo el ansí lo que ya habéis oído, propuso de hacer esta casa del sol. Y como la propusiese, llamó los suyos y los señores de la ciudad del Cuzco que allí consigo tenía, y díjoles lo que ansí tenía pensado y que quería edificar esta casa, y ellos le dijeron que ese la orden y traza del edificio de ella, porque tal casa como aquella, ellos, los naturales y propios de la ciudad del Cuzco la debían edificar y hacer, e Inca Yupanqui les dijo que la casa debía ser edificada luego, porque el ansí lo tenía pensado. Y visto por él el sitio do a él mejor le pareció que la casa debía de ser edificada, mandó que allí fuese traído un cordel, y siéndole traído, levantaronse del lugar do estaban él y los suyos, y siendo ya en el sitio do había de ser la casa edificada, él mismo por sus manos con el cordel midió y trazó la casa del sol, y habiéndola trazado, partió de allí con los suyos y fue a un pueblo que dice en Salú, que es casi cinco leguas de esta ciudad, que es do se sacan las canteras, y midió las piedras. Para el edificio de esta casa, y ansí medidas, de los pueblos comarcanos pusieron las piedras que les fue señaladas y las que fueron bastantes para el edificio de esta casa, y juntamente con esto, trujeron todo lo demás que para el edificio de esta era necesario, y siendo ya allí, pusieron por obra el edificio de ella, bien ansí como Inca Yupanqui la había trazado y imaginado. Andó él siempre y los demás señores encima de la obra, mirando cómo la edificaban, y ansí él como los demás, trabajaban en el tal edificio, la cual obra, como allí tuviese juntos los materiales y menesteres de ella, que en breve tiempo fue acabada. Y como ya fuese acabada esta otra casa del sol que habéis oído, mandó Inca Yupanqui que luego fuesen juntas quinientas mujeres doncellas, y como allí fuesen traídas, ofreciolas al sol, para que allí siempre estas tales doncellas sirviesen al sol y estuviesen allí dentro, bien ansí como las monjas son encerradas, y luego, allí, llamando a un señor anciano y natural de la ciudad del Cusco que a él le pareció que era hombre honesto y de buen ejemplo y fama, que estuviese y regiese allí en la casa del sol, y que fuese mayordomo del sol y de la tal casa. Y luego mandó que allí fuesen entregados doscientos mozos de servicio del sol, y ansí mismo en aquella hora señaló ciertas tierras para el sol, en que sembrasen estos doscientos llanaconas. Y esto hecho, mandó Inca Yupanqui a los señores del Cusco que, para de allí a diez días, tuviesen aparejado mucho proveimiento de maíz, ovejas y corderos, y ansí mismo mucha ropa fina, y cierta suma de niños y niñas, que ellos llaman Capacocha, todo lo cual era para hacer sacrificio al sol. Y siendo los diez días cumplidos y esto ya todo junto, Inca Yupanqui mandó hacer un gran fuego, en el cual fuego mandó, después de haber hecho degollar las ovejas y corderos, que fuesen echados en él, y las demás ropas y maíz, ofreciéndolo todo al sol, y los niños y niñas que ansí habían juntado, estando bien vestidos y aderezados, mandólos enterrar vivos en aquella casa, que en especial era hecha para donde estuviese el bulto del sol, y con la sangre que de los corderos y ovejas habían sacado. Mandó que fuesen hechas ciertas rayas en las paredes de esta casa, todo lo cual hacía y los sus tres amigos e otros, todo lo cual significaba una manera de bien decir y consagrar esta casa, en el cual sacrificio andaba Inca Yupanqui y sus compañeros descalzos y mostrando gran reverencia a esta casa y al sol. Y ansí mismo con la misma gente, sangre, el Inca Yupanqui hizo ciertas rayas en la cara, a, aquel señor que era señalado por mayordomo de esta casa, y lo mismo hizo a aquellos señores, sus tres amigos, y a las mamaconas monjas que para el servicio del sol eran allí. Y luego mandó que todos los de la ciudad, ansí hombres como mujeres, viniesen a hacer sus sacrificios allí a la casa del sol, los cuales sacrificios que ansí la gente comun hizo, fue quemar cierto maíz y coca en aquel fuego que ansí era hecho, entrando cada uno de estos uno a uno y descalzos, los ojos bajos, y al salir que ansí salían, después de haber hecho su sacrificio, a cada uno de estos por si mandó Inca Yupanqui que aquel mayordomo del sol hiciese la raya misma que habéis oído, con la sangre de las ovejas, en los rostros de estos que ansí salían, a los cuales les era mandado, que desde aquella hora hasta que el bulto del sol fuese hecho de oro, todos estuviesen en ayuno, y que no comiesen carne ni pescado ni a un guisallo, ni llegasen a mujer, ni comiesen verdura ninguna, y que solamente comiesen maíz crudo y bebiesen chicha, so pena que el que el ayuno quebrantase, fuese sacrificado al sol y quemado en el mismo fuego. El cual fuego mandó Inca Yupanqui que siempre estuviese ardiendo de noche y de día, la leña del cual fuego mandó Inca Yupanqui que fuese labrada y quemada mientras al ídolo se hiciesen en el fuego sacrificios, los cuales mandó que durante este tiempo hiciesen las mamaconas del sol, las cuales ansí mismo estaban en grande ayuno y lo mismo el Inca Yupanqui y los demás señores. Y esto hecho y proveído, mandó Inca Yupanqui que viniesen allí los plateros que en la ciudad había, y los mejores oficiales, y dándoles todo aparejo allí en las casas del sol, les mandó que hiciese un niño de oro macizo y vaciadizo, que fuese el tamaño del niño del autor y proporción de un niño de un año y desnudo, porque dicen que aquel que le hablara cuando él se puso en oración estando en el sueño, que viniera a él en aquella figura de un niño muy resplandeciente, y que él vino a él después. Estando despierto, la noche antes que diese la batalla a Uscovilca, como ya os he contado, que fue tanto el resplandor que vio que de él resultaba, que no le dejó ver qué figura tenía, y ansí mandó hacer este ídolo del tamaño y figura de un niño de edad de un año, el cual bulto se tardó de hacer un mes, en el cual mes tuvieron grandes sacrificios y ayunos. Y este bulto acabado, mandó Inca Yupanqui que aquel señor que había señalado por mayordomo del sol, que tomase el ídolo, el cual le tomó con muchas reverencias, y vistióle una camiseta muy ricamente tejida de oro y lana y de diversas labores, y púsole en la cabeza cierta atadura a uso y costumbre de ellos, y luego le puso una borla según la del estado de los señores, y encima de ella le puso una patena de oro, y en los pies le calzó unos zapatos, uxutas que ellos llaman, ansí mismo de oro. Y estando ansí el bulto, llegó Inca Yupanquiado el bulto estaba, el cual iba descalzo, y como llegase a él, hizole sus mochas y gran reverencia, mostrándole gran respeto, e ansí, tomó el bulto del ídolo en sus manos y llevólo a Doer a la casa y lugar do el labia de estar, en la cual casa estaba hecho un escaño, hecho de madera y muy bien cubierto de unas plumas de pájaros tornasoles de diversas maneras y colores, de las cuales y con las cuales era muy vistosamente labrado, en el cual escaño. Puso Inca Yupanqui el bulto del ídolo. Y siendo allí puesto, hizo traer un brasero de oro, y siendo encendido en el fuego, mandóle poner delante del ídolo, en el cual fuego y brasero hizo echar ciertos pajaricos y ciertos granos de maíz, y derramar en el tal fuego cierta chicha, todo lo cual dijo que comía el sol, e que haciendo aquello, le daba de comer, y de allí adelante se tuvo aquella costumbre ordinariamente, lo cual hacia aquel mayordomo del, ansí como si fuera persona que comiera y bebiera, ansí se tenía especial cuidado de leguisar de comer diversas comidas y maneras de manjares, y ansí las quemaban delante, a la tarde y a la mañana en braseros de oro y plata, en la manera que ya habéis oído. Y den de allí adelante adoraban en aquel ídolo, y no entraban dentro del ídolo donde estaba, sino eran los señores principales, entrando con mucha reverencia y veneración, los zapatos quitados, y las cabezas bajas, y el inca Yupanqui entraba solo, y él mismo por su mano sacrificaba las ovejas y corderos, haciendo él el fuego y quemando el sacrificio. Y cuando el ansí estaba haciendo el sacrificio, ningún señor osaba entrar dentro, y todos se quedaban en el patio, y allí hacían ellos fuera sus sacrificios y sus mochas y adoramientos. Y para en que la gente común adorasen allá afuera, porque no habían de entrar allá dentro si no fuesen señores, y éstos en el patio, hizo poner en medio de la plaza del Cuzco, donde ahora es el rollo, una piedra de la hechura de un pan de azúcar, puntiaguda para arriba y enforrada de una hoja de oro, la cual piedra hizo en sí mismo labrar el día que mandó hacer el bulto del sol, y esta piedra, para en que el común adorase, y el bulto, en la casa del sol, los señores, la cual casa era reverenciada y tenido en gran reverencia, no solamente el bulto, mas las piedras de ella y los sirvientes y llanaconas de ella eran tenidos por cosa bendita y consagrada. Y al tiempo que la edificaban, estando asentando cierta piedra, quebrose de la juntura de la tal piedra un pedazo como tres dedos en ancho y largo, y mandó Inca Yupanqui que luego fuese allí derretida cierta plata y vaciada de tal manera en la piedra y quebrado de ella, que viniese al justo de lo que la piedra se quebró, todo lo cual era de cantería, y la juntura de la tal cantería de piedra con piedra era tan sutilmente asentado, que parecía raya hecha con un clavo en una piedra, en la cual se enterraban los señores principales en los patios y aposentos, excepto donde el ídolo estaba, y el día que el ídolo se puso en la casa, entraron en la ciudad, que no lo saben ni pueden enumerarlo, mas que dicen que la vez que menos ovejas y corderos allí sacrificaron, que pasaba de más de quinientos. Episodio 12 ¿En qué trata cómo Inca Yupanqui hizo juntar los señores de toda la tierra que hasta allí a él eran subjetos, y cómo fortaleció e hizo repartir las tierras en torno de la ciudad del Cuzco, y cómo hizo hacer los primeros depósitos de comidas e otros proveimientos que para el bien de la república en el Cuzco eran necesarios? Acabado de dar orden Inca Yupanqui e de haber hecho los ídolos y casas del sol, que habéis oído, mandó en la ciudad del Cuzco que en un cierto día señalado fuesen juntos en ella todos los señores, caciques y principales que en las provincias y comarcas de entorno de la ciudad del Cuzco vivían y a él habían dado obediencia, para, por, que tenía ciertas cosas que comunicar con ellos, he oído el mando por los principales del Cuzco, luego enviaron sus orejones por las provincias y comarcas que ya. ¿Habéis oído?, con los cuales enviaban a mandar a los tales señores de ellas el mando que el Inca Yupanqui tenía hecho, y que para aquel día señalado fuesen todos a la ciudad. Y como los tales señores supiesen el mando que el Inca Yupanqui mandaba, con la más brevedad que posible les fue, se vinieron a la ciudad del Cuzco, y siendo ya todos juntos, Inca Yupanqui les dijo, que ya habían que el sol era en su favor y que no era justo que se contentasen con poco, que le parecía que, porque andando el tiempo la guerra no les daría lugar a hacer sus tierras y repartirlas de la manera que de una vez quería que se repartiesen, que para perpetuamente ellos y sus descendientes sembrasen y se sustentasen, que le parecía que sería bien que cada uno tuviese sus tierras señaladas y conocidas, para que las sembrasen y aderezasen cada uno de ellos con la gente de sus casas y amigos, todo lo cual decía a los señores y moradores de la ciudad del Cuzco. Y así, todos juntos, viendo la merced grande que les hacía de darles las tierras que conociesen para perpetuamente a cada uno de ellos, todos juntos y a una voz le dieron grandes gracias, llamándolo e intitulándolo Intichuri, que dice hijo del sol. Y luego de allí mandó Inca Yupanqui que todos fuesen a cierto sitio do las tales tierras estaban pintadas, donde, como allí fuesen, dio y repartió las dichas tierras, dando a cada uno de ellos las tierras que le pareció que le bastaban. Y esto hecho, mandó luego que aquellos tres señores sus amigos se las fuesen a repartir a todos los de la ciudad, bien así como se las había dado y señalado, y que esto hecho, volviesen todos ellos delante de él. Y así, los señores fueron y dieron y repartieron las tierras, y metieron en las posesiones de ellas a los tales que así les fue hecha la dicha merced por el Inca Yupanqui. Mandó, a los señores caciques que allí estaban, que le trujesen por cuenta cada uno de ellos los indios que allí consigo tenían, y luego los señores caciques le trujeron por quipo, que dice cuenta, la suma de los indios que tenían, y sabido por el Inca Yupanqui los indios que había, mandó a los señores que luego los repartiesen por casas, y así fue hecho. Y mandó que luego otro día, que cada uno de los del Cuzco, como le había cabido la suerte de las tierras, saliesen a las aderezar y reparar y hacer sus caños y regaderas, todo lo cual fuese reparado y hecho de piedra de cantería, porque fuese el tal edificio de tal manera hecho, que para perpetuamente durase, mandándoles que pusiesen sus linderos y mojones altos, de tal manera hechos, que nunca se perdiesen, debajo de los cuales mojones y de cada uno de ellos fuese puesta cierta carga de carbón. Diciendo, que si en algún tiempo se cayese el mojón, que por el carbón que allí se hallase conocerían los linderos de las tales tierras. Y esto proveído, Inca Yupanqui estuvo algunos días, mientras en el aderezar de las tierras se daba orden, holgándose y recreándose viendo cómo cada uno trabajaba y aderezaba la parte que le había cabido, y al que vía que con algún trabajo lo hacía, dábale ayuda. Y como viese que el edificio y reparación de las tales tierras iba largo y que según iban los reparos que los tales hacían, y que era edificio que no se podía acabar sin ayuda, mandó que los señores y caciques que allí eran se juntasen en su casa cierto día, y luego fueron juntos bien así como él lo mandó, y siendo allí en su casa, díjoles que había gran necesidad que en la ciudad del Cuzco hubiese depósitos de todas comidas, así de maíz como de ají y frisoles y chochos, y chichas y quinoa, y carnes secas, y todos los demás proveimientos y comidas curadas que ellos tienen, y que para aquello había necesidad que de sus tierras lo mandasen traer. Y luego los señores caciques dijeron que les placia de toda voluntad de lo mandar traer, que mandase que de la ciudad del Cuzco fuesen algunos orejones en compañía de los indios que ansí ellos inviasen, para que en sus tierras les constase a los que allá eran que era su voluntad que el tal proveimiento hiciesen a la ciudad del Cuzco, porque aquel era el primero que ellos hacían, y por ellos muy mucho deseado de hacer el tal servicio a la ciudad del Cuzco y a su señor Inca Yupanqui. Todo lo cual les fue agradecido por Inca Yupanqui y mandó luego a aquellos señores del Cuzco que proveyesen allá en sus posadas, juntamente con aquellos caciques y señores, los orejones que ansí habían de ir por los pueblos y provincias a juntar y traer las tales comidas y mantenimientos. Y ansí, fueron los señores y sus capitanes e hicieron allá su junta ellos y los caciques, y repartieron lo que cada una provincia había de traer y contribuir. Y ansí se les repartió a los caciques que allí eran los depósitos que ansí habían de hacer, y se les mandó y señaló el tiempo que de tantos a tantos años se le hiciesen Indio Perpetuum, si por el Inca no les fuese mandado otra cosa, todo lo cual acetaron de hacer los tales caciques, porque entendían que Inca Yupanqui era señor que sabía bien satisfacer todo servicio que le fuese hecho. Y luego allí en su junta los señores señalaron los orejones que habían de ir, e ansí mismo los caciques, los principales que con ellos enviaban, e ansí, se partieron estos orejones y principales a traer las tales comidas y proveimientos. Y los señores caciques salieron de su junta y fueron Doinca Yupanqui estaba, al cual le dijeron lo que ansí habían hecho y ordenado, como, ah, ellos habían ordenado y avisado, y que lo señalase los sitios y lugares do habían de ser hechos los depósitos, porque los que cada uno de ellos había de hacer, ya entre ellos los tenían repartidos. Y luego Inca Yupanqui les señaló ciertas chapas y laderas de sierras que en torno de la ciudad del Cuzco están y a vista de él, y allí les mandó que luego fuesen edificados los tales depósitos, para que, cuando el tal proveimiento fuese traído, hallasen en qué lo meter. Y luego fueron los señores a los sitios que por el Inca les fueron señalados y pusieron por obra y edificio los tales depósitos. Y tardose en hacer estos depósitos y repartir las tierras cinco años, porque fueron muy muchos los depósitos que hicieron, los cuales mandaba hacer Inca Yupanqui, por tener mucha cantidad de comida y tanta que no le faltase. Y mediante la comida que Ansi tuviese, quería edificar la ciudad del Cuzco de Cantería y reparar los arroyos que la cercan, y tenía en sí, que teniendo bastimentos en tanta cantidad que no le faltasen, que podía echar la gente que él quisiese, a, hacer y edificar los edificios y casas que Ansi reedificar quería. Y los depósitos hechos y proveídos, y siendo ya las tierras repartidas y acabadas de repartir, Inca Yupanqui mandó juntar los caciques y señores que, en todo lo ya dicho, le habían hecho servicio, y pareciéndole que era justo a celles algunas mercedes y dayes algún contentamiento, y siendo ansi juntos, dioles y repartióles muchas joyas de oro y plata que mediante aquel tiempo que en la obra estuvieron las había mandado labrar, y Ansi mismo les dio a cada dos vestidos de las ropas de su vestir. E a cada uno de ellos les dio una señora naturales del Cuzco, de su linaje, para que fuesen cada una de estas mujeres principal del cacique a quien Ansi le había dado, e que los hijos que en las tales hubiesen, fuesen herederos de los tales estados e señoríos que sus padres tuviesen, fundándose Inca Yupanqui por el deudo que con ellos por esta vía había, que nunca ninguno de ellos en sus días se le revelaría, e que habría entre ellos e de los de la ciudad del Cuzco perpetua amistad y confederación. Todo lo cual ansi hecho, y visto por los caciques las grandes injurias que les hacía, todos se inclinaron a le besar los pies y a le dar grandes gracias. A los cuales mandó Inca Yupanqui que se fuesen a descansar a sus tierras, y que dende a un año volviesen a la ciudad del Cuzco, e que en este tiempo, cada uno de ellos en sus tierras hiciesen sembrar muchas cementeras de todas comidas, porque tenía que seria menester, andando el tiempo, e que les encomendaba que en sus tierras no hubiese ociosidad en los mancebos y en las mujeres, porque no fuesen causa las tales ociosidades de tener los suyos resabios de mal ejemplo, que procurasen ejecutar. Ejercitar, todo tiempo que no entendiesen en hacer sementeras, en las cosas de guerra, que los, y en los, semejantes ejercicios, como era en saber esgrimir ondas, tirar flechas, jugar con hachas a manera de pelea en batalla, blandir lanzas con rodelas en las manos, todo lo cual habían de hacer en sus tierras los mancebos, haciendo poner tantos a un cabo como a otro. Todo lo cual oído por los caciques, dijeron que Ansí lo harían y que los decía lo que era bueno. Y Ansí el Inca los despidió, y ellos, haciendo su acatamiento, se salieron y se fueron. Episodio 13 En que trata de cómo se juntaron, después de un año pasado, los señores caciques, y cómo Inca Yupanqui hizo reparar los dos arroyos que por la ciudad del Cuzco pasan, y cómo casó los mancebos solteros que había, y cómo dio orden en el proveimiento de comidas que en la ciudad del Cuzco eran necesarias y república del. Y dos Que fueron los caciques a sus tierras, aquel año que los tales caciques sabían de estar en sus tierras e Inca Yupanqui, mediante este tiempo, que no tuviese que hacer, tomó por ejercicio de irse a cazar, lo cual hacía los más de los días, y otros días se andaba por la ciudad mirándola y el sitio de ella, imaginando él en sí la orden que le había de dar y el edificio e reedificación que en ella pensaba hacer, como viese que aquellos dos arroyos que la ciudad tomaban en medio, que eran gran. Perjuicio en ella, porque, como las lluvias viniesen cada año, ellos venían de avenida, e como ansí viniesen siempre, comían la tierra y se iban ensanchando y metiendo por la ciudad, y vía que aquello era perjuicio para la ciudad y para los moradores de ella, y que para hacer sus edificios y casas que en ella pensaba edificar, que era necesario reparar primero las veras de aquellos dos arroyos, y que estos reparados, podría edificar todo cualquier edificio sin temor que las tales avenidas se los desluciesen. Y el año cumplido que a Inca Yupanqui le pareció que ya era tiempo que tales señores comarcanos viniesen, invioles sus mensajeros, por los cuales les enviaba a decir, que ya era tiempo que viniesen a la ciudad, como ya él les había dicho cuando de allí fueron, y que ansí mismo trujesen todos los más ganados que pudiesen, e comidas e mantenimientos, porque era ya llegado el tiempo que de ellos e de yo ternia necesidad. Todo lo cual oído por los caciques, como ellos tenían ansí mismo en cuidado lo que así les mandara cuando de él se partieron, luego se pusieron en camino, porque ellos ya tenían junto todo aquel menester para traerlo, y ansí estaban ya en camino, con todo lo cual se partieron e vinieron a la ciudad del Cuzco e trujeron consigo toda la más gente que pudieron. E llegados que fueron a la ciudad del Cuzco, hicieron su acatamiento al Inca en esta manera, porque ésta era la usanza que se tenía cuando delante de él se vían, que como delante de él fuesen, alzaban las manos e los rostros al sol, haciéndoles sus mochas e acatamientos, e luego ansí mismo las hacían al Inca no menos, y las palabras que ansí le decían cuando ansí le saludaban, que le decían, a, hijo del sol amoroso e amigable a los pobres. Esto dicho, poníanle delante sus presentes que ansí le trallan, e luego le sacrificaban ciertas ovejas e corderos delante de él con todo respeto e acatamiento, como a hijo del sol, y esto ansí hecho, el Inca los saludaba diciéndoles que fuesen bienvenidos, y preguntándoles si venían buenos e si lo estaban ansí mismo sus tierras. Todo lo cual que habéis oído hicieron estos señores caciques con Inca Yupanqui, cuando delante de él se vieron, y el ansí mismo dijo lo que habéis oído. E dijoles que diesen aquello que ansí trallan a aquellos señores del Cuzco que allí estaban, e ansí se salieron de do el Inca estaba, y ellos y aquellos señores del Cuzco fueron do los depósitos eran, e pusieron todo el mantenimiento que trallan a recaudo. Y después de haberse holgado con el Inca e con los señores del Cuzco cinco días, en sus fiestas e regocijos, Inca Yupanqui les dijo lo que pensaba hacer, e como quería reparar e fortalecer aquellas veras de aquellos dos arroyos que por la ciudad pasaban, contándoles el perjuicio que la ciudad recebía, y ellos dijeron que estaban prestos para hacer todo aquello que por él les fuese mandado, que les dijese la manera que en ellos se había de tener, porque proveerían lo que para ello fuese necesario. E ansí, Inca Yupanqui les señaló los nacimientos de los arroyos, y desde a donde a él le pareció que habían de comenzar los tales fortalecimientos y reparos, hasta la junta de los dos arroyos, que es el remate de la ciudad do ellos llaman Pumachupa, Pumachupan, que dice cola de león, e de allí mandó que este fortalecimiento o ereparo llegase hasta Muina, que es cuatro leguas de esta ciudad. E ansí los señores caciques medieron con sus cordones el espacio que había desde el comienzo de donde Inca Yupanqui, dijo, que comenzasen, hasta la junta de los arroyos, e ansí medido, repartieron entre sí la parte que a cada uno cabía del edificio que ansí habían de hacer, y esto hecho, mandó los Inca Yupanqui que hiciesen traer mucha piedra tosca, porque de piedra tosca había de ser el reparo, e que la mezcla que había de entrar entre piedra y piedra, que mirasen que había de ser un barro. Pegajoso, que ya que el agua lo mojase, no lo despegase, y que antes estuviesen las piedras más asidas unas con otras y el agua no comiese la tal mezcla. Y ansí, los caciques dieron orden en buscar el tal barro e mezcla e traer la piedra tosca que ansí les era mandado todo, lo cual ansí traído, comenzaron su edificio. E mandó que este edificio e fortalecimiento llegase hasta la Muina, porque, como fuese reparado este arroyo de la ciudad de abajo, por donde las tierras e cementeras eran, y a las lluvias viniesen las tales avenidas, este arroyo no rompiese las barrancas ese entrase por las tierras e hiciese mal y daño en los tales sembrados. Y esto hecho he proveído, mandó a los señores del Cuzco que para cierto día quería con ellos comunicar cierta cosa que convenía mucho al bien de la ciudad de su república, a los cuales dijo, como ya ansí fuesen juntos, que había gran necesidad de hacerse depósitos de ropa en cantidad, y que para aquello quería hacer una gran fiesta a los caciques, en la cual fiesta, viendo el que estaban contentos, que se lo quería decir e mandar que ansí lo hiciesen e lo proveyesen de sus tierras. E los señores dijeron que era cosa muy conveniente e bien acordada, que ellos querían dar orden e mandar que se hiciese mucha chicha, y esto hecho he aderezado, hicieron celos saber al inca, el cual, como supiese que todo hecho estaba, dijo que otro día quería que comenzase la fiesta, e ansí mandó llamar todos aquellos caciques señores, e siendo delante de él, les dijo cómo se quería holgar e regocijar con ellos, y ellos lo recibieron a gran merced. E otro día de mañana fue traída mucha juncia y echada por toda la plaza e traídos muchos ramos que hincaron en ella, de los cuales ramos fueron colgados muchas flores e muchos pájaros vivos, e ansí, los señores del Cuzco salieron muy bien vestidos de las ropas que ellos más preciadas tenían, y el inca juntamente con ellos, e ansí mismo vinieron los caciques, los cuales trallan vestidos los vestidos que el inca les diera. E luego fueron sacados allí a la plaza mucha y muy gran cantidad de cántaros de chicha, y luego vinieron las señoras, ansí las mujeres del inca como las demás principales, las cuales sacaron muchos y diversos manjares, e luego se sentaron a comer todos, e después de haber comido, comenzaron a beber, e después de haber bebido, el inca mandó sacar cuatro atambores de oro, e siendo allí en plaza, mandaronlos poner a trecho en ella, e luego se asieron de las manos todos ellos, tantos a una parte como a otra, e tocando los atambores, que ansí en medio estaban, empezaron a cantar todos juntos, comenzando este cantar las señoras mujeres que detrás de ellos estaban, en el cual cantar decían e declaraban la venida que Uscovilca había venido sobre ellos, e la salida de Viracocha, e como, inca Yupanqui le había preso e muerto, diciendo que el sol le había dado favor para ello, como a su hijo, e como después ansí mismo había desbaratado y preso y muerto a los capitanes que ansí habían hecho la junta postrera, e después de este canto, dando lores y gracias al sol e ansí mismo a Inca Yupanqui, saludándole como a hijo del sol, se tornaron a sentar, e ansí mismo comenzaron a beber la chicha que allí tenían, que según ellos dicen había muy mucha, y en muy gran cantidad, e luego les fue traída allí mucha coca y repartida entre todos ellos, y esto así hecho, se tornaron a levantar e hicieron, ansí mismo como habéis oído, un canto y baile. La cual fiesta duró seis, días, en fin de los cuales, el Inca les dijo a aquellos caciques señores, que para el ser del Cuzco convenía que en él hubiese depósitos de ropa, ansí de lana como de algodón, e que ansí mismo convenía que hubiese depósitos de unas mantas de cabulla vastas e gruesas, con unos cordeles de a dos palmos en las puntas de ellas, con los cuales las atasen a los pescuezos como mejor les pareciese a los indios que ansí se diesen, las cuales se habían de repartir a los trabajadores e obreros que en los reparos de la obra de los arroyos andaban, e a los que ansí mismo en los demás edificios habían de andar, para que en las tales mantas de cabulla trujesen e acarreasen la tierra e piedra que ansí era necesaria para la tal obra, e que como tuviesen estas mantas ya dichas, no gastasen las suyas propias, que eran de lana e algodón, e sus capas con que ellos se cubren. Todo lo cual oído por los señores caciques que allí eran, dijeron a Inca Yupanqui que les placia y holgaban de lo hacer bien ansí como el Inca se lo había mandado. He salidos de allí, luego enviaron a sus tierras, pueblos e provincias, e para que hubiese efecto este beneficio, mandaron que luego en sus tierras fuesen juntas muchas mujeres, e puestas en casas y corrales, les fuese repartida mucha lana fina e de diversos colores, y que ansí mismo fuesen puestos y armados muchos telares, e que ansí hombres como mujeres, con toda la más brevedad que fuese posible, hiciesen la ropa que les había cabido, cada uno por sí, según la medida del largor y anchor que les fue dada. Y esta ropa ansí hecha e acabada, fue traída a la ciudad del Cuzco, e como allí fuese, el Inca mandó a los principales del Cuzco que la mandasen poner en los depósitos que para tal ropa ansí habían mandado hacer. Y esto ansí hecho, el Inca e los señores e los demás caciques, anduvieron fortaleciendo y reparando estas veras de estos dos arroyos de la ciudad del Cuzco, que ya habéis oído, andando siempre ansí el como ellos sobre los tales obreros que en la tal obra andaban, dándoles la más prisa que podían a que con toda brevedad hiciesen y acabasen los tales reparos y fortalecimientos, en la cual obra estuvieron cuatro años, dándose la brevedad que les fue posible hacer e acabar su obra. Donde, como fuese acabada, el Inca ordenó e mandó que se hiciese otra fiesta, segunda, según que las que ya os hemos contado, en la cual fiesta participasen negozasen de ella ansí los señores como los demás sus súbditos, en la cual fiesta estuvieron treinta días, en fin de los cuales mandó el Inca que luego saliesen de la ciudad del Cuzco cierta suma de orejones, los cuales fuesen por las tierras de aquellos señores que allí eran ne supiesen ne letrujesen por cuenta que suma había en las tales tierras e pueblos de mancebos solteros e mozas solteras, mandándoles a los caciques e principales que enviasen a hacer saber a sus mayordomos, yactacamayos que ellos llaman, que aquella era su voluntad de mando, e que luego con toda brevedad les dijesen ne diesen la cuenta a los tales orejones de lo que se enviaba a saber, los cuales con toda brevedad volviesen, todo lo cual fue ansí hecho e despachado. He habida por los orejones en los tales pueblos e provincias la cuenta e razón de su demanda, volvieron a la ciudad del Cuzco, donde, siendo delante del Inca, le dieron la razón de lo que ansí habían sabido. Y entendido por el Inca la cantidad de mancebos e mozas solteras que había en los tales pueblos e provincias, mandó a aquellos señores, sus tres buenos amigos, que luego se partiesen para los tales pueblos e provincias, e que llevasen consigo todos los caciques e señores que al presente allí eran con él, en presencia de los cuales, en cada pueblo e provincia que llegasen, casasen los mozos de una provincia con las mozas solteras de la otra, e las mozas solteras de la otra con los mancebos de la otra, e ansí fuesen haciendo por las tierras e sujeto de aquellos señores caciques que con él eran, para que creciesen e multiplicasen e tuviesen perpetua amistad, deudo y hermandad los unos con los otros. Y esto ansí proveído, el Inca hizo muchas y grandes mercedes, a, aquellos señores caciques, dándoles muchas dádivas, e ansí, se partieron aquellos señores del Cuzco e los demás caciques, y fueron a hacer lo que ya habéis oído. E ansí, quedó el Inca en la ciudad del Cuzco con los de la misma ciudad e con algunos señores de los pueblos de los que en torno de la ciudad están a una legua, e a media, e a menos, a los cuales mandó, e ansí mismo a los de la ciudad del Cuzco, que luego trujesen delante de él, un señor de aquellos por sí, los mancebos e mozas solteras que ansí en sus pueblos tenían. E siendo traídos delante de él los tales mozos e mozas, el mismo Inca los casó a todos, y esto hecho, mandó sacar de los depósitos la ropa necesaria que a todos estos bastase, y él por su mano la dio e repartió a todos, ansí hombres como mujeres, dando a cada uno dos vestidos, y ansí mismo les dio a cada uno de estos una manta de cabulla más de los vestidos que les daba, para que con la tal manta trabajasen sus labores y ejercicios e no gastasen en aquellos los vestidos que les daba, y ansí mismo les repartió e les hizo repartir el maíz y carne seca e pescado seco, e ovejas cupré e loza con que se sirviesen, e todo lo demás que a él le pareció que necesario les era para tener casa cada uno de ellos e lo necesario que les era tener en ella. Y mandó que cada cuatro días se diese e repartiese a todos los del Cuzco lo que cada uno había menester de comida e proveimiento, visto y sabido por la casa del, el, número de servicio, que, cada uno de ellos tenía, e, que ansí les fuese dado el proveimiento que ansí les fuese necesario para sí e para su servicio, mandando que de los depósitos se sacasen los tales bastimentos e comidas, e que de ellos se hiciesen en la plaza de la ciudad grandes montones de las tales comidas, y de allí se les fuese repartiendo por su medida, cuenta y razón, dando a cada uno lo que ansío viese menester, el cual beneficio mandó que siempre se hiciese e durase el tiempo que la ciudad del Cuzco fuese. Y ansí duró de este señor Inca Yupanqui este beneficio e proveimiento, hasta que los indios fueron sujetos con la entrada de los españoles en estos reinos, con cuya entrada todo esto se perdió exepso. Episodio 14 ¿En qué trata cómo Inca Yupanqui constituyó y ordenó la orden que se había de tener en el hacer de los orejones, y los ayunos, ceremonias e sacrificios que en el tal ordenar se habían de hacer, constituyendo en este tiempo que esto se hiciese, una fiesta al sol, la cual fiesta y ordenamiento de orejones llamó y nombró Reimi. Acabado de proveer Inca Yupanqui la orden que se había de tener en el proveimiento de la ciudad del Cuzco e su república, volvieron los señores sus tres buenos amigos que ansí él había enviado a casar los solteros, como ya la historia os ha contado, es siendo ya en el Cuzco estos señores e los demás que en la ciudad eran, mandó Inca Yupanqui que todos se juntasen en su casa otro día de mañana, porque quería comunicar con ellos cierta fiesta, la cual fiesta quería que se hiciese cada año al sol. Por la victoria que le había dado y hecho señor, y porque de esta fiesta hubiese memoria, quería constituir en ella cierta cosa que haya con ellos en su junta comunicaria. Y otro día de mañana se juntaron estos señores en las casas del Inca, que comunicó con ellos la fiesta que ansí quería hacer, e para que de ella hubiese memoria para siempre, dijo les Inca Yupanqui que quería bien que en esta fiesta se hiciesen los orejones con ciertas ceremonias y ayunos, porque una cosa semejante que aquella, que era señal e insignia para que por toda la tierra fuesen conocidos den del menor hasta el mayor de aquella ciudad por tales señores e hijos del sol, porque le parecía que, desde allí adelante, habían de ser tenidos e respetados los de aquella ciudad por los de toda la ciudad y de la tierra más que habían sido hasta allí, e que porque habían de ser llamados hijos del sol, quería que fuesen hechos y ordenados orejones en aquella fiesta del sol con muchas ceremonias y ayunos, porque los que habían sido hechos orejones hasta allí, ellos y sus padres les horadaban las orejas cada y cuando que querían e bien les estaba, e porque aquello era cosa que tan fácilmente se debiese de hacer, por lo que ya tenía dicho, que le parecía que en lo tal era bien que hubiese orden e ceremonias en la manera siguiente, que se juntasen los deudos del mozo que ansía había de ser hecho orejón, como fuese natural de partes de padre de la ciudad del Cusco y que él y su padre y madre fuesen señores, y si no, lo fuese el padre, y si caso fuese que no tuviese padre, que los deudos de su padre he más cercanos, y que éstos hiciesen cierta fiesta a todos los demás deudos, y que en esta fiesta diesen orden e dijesen cómo querían hacer orejón a aquel tal su hijo o deudo, que les regoz y que en la tal fiesta se hallasen y con sus prosperidades y mantenimientos le favoreciesen, e, aunque fuese el que la tal fiesta había de hacer el más rico de los deudos, se había de encomendar a que le favoreciesen los demás sus deudos en la tal fiesta y otras cosas que ansí le subcediesen, con lo que ansí tuviesen, porque les quería dar a entender, que por prósperos que fuesen, habían de tener en mucho a los que tenían no tanto, porque al fin, podría ser posible que el que al presente se vía en prosperidad, que podría perderse, y el otro que no tenía tanto, estar aumentado en bienes y le podría socorrer, y porque siempre tuviesen una hermandad y confederación, daba aquella orden e aquella manera. He que de allí adelante, que de más del nombre que de señor tenía, el sobrenombre que ellos y los demás le nombrasen cada y cuando que con él alguno hablase, que le nombrasen o a Chacuyac, que dice amoroso de los pobres, de, la cual institución, los demás sus descendientes ansí se intitularan. Y volviendo al caso, díjoles, que, siendo ansí juntos, señalaran un día en el cual día se juntasen las mujeres de los tales deudos del que ansí había de ser hecho orejón, y siendo ansí juntas las tales mujeres, que los tales padres del mozo trujesen cierta lana negra, la que bastase para una camiseta para su hijo, y ansí traída, la repartiesen entre aquellas mujeres, y que otro día, en aquel mismo sitio, la hilase ne diesen hecha, y que el tal mozo, aquel día que la tal camiseta se hiciese. Parta de allí por la mañana y vaya ayunando al campo, y lleve otros mozos consigo deudos suyos, y el y ellos cojan e traigan cada sendos haces de paja, porque no haya en ellos ociosidad, sino que sepan e de prendan a ser domeñados, e que si acaso fuere tuvieren necesidad de comida, que sepan que cosa es andar en el trabajo e ayunando, e ansí traída esta paja, la den e repartan entre aquellas mujeres que la camiseta le han hecho, e, den de a cinco días, se tornen a juntar otra vez e hagan otra. Fiesta, en la cual fiesta hagan aquellas mujeres cuatro cántaros de chicha, los cuales cántaros de chicha estén hechos desde que en esta fiesta fueren hechos, hasta que toda la fiesta del sol se acabe, e que estén siempre bien atapados, los cuales cántaros lleva cada uno cinco arrobas, y que den de a cinco días, este mozo vaya ayunando al cerro de Guanacaure, yendo solo, y coja otro haz de paja y repártala a aquellas mujeres que la chicha le hicieron, el cual mozo. Desde que la camiseta se le teja e haga, ha de ayunar siempre hasta el día que haya uno de ser armado orejón, e que no coma si no fuere maíz crudo, e que no coma carne, ni sal, ni aún tenga que hacer con mujer, y den de a un mes que este ayuno comenzare, los tales parientes le traigan una moza doncella que no haya conocido a varón, la cual moza, estando en sí mismo en el ayuno, haga cierto cantarillo de chicha, el cual cantarillo llamen caliz, y esta moza ande siempre en compañía de este mozo en los sacrificios e ayunos que mientras la fiesta durare, y ciere, sirviéndole, y esta chicha hecha por la tal moza, los parientes del novel la tomen y lleven por delante, e ansí mismo la moza con él llevando aquel cantarillo de chicha llamado caliz, y ansí le llevan al tal novel a la huaca de Guanacaure, que es legua y media de la ciudad, y en una fuente que allí hay, los parientes laven todo el cuerpo a este novel, y después de lavado, le tresquilen el cabello muy tusado, y después de tusado. Vístanle aquella camiseta que le hicieron aquellas mujeres primeras, de lana negra, y cálcenle unos zapatos hechos de paja, los cuales el mozo haya hecho estando en su ayuno, para que sepan, que si en la guerra anduviere y le faltaren zapatos, que los sepa hacer de paja y seguir los enemigos con ellos, y ansí estos zapatos calzados, pónganle en la cabeza una cinta negra, y encima de esta cinta pónganle una onda blanca, y átenle al cuello una manta blanca que cuelgue a las espaldas, la cual haya de ser angosta de dos palmos en ancho he que le tome de la cabeza hasta los pies, y esto hecho, pónganle en las manos un manojo de paja del gordor de una muñeca, las puntas de la cual paja lleve para arriba, según aquella nace, y del remate de esta paja cuelguenle cierto copo de lana larga, que casi parece un copo de cáñamo blanco y largo, y ya que esté ansí, llegue a do la huaca está, el amoza que ansí consigo lleva, de aquel cantarillo caliz hincha dos vasos pequeños de chicha y de los al novel. El cual beba el uno, y el otro de lo a beber al ídolo. El cual derramará delante de él. Y esto hecho, se descienda el tal novel y sus parientes de la huaca, y vénganse a la ciudad, y el novel traiga aquella paja, así en yesta, en las manos, es siendo ansí en la ciudad, vistan al novel una camiseta colorada e con una lista blanca de abajo arriba por medio de la camiseta, con cierta flocadura según por el remate de la camiseta, y pónganle en la cabeza una cinta colorada con una lista de cualquier color, y estando ansí, pónganle aquella manera de escapulario en las espaldas, y de allí. Vayan a una huaca que yo mañana señalaré, la cual se llama anahuarque, y llegados allí, hagan su sacrificio ofreciéndole cierta chicha y haciendo delante de ella un fuego, en el cual fuego le ofrezcan algún maíz de coca y sebo, y cuando ansí fueren, lleven los parientes de este novel, que casi quieren imitar a padrinos, unas alabardas grandes y altas de oro o plata, y siendo ya el sacrificio hecho, aten en lo alto, en los hierros de estas alabardas, aquella paja que en las manos ansí llevan, colgando. De, los tales hierros aquella lana que ansí cuelga de la paja, y estando ya ansí atada esta paja, den a cada uno de sus noveles una alabarda de estas en las manos, y esto ya hecho, júntenlos todos a estos noveles que allí se hallaren y mándenles que partan de allí corriendo todos juntos con sus alabardas en las manos, bien así como si fuesen siguiendo alcance de enemigos, y este correr sea desde la huaca hasta un cerro 2 se parece esta ciudad, e, estén allí en este sitio, para que vean ciertos. Y, seguros, como llegan estos caballeros noveles corriendo, y quién es aquel que primero llegare corriendo, y este tal honrenle los suyos y denle cierta cosa y díganle que lo hizo como buen orejón, e denle por sobrenombre guamen, que dice halcón, y estos tales que ansí se extremaren, cuando orejones fueron hechos, sean conocidos, para cuando la ciudad del Cuzco tuviere guerra, suban a los péñoles, como más ligeros, y combatan con los enemigos. Y otro día salgan de la ciudad, y yo en sí mismo señalaré otra huaca, la cual huaca se llamará Yavirá, la cual será el ídolo de las Mercedes, y siendo ya en ella, hagan hacer un gran fuego y ofrezcan a esta huaca y al sol estas ovejas y corderos, degollándolos primero, con la sangre de los cuales les sea hecha una raya con mucha reverencia por los rostros, que les tome de oreja a oreja, y ofrezcan a sí mismo a este fuego mucho maíz e coca, todo lo cual sea hecho con grande reverencia y acatamiento. Ofreciéndolo al sol, y allí le pidan estos noveles, he cada uno por sí, que le dé prosperidades y le aumente sus ganados, y los mire y libre de cualquier mal que les venga. Y esto acabado, les sea tomado juramento a cada uno por sí, delante del ídolo, que ternan cuidado de siempre acatar y reverenciar al sol y labrarle sus tierras, y ser obedientes al inca e siempre tratarle verdad y serle leal vasallo en o tratarle traición, e que cada y cuando que sepa que traición le hace alguno al inca, se lo manifestará e dirá, e que lo mismo será leal a la ciudad del Cuzco, y que cada y cuando que el inca tenga guerra o la ciudad del Cuzco, que servirá con su persona e armas. En la tal guerra, e que morirá en defensa de ella e del inca. Y esto jurado, el señor que allí estuviere en la Huaca, ante quien la jura hiciere, le responda en nombre el lugar del sole de aquel ídolo, que se lo agradece, e que ansí lo haga, e que le diga que el sola por bien que sea auqui, que dice caballero. Y esto hecho, que el tal novel rinda gracias por ello ahí al sol, e que luego allí le vistan una camiseta muy pintada, y le pongan una manta muy pintada encima, todo lo cual sea ropa fina, y que le cuelguen de las orejas unas orejeras grandes de oro colgando, con un hilo colorado atadas, y que le pongan una venera de oro grande en los pechos, y que le calcen unos zapatos de Enea, e que le pongan en la cabeza una cinta muy pintada, que llaman pillaca yauto, que encima de esta cinta le pongan una patena de oro, y que hasta allí ningún mozo se la pueda poner, e si cosa fuere que allí se le olvidare de poner, nunca se le pueda poner en sus días. Y que esto hecho, le hagan tender los brazos al tal novel, e que aquellos sus parientes que allí andan con él como padrinos, le den ciertos azotes en los brazos con unas ondas, para que se acuerde y tenga memoria de la tal jura que allí hace y merced que le fue hecha. Y esto hecho, desciendan ansí todos juntos a la plaza de esta ciudad, ansí vestidos e adornados como estuvieren, donde han de hallar a todos los señores del Cuzco vestidos de unas camisetas largas e coloradas que les dé hasta los pies, los cuales tengan sobre sus mesmas cabezas, pieles de leones con sus rostros, e los rostros de estos leones tengan en derecho de los suyos mismos, las cuales cabezas de leones tengan ansí mismo unas orejas de oro, e ansí mismo han de tener consigo estos señores que en la plaza ansí están, cuatro atambores de oro. E como los noveles lleguen a la plaza, pónganse en ala a la parte de abajo, los rostros haciado el sol sale, y como ansí lleguen, inquen las alabardas que ansí traen, en el suelo, cada uno delante de sí. Y como esto se ha hecho, los señores que allí están, comiencen su canto y toquen los atambores, y después de haber cantado y holgadose, siéntense todos ansí en ala como están, y beban cada dos vasos de chicha y otros dos ansí mismo ofrezcan al sol, derramándolos delante de sus alabardas, y den de a poco, levántense y tornen a su cantar, en el cual canto han de dar grandes loores al sol y rogarle que a su pueblo y a sus noveles guarde e aumente, y este canto acabado, tornen a beber. Y esto han de hacer treinta días, desde el día que comience. Y de esta manera van cada noche bien arropados de chicha, porque su principal felicidad, en todas sus obras e cosas que hacen, es el bien beber, y mientras más beben, más señor, porque tienen posibilidad para ello. He ordenó que estos treinta días cumplidos, se juntasen allí en la plaza los parientes de estos noveles se trujesen los noveles allí consigo, e que hincada la alabarda, y estando ellos en pie, tomasen con las manos la alabarda, e ansí, tendidos los brazos, los parientes les diesen con una onda en ellos, para que tuviesen memoria ese acordasen de esta fiesta, y que esto hecho, fuesen de allí a una fuente que dicen Calispupiu, que dice el manantial del Calix, y siendo ya allí, que se laven todos. A la cual fuente han de ir ya que quiera anochecer. He siendo ansí lavados, ansé de vestir otras camisas preciadas, y ansí vestidos, sus parientes los apedrean con unas tunas, y cada pariente, ansí como le haya apedreado con las tunas, sean obligados a les ofrecer a los tales noveles ciertas joyas e piezas de ropa, e denle a sí mismo, en fin de esto, a cada uno de estos noveles, una onda. Y esto acabado, cada uno de estos noveles ha de volver a su casa, la cual casa ha de hallar muy limpia, e muy buena lumbre hecha en ella, y todos sus parientes se parientas en ella, y entonces han de sacar los cuatro cántaros de chicha que hicieron en el principio de la fiesta, de los cuales cántaros han de beber todos, y al tal novel han de embriagar con la tal chicha de tal manera, que no tenga sentido, edes que ya esté ansí, hanle de sacar del aposento, y donde ellos mejor les pareciere, allí le horaden las orejas. Y otro día de mañana, salgan todos los noveles a la plaza todos juntos y en orden de pelea y bien ansí como si quisieran dar batalla, con sus ondas en las manos y a los cuellos unas bolsas de redes, en las cuales traigan muchas chinas, y puestos tantos de un cabo como de otro en la plaza, comiencen a batallar, la cual batalla han de dar a fin de que han de entender que ansían de pelear con sus enemigos. Y de esta manera me parece que han de ser estas cirimonias, y de este arte ternan orden, en, el hacer de los orejones y no lo que ha sido hasta aquí. Oído por los señores lo que Inca Yupanquiteña ordenado, dijeron que aquello estaba muy bien ordenado he pensado, que así se hiciese de allí adelante, he que les dijese, que desde cuando quería que comenzase aquella fiesta. Les dijo, que de allí a treinta días se podría comenzar, porque de allí comienza el mes de do principiaba el año, y ellos le rogaron, que porque hasta allí no habían tenido orden por do conociesen el año o en los meses de él, que tuviese, por bien, de señalárselo y decilles de dónde comenzaban, en los nombres de los tales meses. Y el Inca les respondió, que después de aquella fiesta del sol, tenía el pensado de dar orden en aquello, más, pues que ellos le rogaban que se los dijesen y señalasen, así, que él los quería hacer aquella merced, y que al presente no había lugar de les dar razón de aquello, porque pensaba señalar y ordenar en los tales meses otras fiestas en que todos ellos se regocijasen e hiciesen sus sacrificios, que de allí a diez días, les diría la orden que en aquello habían de tener las fiestas que les habían de regocijar es sacrificios que ansía habían de hacer. Y esto dicho, salieron de su acuerdo él y los demás señores, los cuales se fueron cada uno a su posada, donde comenzaron a dar orden a sus fiestas, que ya habéis oído que Dende a treinta días habían de comenzar, los cuales treinta días pasados, hicieron su fiesta en la manera que habéis oído, y Dende entonces lo continuaron a hacer en la manera ya dicha, hasta este año en que estamos de 1551 años. Esta fiesta y las demás que este señor constituyó, aunque se las quieran quitar en esta ciudad del Cusco, las suelen ellos hacer oculta o secretamente en los pueblecillos que están en torno de la ciudad del Cusco. Episodio 15. En que trata de cómo Inca Yupanqui señaló el año y los meses y los puso nombre, y de las grandes idolatrías que constituyó en las fiestas que ansí ordenó que se hiciesen en los tales meses, y de cómo hizo relojes de sol por los cuales viesen los de la ciudad del Cusco cuando era tiempo de sembrar sus sementeras. Pasados que fueron los diez días que Inca Yupanqui dijo a los señores que después de aquellos se juntasen con él otra vez, en la cual juntales había de decir la orden que ansí le pedían que hiciese del año y meses de las más fiestas que ellos habían de tener e guardar, Inca Yupanqui les dijo que él había muchos años que había imaginado los meses e tiempo del año, los cuales había hallado que eran doce, e que no pensaba decilles de estos doce meses e tiempos cosa, si no fuese bien ansí como fuesen entrando y las tales fiestas que ellos en ellos habían de hacer él fuese constituyendo, más, pues ellos se lo habían pedido, que él se lo quería pedir, así, y decir y declararles las fiestas e sacrificios que en los tales meses ansí habían de hacer, que estuviesen atentos se los tomasen bien en su memoria, que demás de esto, ansí mismo había pensado de hacer cierta cosa que él llamó Pachaunanchango, que quiere decir conocedor de tiempo, que podemos presumir por relox, por el cual ellos y sus descendientes, ya que perdiesen la cuenta de los meses, para que le entendiesen cuando era el tiempo del sembrar, elaborar, e aderezar sus tierras. E ansí, los señores estando atentos, Inca Yupanqui les dijo, a este mes que viene, en el cual se han de hacer los orejones, como ya os tengo dicho, que es de donde el año comienza, le llamaréis y llamarse Apukuikiyaymi, que es nuestro mes de diciembre, y al mes de enero llamaba a tiempo Koikis, y al mes de hebrero llamó Cekoyapotkoikis, y al mes de marzo llaman Pachapotkoikis, y al mes de abril Airiwakis, y al mes de mayo llaman Aimoraikisquilla. En este mes constituyó Emandoinca Yupanqui que se hiciese otra fiesta al sol, muy solene, en la cual se hiciesen grandes sacrificios, a fin de que él les había dado la tierra y el maíz que en ella tenían, y que desde que entonces comenzaran a coger sus maíces, comenzase la fiesta y durase hasta en fin del mes de junio, y que en este mes de junio, que llamó a Tunkos Kikiyan, que los que en el mes de diciembre pasado eran ordenados orejones, en aquesta fiesta que constituya en este mes de junio, se vistiesen de camisetas tejidas de oro y plata y de plumas tornasoles, y que ansí puestos de sus plumajes y patenas ebrazaletes de oro, saliesen a esta fiesta, y que en esta fiesta diesen fin a sus ayunos y sacrificios, que desde que eran ordenados orejones hasta allí habían hecho, y comenzasen de allí a holgarse y celebrar la otra que ansí constituya que se había de hacer al sol por las cimenteras, a la cual fiesta que ansí comenzaba desde el mes de mayo hasta fin de junio, como ya habéis oído, llamó en hombro Yaguarín Chaymoray. La cual fiesta mandó que se hiciese en la plaza do Agora es el hospital, en la ciudad del Cuzco, que es a la salida de esta ciudad, do llaman Rimacpampa, a la cual fiesta habían de salir vestidos los señores de la ciudad de unas camisetas coloradas que les daba hasta en pies, en la cual fiesta mandó que se hiciesen grandes sacrificios a los ídolos, do se les quemase e sacrificase muchos ganados e comidas e ropa, y en las tales huacas fuesen ofrecidos muchas joyas de oro y plata. Al mes de julio le llamaron Cahuarquis, en el cual no mandó que se le hiciese fiesta ninguna, más de que les dijo que en este mes se habían de regar sus tierras, e habían de comenzar a sembrar su maíz e papas equinoa hasta el mes que entraba e salida del septiembre, y al mes de agosto llamó Capaxiquis, y al mes de septiembre llamó Cituayquis. En este mes dicen que constituyó Inca Yupanqui que se hiciesen dos fiestas, la una que casi quiere parecer a la que nos hacemos de San Juan, porque se levantan a medianoche y se lavan hasta que ríe el día, y llevan ciertos hachos encendidos, y después de ser lavados, danse con estos hachos en las espaldas, e dicen que echan de sí toda dolencia e mal que tengan. E la otra fiesta es, la, que llamó este Inca Yupanqui Purapupiu, e, ansimismo la hacía e mandó hacer en este mes, la cual mandó que se hiciese a las aguas, e que ansimismo las hiciesen sacrificios, y en estos sacrificios mandó que se ofreciese mucha ropa y ovejas y coca, y que de todas cuantas hierbas y plantas que había en los campos, trujesen las flores de ellas, todo lo cual mandó que ofreciesen a las aguas en esta manera, que tomasen mucha cantidad de ropa y la echasen en aquel río del Cusco. En la parte 2 se juntan los dos ríos, que ansimismo trujesen muchas ovejas e corderos e que los ofreciesen al agua y los degollasen en aquel lugar do la ropa era echada, y que hiciesen luego allí un gran fuego en el cual quemasen estas ovejas e corderos, el aciniza de los tales ansí quemados, la lanzasen en el agua en aquel mismo sitio, y que luego tras esto, lanzasen en el río las flores que ya habéis oído, y tras esto, mandó que echasen en el agua mucha coca molida y desmenuzada. Y tras esto se ponía, cuando se ponía el sol, en cierto sitio, en el cual estuvo seguro en pie en una parte donde bien verse pudiese, y así como conociese desde aquel sitio do él se paraba, el curso por do el sol iba cuando se ponía, en aquel derecho, en lo más alto de los cerros, hizo hacer cuatro pirámides o mármoles de cantería, los dos en medio menores que los otros dos de los lados, y de dos estados de autor cada uno, cuadrados, he apartado uno de otro una braza, salvo que los dos pequeños de en medio hizo más juntos, que del uno al otro habrá media braza. Y cuando el sol salía, estando un opuesto do inca Yupanqui se paró para mirar y plantear este derecho, sale y va por el derecho y medio de estos dos pilares, y cuando se pone, lo mismo, por la parte do se pone, por donde la gente común tenía entendimiento del tiempo que era, ansí de sembrar, como de coger, porque los relojes eran cuatro a do el sol salía, y otros cuatro a do se ponía, do se diferenciaban los transcursos y movimientos que así el sol hace en el año. Erróse el inca Yupanqui en el tomar del mes para que vinieran a una y a nuestra cuenta los meses del año que ansí señaló, porque tomó de diciembre, habiendo de tomar de enero, más, al fin, él supo de entenderse y dar orden a su república. Episodio 16 ¿En qué trata cómo inca Yupanqui reedificó la ciudad del Cuzco, y cómo la repartió entre los suyos? Después que inca Yupanqui hubo hecho o he dado orden en el año o he meses e fiestas que en él se habían de celebrar, y hechos los relojes, habiéndose recreado e holgado en las cosas que habéis oído tiempo y espacio de dos años, el cual tiempo gastó este señor en estarse en su pueblo, porque los naturales e caciques que a él estaban sujetos tuviesen espacio y tiempo para holgarse en sus tierras del trabajo que habían pasado en el reparo que ansí habían hecho en los arroyos de la ciudad del Cuzco, e porque ansí tuviesen espacio e tiempo de sembrar e coger grandes sementeras, con las cuales se reparasen de comidas e todos proveimientos, e tuviesen con qué poder servir e contribuir a la ciudad del Cuzco y a los depósitos que en ella eran, pareciéndole que ya recibía su persona e los demás algún tanto de pena por la ociosidad que ansí tenían él y los demás, ajuntose un día con los principales de la ciudad del Cuzco e díjoles, que ya había ociosidad, que le parecía que ya era tiempo que los caciques e señores a él sujetos viniesen con sus comidas e bastimentos a la ciudad del Cuzco e trajesen consigo toda la más gente que ser pudiese, porque tenía en sí acordado de hacer reedificar la ciudad del Cuzco de tal manera, que para perpetuamente fuese hecha y fabricada de ciertos edificios que él en sí tenía pensado, e que después que fuesen hechos, ellos los verían, para lo cual era necesario mucha y muy gran cantidad de gente, e que para esto era necesario que saliesen de la ciudad ciertos señores de los que allí en aquella junta con él eran, e que luego allí viesen los que querían ir, porque, con los que quedasen, él tenía necesidad, mientras los que habían de ir fuesen, de hacer e proveer lo que para el tal edificio fuese necesario. E luego allí fueron nombrados diez señores, con veinte orejones, los cuales se partieron luego de allí e fueron a los pueblos e provincias a hacer traer y proveer lo que ya habéis oído. Inca Yupanqui e los demás señores que allí quedaron, así como fueron salidos de su consulta, fueron por todo el torno de la ciudad en cinco leguas, y en él, lugar, que les pareció, buscaron e miraron do bies en sierras e sitios do se pudiese sacar piedra y cantería, e barro, e tierras para hacer las mezclas que los tales edificios habían de llevar, donde hallaron que en el sitio de Saloma había mucha y muy gran cantidad de piedra e muy grandes canteras. He visto por el Inca e los demás señores que ya allí tenían aparejo e recaudo e mucha y muy gran cantidad de cantería, se volvieron a la ciudad, donde dieron orden, luego que llegados fueron, en la manera que ansí habían de traer e acarrear la tal cantería, para lo cual mandaron que fuesen hechas muchas y muy gran cantidad de sogas gruesas, emaromas de niervos e de cueros de ovejas. Ya, que esto ansí fue hecho, Inca Yupanqui trazó la ciudad e hizo hacer de figuras de barro, bien ansí como él la pensaba hacer y edificar, e luego que esto fue hecho, llegaron en aquella sazone tiempo aquellos orejones e señores que habían ido a hacer traer proveimiento y comida e cantidad de gente para hacerlos tales edificios, como ya la historia os ha contado, e como ansí llegasen, los caciques saludaron al Inca en la manera que ya os dijimos, y el Inca los recibió con entrañable amor, con los cuales le pareció que sería bien holgarse con ellos cinco días, y así fue hecho. En cabo de los cuales, pareciéndole al Inca que sería bien dar orden en que se comenzase a poner por obra el fabricar de la ciudad, pareciéndole que ya la tal gente que ansí era llegada había de descansar el tiempo que le bastase, luego mandó a los caciques que cada uno juntase su gente en cierta campaña y ya no la pusiesen cada uno por sí, porque les quería repartir a todos ellos la obra que ansí habían de hacer, edalles la orden que en ello habían de tener. Y siendo ansí juntas las tales gentes, repartió su obra entre los tales caciques, mandando a unos que acarreasen piedra tosca para los cimientos, y a otros que trujesen barro el que les pareciese, que fuese bueno e pegajoso, con el cual barro e piedra tosca mandó hacer los cimientos de los tales edificios, sacándolos de cimiento, que era el cimiento y asiento de ellos desde donde topaban con agua, para lo cual mandó que se edificasen de piedra tosca e barro pegajoso, a fin de que si el agua entrase por ellos, no fuese parte a deshacere comer este barro, porque, como ya os dijimos, todo lo más del asiento de la ciudad eran ciénegas e manantiales de agua, todos los cuales manantiales mandó que fuesen tomados e repartidos de tal manera, que a las casas de la tal ciudad fuesen por sus caños y hechos fuentes para el servicio y proveimiento de ella. Y ansimismo a otros mandó que sacasen y abriesen los cimientos de las tales casas y edificios de la ciudad, y a otros mandó que acarreasen cantería para el edificio que se había de edificar después que estos cimientos fuesen ansí altos en el peso y ser que habían de ser, e a otros mandó hacer adobes de barro e tierra pegajosa, en los cuales adobes se echase mucha cantidad de paja, la cual paja esa manera de esparto de España, la cual tierra e paja fuese amasada de tal manera, que los tales adobes fuesen bien hechos y tupidos, con los cuales adobes se había de edificar desde la obra de cantería para arriba hasta que los tales edificios e casas estuviesen en el autor y ser que habían de llevar. A otros mandó que trujesen y acarreasen mucha cantidad de maderos de aliso largos e derechos, dándoles el largor y medida que habían de tener. Y ansimismo mandó que para cuando fuesen hechos y altos los edificios e puestos en proporción y en el ser que habían de tener, que para, que, la mezcla que ansí habían de llevar en el lucimiento de las casas, ansí por de dentro como por de fuera, pegase y no se resquebrajase, mandó que trujesen para aquel tiempo mucha cantidad de unos cardones que ellos llamaban aguacola quizca, con el zumo de los cuales fuesen untadas las tales paredes, es siendo la mezcla muy bien amasada e mezclada con mucha cantidad de lana, fuese puesta en las tales paredes sobre la mojadura que ya habéis oído de los tales cardones, y que en la tal mezcla, si no quisiesen echar lana, echasen paja, la cual fuese muy mucho molida, e ansí se diese lustre a las tales paredes y edificios. Todo lo cual que oído habéis siendo proveído, todas estas cosas e cada una de ellas, se levantaron aquellos caciques y luego pusieron por obra los tales edificios y proveimientos de pertrechos que así les era mandado que para lo tal era necesario, y luego mandó Inca Yupanqui que se saliesen todos de la ciudad del Cuzco de sus casas, e sacasen todo lo que dentro de ellas tenían, e se pasasen a los pueblezuelos que por allí y juntos eran, e como esto fuese ansí hecho, mandó que las tales casas fuesen derribadas por tierra. Donde, como esto fuese hecho el limpio e llano, el mismo por sus manos juntamente con los demás señores de la ciudad, haciendo traer un cordel, le señaló y midió con el tal cordel los solares e casas que ansí se habían de hacer, e cimientos e edificios de ellas, de todo lo cual ansí señalado abiertos los cimientos, y siendo los pertrechos necesarios para la tal obra, traídos, aparejados, y edificios, comenzaron a hacer y edificar su ciudad e casas de ella, los cuales edificios y casas fueron hechos andando en la obra y edificios de ellos continuamente, mientras la obra duró, 50.000 indios, e tardose, desde que Inca Yupanqui mandó comenzar a reparar las tierras e ríos de la ciudad e la tal hacer y edificar, hasta que todo lo cual que oído habéis fue hecho y acabado, veinte años. E como ya la ciudad fuese hecha e puesta en perfición, mandó Inca Yupanqui que todos los principales del Cuzco e los demás vecinos e moradores de él, fuesen juntos en cierta campaña rasa, e siendo ansí juntos, mandó traer allí la traza de la ciudad e pintura que ansí había mandado hacer de barro, e tiniéndolas delante de sí, dio e repartió las casas e solares ya edificados y hechos como oído habéis, a los señores del Cuzco y a los demás vecinos e moradores de él, todos los cuales eran orejones. Descendientes de su linaje e de los demás señores que hasta él habían sucedido desde el principio de Manco Capac, poblándolos e mandándolos poblar en esta manera, que los tres señores sus amigos poblasen desde las casas del Sol para abajo, hacia la junta de los dos ríos, en aquel espacio de casas que entre los dos ríos se hicieron, y desde las casas del Sol para abajo, al cual sitio mandó que se llamase Urincuzco, que dice lo bajo del Cuzco, y el remate postrero de la punta de esto, mandó que se nombrase Pumabchupan, que dice cola de león, en el cual sitio poblaron estos tres señores, ellos y los de su linaje, de los cuales y de cada uno por sí comenzaron e decindieron los tres linajes de los de Urincuzco, los cuales señores se llamaron Bicakirao, y el otro Apumaita, y otro Quilliscachi Urcoguaranga. He de las casas del Sol para arriba, todo lo que tomaban los dos arroyos hasta el cerro do agora es la fortaleza, dio e repartió a los señores más propincos deudos suyos e descendientes de su linaje por línea recta, hijos de señores e señoras de su mismo deudo el linaje, porque los tres señores que de las casas del Sol para abajo mandó poblar, según que ya habéis oído, eran hijos bastardos de señores, aunque eran de su linaje, los cuales habían habido en mujeres extrañas de su nación e de baja suerte, a los cuales hijos ansí habidos, llaman ellos Huacaz C. Concha, que quiere decir provenidos de pobre gente e baja generación, y estos tales, aunque sean hijos del Inca, son llamados ansí, e no son tenidos ni acatados ninguno de estos, ansí hombres como mujeres, de los demás señores, sino por un orejón de los otros comunes. ¿Por qué habrán de saber, que el Inca que ansí es señor, tiene una mujer principal, esta, no, ha de ser deuda de pobres, y esta tal mujer ha de ser principal e deuda, hermana o prima hermana suya, a la cual mujer llaman ellos Piwiwarmi y por otro nombre Mamangwarmi, y la gente común, como a tal mujer principal del señor, llaman, cuando ansí la entran a saludar, Pocaxa, Intichurica Pacco y Aguachacuyac, que dice hija del Sol es o la reina amigable a los pobres, y esta tal señora había de ser. De padre e madre derechamente señor e deuda del Inca, sin que en ella hubiese raza ni junta de Huaca Concha, que es lo que ya habéis oído. Y esta tal señora recibía el Inca por mujer principal suya el día que tomaba la borla del Estado e insignia real, e los hijos que ansí en esta tal señora había, se nombraban Piwichuri, que dice como si dijésemos hijos legítimos, y el mayor de estos era señor del Estado y heredero legítimo, e si caso fuese que el Inca muriese dejando este tal niño que no supiese gobernar, hacíanle señor, e poníanle la borla en la cabeza, aunque este tal estuviese mamando, e llamabanle al tal niño Huayna Capac, que, dice Mancebo Rey, aunque los que construyen este nombre, no entendiendo lo que quiere decir, dicen, que dice Mancebo Rico, porque habrán de saber, que Capa, siendo postrera, dice Rico, y Huayna dice Mancebo, e si dijera este nombre Capa Huayna, dijera Mancebo Rico, mas dice Huayna Capac, con C postrera, que dice Mancebo Rey, e ansí mesmo construyen otro nombre los que no lo entienden, que dice Mancebo Viracocha, que quiere decir y podremos tener dice Dios, porque este nombre nombran ellos al que dicen e tienen que fue el Hacedor, e como los españoles viniesen a esta tierra y ellos viesen gente muy ajena de su ser, como la historia adelante os contará, llamaronlos a todos y a cada uno por sí, Viracocha, y queriendo construir este nombre los que les parecía que iban entendiendo el hablar, parábanse a pensar y imaginar que Vira quiere decir en esta lengua Manteca, y Cocha dice Mar, todo lo cual declaraban y decían que quería decir Manteca de la Mar, y Espuma de la Mar, lo cual no quiere decir aquello, sino propiamente Dios. Y ansí, cuando los españoles vinieron a esta tierra, los llamaron de este nombre e tuvieron por dioses. E volviendo a nuestra historia, a este tal niño señalabanle sus ayos y gobernadores, los cuales gobernasen todo el tiempo que viesen que no era de edad para gobernar, es y el Inca, después de haber recibido a esta por mujer, o antes de esta, tuviese otras cincuenta mujeres hermanas y deudas suyas, porque ansí era su costumbre de tener a todas sus hermanas por mujeres, los tales hijos que en esta sabía no heredaban ninguno de estos su estado, si no fuese el hijo de la tal piuí, mujer legítima, que. Ellos dicen. Y si caso fuese que esta tal no hubiese el Inca en ella hijos, o la tal pariese hijas, en el tal caso el estado se daba, por fin de los días del Inca, al hijo mayor que ansí hubiese habido en cualquiera de las otras mujeres sus hermanas o deudas, como viesen que el tal mostraba en sí ser e capacidad para rigir y gobernar su reino e república, e si no era tal cual debiese, escogían entre sus hermanos el que mejor les parecía que los podría gobernar, e a este tal e con este tal daban e casaban la tal su hermana, en la manera que ya habéis oído, que ansí su padre había habido en la tal piuíguar mi o mujer principal, a la cual tenían e respetaban, ansí los señores de la ciudad del Cusco como los demás señores de toda la tierra, como a su tal reina e señora principal de todos ellos. E volviendo al propósito del repartir de la ciudad e casas de ella, Inca Yupanqui las repartió en la manera que habéis oído, tomando el par así en ella las casas e solares que ansí vio que le bastaban. Y esto ansí hecho, mandó, que porque no hubiese en esta ciudad mezcla de otras gentes ni generación, si no fuese la suya y de sus orejones, porque esta ciudad tenía el que había de ser la más insigne ciudad de toda la tierra, y aunque todos los demás pueblos habían de servir e reverenciar, según que antiguamente fue nuestra Roma, que los del linaje de Aycahuiza, el cacique señor que manco capacallara poblado en aquel sitio, según que ya la historia os ha contado, que estos tales poblasen. Allí junto al Cusco, casi dos tiros de arcabuz de la ciudad, e ansí poblaron, a los cuales dio Inca Yupanqui favor y ayuda para que les ayudasen a hacer sus casas, el cual pueblo, después que lo tuvieron hecho y acabado, mandó Inca Yupanqui que se nombrase este pueblo Callaucachi, e ansí, estos de Aycahuiza fueron echados de la ciudad del Cusco, e ansí quedaron sujetos e avasallados, los cuales podrían decir que les vino huésped que los echó de casa. Episodio 17. En que trata de cómo los señores del Cusco quisieron que Inca Yupanqui tomase la borla del estado, viendo su gran saber e valerosidad, y él no la quiso recebir, porque su padre Viracocha Inca era vivo, e si no fuese por su mano, que no la pensaba recebir, e cómo vino su padre Viracocha Inca y se la dio, e de cierta afrenta que después de esto hizo a su padre Viracocha Inca, e de la fine muerte de Viracocha Inca. Después de haber Inca Yupanqui dado e repartido la ciudad del Cusco en la manera que ya habéis oído, puso nombre a todos los sitios e solares, e a toda la ciudad junta nombró cuerpo de león, diciendo que los tales vecinos y moradores de él eran miembros del tal león, y que su persona era la cabeza del. E como los tales señores de la ciudad hubiesen visto las grandes y crecidas mercedes que les había hecho e cada día les hacía, e considerando ellos que si su gran sabiduría y el celo grande que ellos en él conocían que tenía del bien de su república, andaban imaginando todos ellos juntos y cada uno por sí, como le hiciesen un servicio señalado, del cual servicio él fuese de ellos bien servido y a él fuese agradable. Para lo cual todos ellos se juntaron un día, en la cual junta ordenaron e concertaron que el servicio que le debían hacer era ponerle la borla del estado e insignia de rey que ellos tenían, según era su usanza e costumbre antigua, e darle otro nuevo nombre. Todo lo cual ansí hecho e acordado por ellos, se salieron muy alegres, pensando que habían acordado con que el Inca le fuese agradable, y esto ansí acordado, se salieron todos e se fueron, ansí todos juntos como estaban, a la casa del Inca, al cual hallaron que no estaba ocioso, el cual estaba pintando e dibujando ciertas puentes y la manera que habían de tener, e como habían de ser edificados, y ansí mismo dibujaba ciertos caminos que de un pueblo salían y iban a dar a aquellas puentes e ríos. Como esto fuese ajeno del entender de aquellos señores, que quisiesen ver este dibujo, luego que llegaron do el Inca estaba, después de le haber saludado y hecho su debido acatamiento, le preguntaron qué era aquello que ansí dibujaba. A los cuales respondió, como los vio ansí venir a todos juntos, todos los cuales habían entrado muy alegres delante de él, decime vosotros, que demanda traéis todos juntos e a que venís, que me parece que venís alegres. ¿Qué es esto que me preguntáis? Cuando sea tiempo, yo os lo diré e mandaré que ansí se haga y a cada uno de vosotros, en la suerte que ansí le cupiere, e no me lo tornéis a preguntar, porque, como ya os digo, yo os lo diré, que ya habréis entendido de mí, que cuánto a que de aquí salió mi padre, que yo no, he, entendido si no ha sido en cosas que os convengan e más bien os sea vuestro, lo cual, tened de mí, que todo el tiempo que yo viviere, siempre haré y acostumbraré a hacer. Los señores le rendieron gracias por ello e le rogaron que ansí lo hiciese e por ellos mirase, y el inca les dijo que le dijesen a lo que venían, y que luego se volviesen, porque le hacían perder el tiempo. Y ellos le dijeron, que a lo que ellos allí habían venido, era a rogalle que les dijese que cuando pensaba tomar la borla del estado, porque les parecía que era ya tiempo, e que ellos querían dar orden e proveer los menesteres e cosas que para ello eran necesarias, e para la fiesta e ceremonias e ayunos que en tal caso ansí se habían de hacer. E como el inca esto oyese, dicen que se rió e dijo, que estaban muy lejos, e que sus pensamientos de ellos estaban muy atrás de do el suyo iba caminando, e que ellos pasaban muy adelante al suyo, el de ellos, que, al presente, que no gastasen tiempo con sus pensamientos en semejante cosa, porque, a, ellos hacían saber, que mientras su padre viviese, él no pensaba ponerse tal cosa en su cabeza, porque él pensaba que su padre había de dar la tal borla a su hijo incaurco después de sus días, la cual. Él pensaba írsela a quitar de la cabeza, e la cabeza juntamente con ella, por las palabras que su padre le había dicho, que fueron, que pisase incaurco las insignias del chanca uscovilca, que él venciera, e que les prometía de no tomar la tal borla mientras su padre viviese, si no fuese en tal manera, o si no fuese que su padre viniese a la ciudad del Cuzco a sel a poner el de su mano en su cabeza, e de aquella manera, que él la acetaria. Que él les agradecia la voluntad que para aquello ellos le habían mostrado, e que les juraba, que él les satisfaría la deshonra que su padre les hiciera a ellos y a su ciudad en desampararla. Y restituyendo el cual juramento, hizo en esta manera, que tomó un vaso de chicha en sus manos, e vaciólo por el suelo, diciendo, que su sangre fuese derramada bien así como él había vaciado aquel vaso de chicha por el suelo, si el de la tal afrenta no tomaba satisfacción de su padre, e haciéndole a su persona otra tal cual él a ellos les hiciera, e, a su ciudad. A todo lo cual, conociendo de Inca Yupanqui aquellos señores su voluntad, para en lo que tocaba a lo que ellos habían venido, viéndole enojado, no le respondieron a aquella cosa. Y luego les dijo, que si querían otra cosa, si no que se fuesen. Y los señores le respondieron que no habían venido a otra cosa más de aquello que le habían dicho. Y así, se salieron estos señores y se tornaron a juntar como de antes habían hecho, en la cual junta platicaron como diesen orden para que Inca Yupanqui tuviese la borla del estado que ellos tanto deseaban. Y así, acordaron de ellos por sí y en nombre de ellos mismos, de enviar sus mensajeros a Viracocha Inca, por los cuales le envíasen a rogar que tuviese por bien de venir a la ciudad del Cusco, haciéndoles saber el nuevo edificio de ella, el cual se holgaría de ver, e por les hacer a ellos merced y contentamiento, tuviese por bien de dar a su hijo Inca Yupanqui, de aquella venida que ansí viniese, la borla del estado, pues él se había desistido de ella e dicho a los caciques que haberle habían ido, que. Él se desistía de ella e la daba a su hijo Inca Yupanqui, para que de allí adelante la tuviese e fuese puesta en su cabeza por ellos, lo cual no había querido hacer por le tener el respeto como a su padre. Y esto ansí acordado por los señores de la manera que habéis oído, enviaron sus mensajeros a Viracocha Inca donde estaba poblando en su pénol, el cual Viracocha Inca, como viese la embajada que los señores le enviaban, vino a la ciudad del Cusco, la cual venida, como fuese sabida por el Inca, salióle a recebir al camino e saludóle como a su señor y padre, e ansí entraron en tramos juntos en la ciudad. Y viendo Viracocha Inca la ciudad tan bien obrada y edificada en los edificios de ella, e supo la orden y gobierno que Inca Yupanqui en ella había puesto, ansí de los depósitos como de lo demás, tocante al bien de su república, y el amor que todos le tenían, ansí los de la ciudad como los demás caciques y señores, por el buen gobierno con que los gobernaba y Mercedes que él ansí les hacía, en presencia de todos los señores del Cusco y caciques que allí estaban, viendo la suntuosidad que representaba la ciudad de sus edificios, dijo Viracocha Inca e Inca Yupanqui, verdaderamente tú eres hijo del sol, yo te nombro rey y señor. Y tomando la borla en sus manos, quitándola de su misma cabeza. Y era una costumbre entre estos señores, que cuando aquello así se hacía, el que la tal borla le ponía en la cabeza al otro, juntamente con ponérsela, le había de nombrar el nombre, el cual había de tener de allí adelante. E ansí, Viracocha Inca, como le pusiese la borla en la cabeza, le dijo, yo te nombro para de hoy más te nombren los tuyos y las demás naciones que te fueren sujetas, Pachacútec Yupanqui Capaquindichuri, que dice, vuelta de tiempo, rey Yupanqui, hijo del sol. El Yupanqui es el alcuña el linaje de do ellos son, porque ansí se llamó Manco Capac, que por sobrenombre tenía Yupanqui. E ansí nombrado Inca Yupanqui por rey y señor, en presencia de los que allí estaban, Inca Yupanqui mandó que fuese allí traída una olla que fuese usada, e que ansí como la hallasen en la casa de dos acasen la tal olla, sin más lavar, sino que ansí como estuviese, se la trujesen, e siendo ansí traída, mandó que la hinchiesen allí de chicha, ansí sucia como estaba, e siendo ansí llena, mandó que la diesen a su padre Viracocha Inca, al cual mandó que ansí la tomase e ansí mismo la bebiese sin dejar. En ella cosa, gota. He visto por Viracocha Inca lo que ansí le era mandado por el nuevo señor, tomóla, e sin le responder cosa ninguna, bebió la tal chicha, e luego que la hubo bebido, se abajó e inclinó a él, él le pidió perdón. Al cual el nuevo señor respondió, que él no tenía de qué perdonarle, que si lo decía por la gente que le había echado para le matar, cuando le había ido a ver, que de aquello él estaba bien satisfecho, que aquello no lo había él hecho sino en nombre de la ciudad del Cuzco e de aquellos señores que allí estaban presentes, por haber hecho sus cosas como mujer, y pues lo era, que no debía él beber sino en semejantes ollas como aquella en que había bebido. A todo lo cual el Viracocha Inca estaba en el suelo e inclinada la cabeza para él, respondiendo de cuando en cuando a lo que ansí el nuevo señor le decía, Chocayún, que dice, mi cruel padre, e yo conozco mi pecado. E luego le hizo levantar e llevóle consigo a su casa, donde le aposentó suntuosamente, e luego comieron los dos juntos, e de allí adelante procuró el nuevo señor dele hacer toda honra y placer e contentamiento. E luego los señores del Cuzco dieron orden en el proveimiento que era necesario para las fiestas e sacrificios e ayunos que el inca había de hacer, e la su tal mujer que en aquella fiesta había de recebir. E siendo ansí hecho e proveido, el inca se metió en un aposento, cual para aquello era señalado, e su mujer e suegra fueron metidas en otro, los cuales estuvieron ayunando, que no comían sino maíz crudo e beber chicha, diez días, e lo mismo ayunaban los deudos dele de ella, aunque andaban por la ciudad. Mediante los cuales días, los señores del Cuzco hicieron muchos y muy grandes sacrificios a todos los ídolos y huacas que estaban en torno de la ciudad, en especial en la Casa del Sol, do fueron sacrificados gran suma de ganados, ovejas, corderos e venados, e de todos los demás animales que para aquella fiesta pudieron haber, de muy mucha suma de aves, como son águilas, halcones, perdices, avestruces, e de todas las demás aves bravas que pudieron haber, hasta patos e otras aves domésticas, e otros muchos animales, tigres, leones, gatos monteses, excepto zorras, porque con las tales tienen odio e malquerencia, que si las ven cuando en estas fiestas semejantes están los que ansí entienden en hacer estos sacrificios, lo tienen por mal agüero. Ansí mismo fueron sacrificados muchos niños y niñas, a los cuales enterraban vivos muy bien vestidos e aderezados, los cuales enterraban de dos en dos, macho y hembra, e con cada dos de estos enterraban mucho servicio de oro y plata, como eran platos y escudillas y cántaros, ollas y vasos para beber, con todos los demás menesteres que un indio casado suele tener, todo lo cual era de oro y plata, e ansí enterraban estos niños con todos estos ajuares, los cuales eran hijos de cacique y principales. Y mientras estos sacrificios se hacían, todos los de la ciudad estaban en grandes fiestas y regocijos en la plaza de la ciudad. Y estos días pasados, los padres de la moza y los demás deudos iban al inca llevándole la tal mujer delante de sí, vestida de ropa fina tejida de oro y plata fina, los cuales vestidos iban presos por la parte de arriba y junto al pescuezo, con cuatro alfileres de oro de a dos palmos de largo cada uno, los cuales suelen pesar dos libras de oro, y en la cabeza puesta una cinta de oro tan ancha como un dedo pulgar, que casi quiere parecer corona, e ansí mismo llevaba fajada por la cintura una faja. Tejida con lana fina e oro, en la cual faja iban muchas y diversas pinturas. Llevaba por cobertor otra manta pequeña, ansí mismo tejida de oro y plata fina, e de diversas labores, según su uso de vestido, llevaba calzados en los pies unos zapatos de oro según su usanza, las ataduras de los cuales son ansí mismo de oro, la cual iba muy limpia e peinada e aderezada. E como así llegasendo el inca estaba, los sus padres e deudos rogaron al nuevo señor Pachacuti inca Yupanqui, que tuviese por bien de recibir por mujer la tal su hija e deuda, y el nuevo señor, como viese que era cosa que le convenía e a el perteneciente, dijo que la recebia por la tal mujer, e luego allí mandó a los señores del Cuzco que allí eran, que la recebiesen por la tal su señora, e luego los padres de la tal señora le rindieron gracias, e los señores del Cuzco la recibieron por la tal su señora, a la cual, luego allí se levantó Viracocha inca, padre del nuevo señor, el abrazó e besó en un carrillo, e lo mismo hizo ella a él, y esto hecho, la hizo gracia y donación de ciertos pueblos pequeños que allí en torno tenía de su patrimonio. Y luego el Pachacutequi nuevo señor abrazó e besó la tal su esposa e mujer, e dió la e ofreció la cien mamaconas, mujeres para su servicio, e luego fue llevada de allí a las casas del sol, la cual hizo allí su sacrificio, y el sol la dio, e su mayordomo en su nombre, otras cincuenta mamaconas. E salida de allí, e siendo ya en las casas del inca, los señores de la ciudad le fueron a ofrecer sus dones, los cuales le sirvieron de mucho servicio de oro e plata, como son cántaros de oro y de plata, pequeños e grandes, e platos y escudillas y ollas y vasos para su beber, e mucho servicio de llanaconas, que pasaron de más de doscientos. Y esto así hecho, e siendo las fiestas acabadas, Viracocha Inca dijo a su hijo que ya era tiempo de se volver a su pueblo, porque en las fiestas y regocijos que se habían hecho, se había, tardado tres meses, en el cual tiempo él había estado siempre allí. El Pachacuti le dijo que se fuese cada y cuando que quisiese, y siendo proveído por Inca Yupanqui todo lo necesario, ansí de bastimento como de todo lo demás de que él tuviese necesidad en su pueblo, se partió Viracocha Inca, al cual rogó Inca Yupanqui, que siempre que hubiese fiestas en el Cusco, se viniese a hallar en ellas, y él dijo que lo haría, el cual, cada y cuando que fiestas había en la ciudad, siempre venía el hallarse en ellas. El cual Viracocha Inca, dende a diez años de la coronación de Pachacuti Inca Yupanqui, estando en su pueblo del Peñol llamado Cahuaxa Quixahuana, que es por cima del pueblo de Calca, siete leguas de la ciudad del Cusco, holgándose y regocijándose, enfermó de cierta enfermedad, de la cual, en cuatro meses que enfermó este señor Viracocha Inca, murió, el cual murió siendo de edad de ochenta años. Al cual, después de muerto, Inca Yupanqui le honró muy mucho, haciendo traer su cuerpo en andas bien adornado, bien ansí como si fuera vivo, a la ciudad del Cusco, cada y cuando que fiestas había, haciendo honrar y respetar su persona a los señores del Cusco y a los demás caciques, bien ansí como si fuera vivo, delante del cual bulto hacía sacrificar e quemar muchas ovejas e corderos, e ropa, e maíz, e coca, e derramar muy mucha chicha, diciendo, que el tal bulto comía, e que era hijo del sol, e que estaba con él en el cielo. E hizo hacer muy muchos bultos, y tantos, cuantos señores habían sucedido desde Manco Capac hasta su padre Viracocha Inca, e ansí hechos, mandó que se hiciesen ciertos escaños de madera muy galanamente labrados y pintados, en las cuales pintaduras fueron pegadas muchas plumas de diversas colores. Y esto ansí hecho, mandó este señor que todos estos bultos fuesen asentados en los escaños juntamente con el de su padre, a los cuales mandó que todos acatasen y reverenciasen como a ídolos, e que ansí, les fuesen hechos sacrificios como a tales. Los cuales fueron puestos en sus casas, y cada y cuando que algunos señores entraban a Do el Inca estaba, hacían acatamiento al sol, y luego a los bultos, y luego entraban a Do el Inca estaba y hacían lo mismo. Para el sacrificio de los cuales bultos señaló y nombró cierta cantidad de llanaconas emamaconas, y dioles tierras para en que sembrasen y cogiesen para el servicio de estos bultos, y ansí mismo señaló muchos ganados para los sacrificios que ansí se le debían hacer, y este servicio de tierras y ganados dio y repartió a cada bulto por sí, y mandó que se tuviese gran cuidado de continuamente, a la noche y a la mañana, de dar de comer y beber a estos bultos y sacrificarlos, para lo cual mandó y señaló que tuviesen cada uno de estos un mayordomo de los tales sirvientes que ansí le señaló, e ansí mismo mandó a estos mayordomos e a cada uno por sí, que luego hiciesen cantares, los cuales cantasen estas mamaconas e llanaconas en los loores de los hechos que cada uno de estos señores en sus días ansí hizo, los cuales cantares ordinariamente todo tiempo que fiestas hubiese cantasen cada servicio de aquellos por su orden y concierto, comenzando primero el tal cantar e historia e lo halos de manco capac, e. que ansí, fuesen diciendo las tales mamaconas e servicio, como los señores habían sucedido hasta allí, y que aquella fuese orden que tuviesen desde allí adelante, para que de aquella manera hubiese memoria de ellos y sus antigüedades, los cuales llanaconas e servicio inca Yupanqui mandó que tuviese en sus casas e pueblos y estancias en los valles y pueblos en torno de la ciudad del Cuzco, y que estos y sus descendientes tuviesen siempre cuidado de servir aquellos bultos, a quien él los había dado e señalado. Todo lo cual fue ansí hecho desde entonces hasta el día de hoy, que lo hacen oculta e secretamente, e algunos público, porque los españoles no entienden lo que es. Y estos tales bultos tienen metidos en horones, que son trojes en que acá se echa el maíz el además comida, y otros en ollas y en tinajas grandes, y en huecos de paredes, y de esta manera no los pueden topar. A los cuales bultos inca Yupanqui mandó, cuando ansí los mandó poner en los escaños, que les fuesen puestas en las cabezas unas diademas de plumas muy galanas, de las cuales colgaban unas orejeras de oro, y esto ansí hecho, mandó que les pusiesen ansí mismo en las frentes, a cada uno de estos bultos, unas patenas de oro, e que siempre estuviesen dos mamaconas mujeres con unas plumas coloradas largas en las manos e atadas unas varas, con las cuales oxeasen las moscas que ansí, en, los bultos se sentasen, el servicio de los cuales e que ansí se hiciese a estos bultos, fuese muy limpio, e que las mamaconas e llanaconas, cada e cuando que delante de estos bultos pareciesen a les servir y reverenciar, e otros cualesquier que fuesen, viniesen muy limpios e bien vestidos, e con toda limpieza e reverencia e acatamiento estuviesen delante de estos tales bultos. E de esta manera, hizo este señor en esto dos cosas, la que hizo que sus pasados fuesen mantenidos y acatados por dioses, e que hubiese memoria de ellos, lo cual hizo porque entendía que lo mismo se haría del después de sus días. Episodio 18 En el cual se contiene como Inca Yupanqui Pachacuti junto los suyos, en la cual junta les mandó que todos se aderezasen con sus armas para cierto día, porque quería ir a buscar tierras e gentes que ganare conquistare sujetar al dominio e servidumbre de la ciudad del Cuzco, e como salió con toda su gente e amigos, e ganó e conquistó muchos pueblos y provincias, e de lo que en la tal jornada le acaeció a él y a sus capitanes. Ya que Inca Yupanqui se vido señor, en la orden y manera que ya la historia os ha contado, e que ya no tenía que entender en edificio de la ciudad, después de se haber holgado con los suyos, mandó que todos los señores de la ciudad del Cuzco e los demás caciques y principales se juntasen en la plaza, los cuales ansí fueron juntos. E siendo allí todos, dijoles, que él tenía noticia en torno de aquella ciudad había mucha y muy gran cantidad de pueblos y provincias, e para él, que tenía fuerzas, que era malvivir con poco, que tenía pensado y ordenado de se partir de aquella ciudad de allí en dos meses, a buscar, adquirir y sujetar los tales pueblos y provincias a la ciudad del Cuzco, e quitar los nombres que cada señorcillo de los tales pueblos e provincias tenían de capac, e que no había de haber sino sólo un capac, y que. Ese lo era él, y que si caso fuese que, andando en la tal conquista, él topase algún señor con quien él probase sus fuerzas y le sujetase, que el holgaría dele servir, de lo cual él no tenía temor, porque el sol, como ya habían, era con él, para la cual jornada tenía necesidad de cien mill hombres de guerra, que para aquellos dos meses se los tuviesen juntos en aquella ciudad del Cuzco, con sus armas y los demás proveimientos que necesario les fuese para la tal jornada. A lo cual le respondieron, que ellos estaban prestos de le dar la tal gente y servir con ella, y que ansimismo harían con sus personas, que le rogaban que consigo los quisiese llevar, e que fuese su voluntad de les dar espacio de tres meses, porque tenían necesidad de tal tiempo para hacerla tal gente. E Pachacuti Inkayupanqui holgó de ello, mandándoles que en sus tierras dejasen todo recaudo de principales e mayordomos, los cuales echasen en el río, cada uno de los orejones del Cuzco, ciertos vasos de chicha, e que ansimismo le diesen los tales orejones otros ciertos vasos de chicha, fingiendo que bebían con las aguas. ¿Por qué habrán de saber, que tienen una costumbre y manera de buena crianza estos señores e todos los demás de toda la tierra, y es, que si un señor o señora va a casa de otro a visitalle o a velle, ha de llevar tras sí, si es señora, un cántaro de chicha, y en llegando a do está aquel señor o señora a quien va a visitar, hace escanciar de su chicha dos vasos, y el uno bebe el tal señor que visita y el otro se bebe el tal señor que la chicha da, y así beben los dos, y lo mismo hace el de la posada, que hace sacar ansimismo otros dos vasos de chicha, y da el uno al que ansí le ha venido a visitar, y el bebe el otro. Y esto hacese entre los que son señores, y esta es la mayor honra que entre ellos se usa, y si esto no se hace cuando se visitan, tiénese por afrentada la persona que ansí va a visitar al otro y esta honra no se le hace de dalle a beber, y excusase de no le ir más a ver, y ansimismo se tiene por afrentado el que da a beber a otro y no lo quiere recibir. Así que, cuando este sacrificio que habéis oído hacen a las aguas, dicen que beben con ellas, que echan un vaso de chicha en el río y el que ansí le echa bebes el otro. He ansimismo mandó Inca Yupanqui que, cuando este sacrificio se hiciese, fuesen dos señores del Cuzco, yendo el uno por una parte del río y el otro por la otra, los cuales llevasen consigo cada uno por sí cada diez indios en los que más quisiese, los cuales indios llevasen unos palos largos en las manos, para que si las tales cosas que fueran sacrificadas en el río se parasen en la agua a vera de los indios, con sus palos las echasen al medio, para que las aguas las llevasen, he que estos señores. Que estos indios llevasen para que echasen al medio del río las tales cosas e sacrificios, fuesen por las veras del río treinta leguas el río abajo, porque en parte ninguna no parasen. Y porque viesen que ya la tierra daba fruto mediante las aguas, mandó que fuesen, en aquel mes que este sacrificio se hiciese, por toda la tierra, e que para aquel día señalado trujesen, de, todas sus tierras toda la más cantidad de comida que en ese tiempo apuntase a sazonar e que se pudiese comer, la cual comida se pusiese en medio de la plaza del Cuzco, e de allí fuese repartida en toda la ciudad, para que el común entendiese que, mediante el sacrificio que ansía las aguas se hacía e. Mediante ellas, la tierra daba frutos de que todos participaban e se sustentaban. La cual fiesta se mandó hacer por este señor en este mes que ya habéis oído, siendo de mediado a la luna llena, y en este mes que ya habéis oído se hiciese, la tal fiesta e sacrificio duraba cuatro días. E al mes de octubre nombró este señor Omar Aimikis. En este mes no constituyó que se hiciese ninguna fiesta en la ciudad, sino fuese la de Oma, en su pueblo, que es legua y media de la ciudad, a los cuales hizo merced y a los ayarmacas, y a los quibios, quizcos, y a los tambos que se pudiesen horadar las orejas, con tal que no se cortasen los cabellos, porque se conociesen que eran súbditos del Cuzco, porque los orejones del, que, eran los señores y los que lo habían de ser en toda la tierra, tenían tusado el cabello y aguzadas las cabezas para arriba, por la cual señala habían de ser conocidos por toda la tierra cada y cuando que del Cuzco saliesen e por ella pasasen. Al mes de noviembre llamó este señor Cantaraikis. En este mes comienza a hacer la chicha que han de beber en el mes de diciembre y enero, do comienza el año, y hacen la fiesta de los orejones, según que la historia os ha contado. A los cuales meses Inca Yupanqui nombró en la manera que ya habéis oído, y diciendo a estos señores que cada mes de estos tenía treinta días, y que el año tenía trescientos y sesenta, y porque andando el tiempo no perdiesen la cuenta de estos meses y los tiempos que había de sembrar y hacer las fiestas, que ya les había dicho que había hecho aquellos Pachaunanchak, que dice relojes, los cuales había hecho en estos diez días que se tardó en no les querer declarar lo que ya habéis oído, los cuales. Relojes es de esta manera, que todas las mañanas e tardes miraba el sol en todos los meses del año mirando los tiempos del sembrar y coger, y ansimismo cuando el sol se ponía, y ansimismo miraba la luna cuando era nueva y llena y menguante, los cuales relojes hacía hacer encima de los cerros más altos a la parte do el sol salía y a la parte donde se pone. Aquí termina bruscamente la copia manuscrita de que me sirvo, y esta sensible circunstancia, sobre privarnos del resto de la suma y narración de los incas, me impide a mí poner en su propio lugar una extensa nota sobre los meses peruanos, pues, poco seguro de haber restituido a sus nombres la forma que tenían en el original, quiero suplir el defecto con la serie comparativa de las variantes con que los hallo escritos en los tratados que he podido consultar. Vaya por consiguiente la nota, ya que no en su sitio, a modo de añadido o apéndice postrero. No todos los autores están conformes en el mes que era cabeza de año, y así, pongo al lado de cada nombre de los doce nuestros, el número ordinal correspondiente en el año de los incas. Juan de Betanzos. Segundo, Enero. Coiquis, Coyaquis. Tercero, Febrero. Zecoyapoccoquis. Cuarto, Marzo. Pachapoccoquis. Quinto, Abril. Airihuakis. Seasto, Mayo. Aimoraikisquilla. Séptimo, Junio. Atunkosquillan. Octavo, Julio. Kauarquis. Noveno, Agosto. Capaxiquis Décimo, septiembre Cituaix Undécimo, octubre Omar Aimiquis Duodécimo, noviembre Cantaraix Primero, diciembre Pucuiki Yaimi, Pucuiki Yaraimi Diego Fernández de Palencia Historia del Perú Octavo, enero Puraopiaix Noveno, febrero Ceacemaix Décimo, marzo Paukaruaraix Paukaruaraix Undécimo, abril Arihuaciz Duodécimo, mayo Aimuraix Primero, junio Aukai Kuski Segundo, julio Chaguaruaix Tercero, agosto Cituaquiz Cuarto, septiembre Puzcoaix Quinto, octubre Cantaraix Aunque Fernández no explica este nombre, viene de Cantaray, una manera de hacer la chicha que se consumía en la gran fiesta de Capac Raimi. Así lo dice el P. Así lo dice el P. Molina Sexto, noviembre Leimequiz, Raimiquiz Séptimo, diciembre Camaiquiz P. Cristóbal de Molina Fábulas y ritos de los Incas Noveno, enero Atún Pucuy Décimo, febrero Pachapuku Undécimo, marzo Paukaruara Duodécimo, abril Airiwai Primero, mayo Aukai Yuski Segundo, junio Kawai Ochawaruai Tercero, julio Morón Pasa o Tarpuikilla Cuarto, agosto Coya Raimi Quinto, septiembre Omak Raimi Sexto, octubre Ayarmaka Raimi Séptimo, noviembre Capac Raimi Octavo, diciembre Kamaiquilla Pejuán de Velasco Historia de Quito Segundo, enero Uchugpucuy o Coyapucuy Tercero, febrero Atún Pucuy Cuarto, marzo Paukaruatay Velasco dice que debe escribirse Huatay y no Huaray, porque según él, este mes ataba la primavera con el resto del año. Pero todos los demás escritores están conformes en que es Huaray, a causa del Huarachicui, o fiesta de los Huaras, pañetes, zaragüeyes o calzoncillos, que en dicho mes se celebraba. Quinto, abril Airiwa Sexto, mayo Aymuray Kuski Séptimo, junio Inti Raimi Noveno, julio Antacitua Noveno, agosto Capacitua Décimo, septiembre Umarraimi Coyarraimi El nombre de Umarraimi lo hace derivar de Uma, cabeza, encabezamiento, suponiendo, sin razón ni prueba alguna, que en ese mes se hacía uno de todo el imperio. Betanzos y el Pemolina convienen en que septiembre se llamaba así por los Homas o Umas, pueblo de los cercanos al Cuzco, cuya fiesta principal, adoptada o consentida por los Incas, se celebraba por aquel tiempo del año, y consistía también en ponerse las waras, bragas o zaragüeyes. Un décimo, octubre Ayarmaca Derívalo de Aya, muerto, y asegura que en él se celebraba la conmemoración de los difuntos, pero viene del nombre de otro pueblo de los alrededores del Cuzco, Ayarmaca, que tenía su fiesta en este mes, la cual estaba en el mismo caso que la de los Omas. El Pemolina lo dice así expresamente. Duodécimo, noviembre Capac Raimi Primero, diciembre Raimi Mariano E. de Rivero y Diego Tschudi Antigüedades peruanas Comienzan estos autores el episodio de los meses peruanos con las siguientes palabras. Seguimos la etimología derivada de la lengua quichua, mas, como hay otra cuyo origen es menos claro, no siendo quichua pero ni perteneciente a otra lengua vecina, hemos creído conveniente citar al fin de cada mes estos nombres particulares. Los cuales, en verdad se ha dicho, son los mismos que da Fernández de Palencia, copiados tan a la letra, que no se salvan muchos de sus evidentes errores de ortografía o de impresión. Por lo demás, en la mayor parte de ellos no hay de extraño a la lengua quichua más que la terminación quisoquiz, sus raíces se descubren en algunos fácilmente y pueden encontrarse, teniendo la práctica que yo no tengo, en los vocabularios de aquel idioma. Más adelante añaden los señores Rivero y Tzchudi que los incas contaban los meses desde el 20, 21 o 22, según el solsticio, hasta el mismo día del mes siguiente, de modo que el mes que llamamos Reimi, incluye 21 días de enero. De aquí el que en los autores que antes copio, por no tomar algunos en cuenta esta circunstancia, se ve a corresponder dos meses de los nuestros inmediatos con uno determinado de los incas, La tabla de los meses según Rivero y Tzchudi, Es como sigue Segundo, enero Uchui Popcoy Puraopia Iquiz Tercero, febrero Atun Popcoy Cacema Iquiz Cuarto, marzo Paukaru Atai, Paukaru Arai Pacar, así, Ruaraquiz Quinto, abril Airiwai Ariwakiz Sexto, mayo Aimurai Aimurai Kiz Séptimo, junio Intiraimi Aukai Kuski Octavo, julio Anta Situa Chawaru Aikiz Noveno, agosto Kapakasitua, yapay Asitua Zituakiz Décimo, septiembre Umurai Mi Umurai Mi Koyarai Mi Puzcoa Iquiz Un décimo, octubre Ayamarca o Ayarmaka Kantara Iquiz En concepto de los señores Rivero y Tzchudi debe ser Ayamarca, de Ayamuerto y Maca, llevar en brazos Duodécimo, noviembre Kapak Raimi Laimex Primero, diciembre Raimi Kamaikiz Fin Kamaikiz 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 Kamaikiz